Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Binding Luke, consigue la plantilla de barba blanca al principio. Autor, Un lindo conejo. Capítulo 246 El único camino para volamar, El bosque oscuro. Tres más. Al escuchar El bosque oscuro, Xufan y Xiaji intercambiaron miradas. Aunque después de ver las malas acciones de la iglesia décimo y la hipocresía de los grandes dioses, tanto Xufan como Xiaji querían deshacerse de estos tipos. Sin embargo, como jugadores vinculados al reino Ian, su principal responsabilidad es, naturalmente, obtener recursos de tierras prohibidas para su propio país. Resuelve la crisis de falta de recursos en Ian Kingdon. Ahora escucha Mirkwod. ¿Cómo podrían ser indiferentes? Sin embargo, es naturalmente imposible para Riyan saber lo que realmente piensan Xufan y Xiaji. Pensó que Xufan solo tenía curiosidad. ¿Por qué un buen bosque se llama Bosque oscuro? Es así, Riyan simplemente comenzó a explicar, está ubicado en el norte de Boromar, conectado con las montañas nubladas en el oeste y el río Lala y en el este, como una barrera natural, separando Boromar y Mokma. Separado. Se puede decir que cubre un área de un bosque bastante grande. En una de las áreas, los árboles son altos y frondosos, y la luz del sol es difícil de penetrar, por lo que forma una escena muy extraña. No hay luz solar en el interior del bosque durante todo el día. Solo algunas de las feroces bestias y plantas que están acostumbradas a la oscuridad sobreviven allí. Sin embargo, también es la ruta más corta a través de Boromar. Riyan reveló todo lo que sabía. ¿Es tan denso que el sol ni siquiera puede penetrarlo? Se preguntó en secreto Xufan. Aunque hay varios bosques en Bluestar, nunca ha oído hablar de lugares como el Bosque Oscuro. Y según la descripción de Riyan. Este bosque es extremadamente amplio y hay al menos 100 especies de árboles que crecen en el Bosque Oscuro. Si puedes derrotar al señor bestia allí, haz que aparezca en el territorio del reino Ian. La naturaleza es algo bueno. ¿Hay alguna bestia poderosa allí? Xufan no pudo evitar preguntar. Y este grupo de personas también terminó su desayuno y se puso en camino hacia Boromar. ¿Una bestia poderosa? Depende de cómo lo definas, le explicó Riyan a Xufan mientras dirigía el camino. Como confidente de la reina, Riyan viaja a menudo entre Boromar y Merkmar. Para la ruta, se puede decir que está familiarizado con el camino. Además, la propia oveja de dos patas tiene una velocidad de viaje extremadamente rápida. Hasta dos días. Llegarán a la frontera de Boromar. ¿Qué quieres decir? Continuó preguntando Xufan. Literalmente significa, señor Xufan, si lo usan como referencia, y mucho menos el Bosque Oscuro, me temo que no hay bestias poderosas en todo el Principado de Bernamar. Riyan se quejó. Incluso un gigante como Kexila fue decapitado por Xufan con una sola espada. No podía imaginar que habría otras bestias en el Principado que serían el oponente de Xufan. Pero vale la pena mencionar que, Riyan parecía estar de buen humor en este momento, porque después de que Xufan matara a Kexila, se devolvió toda la luz espiritual que robó a los residentes. Los habitantes, una vez convertidos en muertos vivientes, recuperaron gradualmente la conciencia. Aunque estaban un poco confusos sobre la situación, lo que sucedió anoche y por qué la iglesia ubicada en el centro de Merkmar fue volada. Porque la mitad de la ciudad de Merkmar, como bautizada por desastres naturales, es extremadamente aterradora. Pero como resultado, cientos de miles de personas sobrevivieron. Nada podría hacer a Riyan más feliz que esto. Y Xufan es sin duda el salvador de todo el Merkmar. En cuanto al cuerpo de Kexila como una montaña de carne, Xufan usó el poder de la fruta temblorosa para enterrarlo directamente en el suelo. Conviértelo en alimento y cría esta tierra. La audiencia en la sala de transmisión en vivo de Django no esperaba que los muertos vivientes que vieron ayer pudieran volver a la vida. Parece que el apestoso pulpo debería haber succionado sus almas, pero no se fusionó por completo. Como resultado, después de ser asesinado por Xufan, todas las almas selladas en el cuerpo de la bestia regresaron a sus cuerpos originales. No esperaba, algo así como el alma fue confirmada por Xuxen de esa manera. Sí, originalmente pensé que cuando una persona muere, está muerta. Ahora parece que puede haber fantasmas. Pero la Tierra Prohibida y la Estrella Azul son completamente dos mundos, ¿verdad? No hay magia ni ningún talento de sangre en la Estrella Azul. Soy el único que piensa que es una lástima por la señorita Lin. Quesira destruyó su cuerpo y no pudo ser revivida. Aunque decenas de miles de personas aún murieron a manos de Quesira, este final ya es muy bueno. Si no fuera por nuestro dios Xuxu, todo Merkmar se reduciría a una ciudad muerta. Xuxu Dios, Dios para siempre. La audiencia en la sala de transmisión en vivo habló mucho. Aunque lamentaron que decenas de miles de personas murieran trágicamente a manos de Quesira, también estaban encantados por los que sobrevivieron. Pero es innegable que, la persona que salvó a estos residentes fue, naturalmente, Xuxu Fan, un jugador en la Zona Prohibida. Y esa sensación de orgullo y orgullo también apareció en los rostros de cada audiencia de Ian Guho. Porque Xuxu Fan es el jugador que representa a su país. En la Zona Prohibida. Riyan, naturalmente, sabía qué tipo de hazaña había hecho Xuxu Fan. Desde el fondo de mi corazón, admiro la personalidad de Xuxu Fan. Puede decir que sabe todo lo que Xuxu Fan quiere saber. Para la gente común como nosotros, de hecho, hay bestias muy poderosas en el Bosque Oscuro. Riyan respondió. Gente común, Xuxu Fan no pudo evitar tener líneas negras en su rostro. Con el manejo de la espada de Riyan, si se coloca en Blue Star, es probable que no haya una segunda persona calificada para luchar contra él. No Xuxu Fan negó con la cabeza, incluso en esta área prohibida. El manejo de la espada de Riyan también es uno de los mejores. No importa cómo lo mires, él no es una persona común. Pero puedes estar seguro de que a menudo hay caravanas y viajeros entre Boromar y Merkmar. Para garantizar la seguridad de la carretera principal, la Iglesia X ha establecido un círculo mágico especial en el Bosque Oscuro. Haz que las bestias feroces del bosque se mantengan automáticamente alejadas de ese camino. Riyan explicó. Después de todo, Boromar y Merkmar pertenecen al mismo país. Si el tráfico es inconveniente. Eso sería ridículo. En cuanto a por qué no elegiste a esas bestias feroces, Riyan hizo una pausa por un momento y luego continuó. En realidad, la Iglesia X también lo ha intentado. Pero ese bosque oscuro parece un poco raro. No importa cuánto se elimine, después de un tiempo, nacerá una nueva bestia poderosa. Después de ir y venir, se lanzó el plan para establecer un círculo mágico. Obviamente es un bosque impenetrable. Sin embargo, nuevas criaturas poderosas nacen cada periodo de tiempo. Xufan no esperaba esto. Al mismo tiempo, Xufan también tomó una decisión. Debo conocer a esta poderosa bestia. Entonces toma el preciado recurso del Dark World. Entonces, un grupo de personas dejó Merkmar de una manera poderosa. Ve al bosque oscuro. Final de este capítulo, capítulo 247, Incendio Forestal Cielo Gris, 4 más, capítulo 247 Cielo Gris, Incendio Forestal, 4 más. Después de unas horas de conducción, Merkmar fue dejado atrás por Xufan y su grupo, y desapareció. Por el contrario, cada vez hay más flores y plantas exóticas. La brisa soplaba. Ni caliente ni seco. Hay bastante sensación de libertad para una salida. Por el contrario, Xi allí, como soldado del reino Ian, ya había desarrollado la capacidad de escuchar en todas las direcciones, y ver todas las direcciones con los ojos. Incluso en la carretera con una visión amplia, sostenía un rifle y estaba alerta a los cambios a su alrededor. Pero esta preocupación es obviamente innecesaria. La loga de las nieves del equipo no solo despertó el talento de la sangre, sino que también se integró perfectamente con el orbe de fuego del zorro fantástico. Aunque el nivel de peligro se ha mantenido en el nivel C, su efectividad de combate no perderá frente a las bestias de nivel C. Para los animales que viven en los bosques. La loga de las nieves es la existencia que no se atreven a provocar. Ninguna bestia feroz se atrevió a subir para provocar a Xufan y otros. Pero justo cuando Xufan estaba pensando en cómo encontrar al señor bestia después de ingresar al bosque oscuro. La mujer Snow Wolf, que había estado pavoneándose todo este tiempo, de repente se volvió extraña. ¡Oh! La loga de las nieves se detuvo y dejó de avanzar, sus ojos se llenaron de vigilancia y dejó escapar gruñidos bajos hacia la ruta que tenía por delante. ¿Qué le pasa a Olo? Reyyan, que iba a la cabeza, no pudo evitar detenerse y preguntó la situación detrás. Ha oído que los rasgos faciales de las bestias feroces son más sensibles que los humanos y pueden escuchar sonidos que los humanos no pueden escuchar. De esta manera, los desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas pueden detectarse con anticipación. Antes de esperar a que la gente de atrás responda a Reyyan, sopla una brisa. Un poco de polvo negro se arremolinaba en el aire, como copos de nieve, balanceándose con el viento. Aterrizó en la punta de la nariz de Lani. ¿Cuál es la situación? Reyyan no pudo evitar sentirse desconcertado. Se puede decir que este camino es el único camino así hay desde Boromar. No sabía cuántas veces había pasado. Pero no importa ese momento, nunca me he encontrado con una situación así. Y es verano ahora. No me va en absoluto. Casi inconscientemente, Reyyan se limpió la punta de la nariz y miró fijamente. No solo no puede sentir el más mínimo frescor, sino que tampoco se siente como nieve blanca. Colórea, toca. Más como hollín en una estufa. Parece que son algunas cenizas. Xufan frunció el ceño ligeramente. Este es un hermoso bosque. ¿Cómo podría haber una gran cantidad de ceniza flotando? De un vistazo, parece que hay mucha nieve flotando. Cubierto de varias flores y árboles. Pronto cuando Xufan y los demás se dieron cuenta de que era la cosa flotante. Estas cenizas aparecen en grandes cantidades. Parece que la inquietud de Olo debería estar relacionada con estas cenizas. Xufan y Xiaji levantó la cabeza ligeramente, mirando al cielo en un ángulo de 45. El cielo azul sin nubes se ha teñido de otra mirada. Es un incendio forestal. Xufan y Xiaji inmediatamente recobraron el sentido y dijeron al unísono. Entonces, ¿qué debo hacer? Los ojos de Carlota se abrieron con sorpresa, como un genio erudito de la familia Nila. Naturalmente, sabía lo que era un incendio forestal. Este es un incendio incontrolable en la naturaleza. Por lo general, causado por cambios en el entorno natural. La razón por la que es difícil de controlar es porque hay madera combustible por todas partes en el bosque. Y el punto de ignición de estas maderas no suele ser muy alto. Mientras la temperatura alta sea superior a 400, un bosque de montaña puede reducirse a cenizas. Lo que es aún más aterrador es la velocidad de propagación de este bosque de montaña, si realmente hay algún incendio por delante. En unos minutos, se extenderá a su lado. Y Carlota tragó nerviosamente, se dio la vuelta y miró hacia atrás. Después de varias horas de marcha, ya estaban en el bosque. Incluso si ahora te das la vuelta y corres a toda velocidad. También es imposible atropellar este incendio forestal. Y después de varias horas de caminata, no tenían mucha energía para seguir corriendo salvajemente. Yis, Rian jadeó, y su rostro se puso tan pálido como el papel. En este momento, no sabía qué hacer. Me temo que ya hay un incendio al nivel de los desastres naturales por delante. A menos que el cielo pueda derramar lluvia y apagar este fuego. De lo contrario, todo el bosque puede estar en llamas. Solo pensando en ello, Rian se estremeció. Sin embargo, cuando todos estaban perdidos, Xufan dijo a la ligera. Continúa. ¿Tú, qué dijiste? Rian se sorprendió, preguntándose seriamente si había escuchado algo mal. ¿Xufan realmente pensó, marchando contra el incendio forestal? ¿No dijiste que este es el camino más corto a volamar? Preguntó Xufan sin responder. Uh, sí, Sirian asintió levemente, indicando que efectivamente era así. Estaba seguro de que no habría una ruta más cercana. Dado que este es el caso, entonces solo tenemos un camino a seguir. Xufan no cambió su rostro, Kela, que se esconde en Merkmar, ya ha hecho un movimiento, y ahora Boromar también puede estar en una coyuntura crítica. No tenemos mucho tiempo que perder. Comienza con el segundo lote de jugadores que ingresan al área prohibida. Los jugadores de otros países abrieron los paquetes de regalo de supervivencia uno tras otro. Y obtuvo varias habilidades de él, dejando la zona de protección de principiantes. Cada vez más jugadores en el área prohibida comenzaron a matar a las bestias señor y ocupar los recursos del área prohibida. Aunque todos pertenecemos a una comunidad de destino de la humanidad, abogando por que los recursos no tengan fronteras, pero, los jugadores prohibidos tienen nacionalidad. Bajo este tipo de conciencia competitiva, además del descanso necesario, porque Xufan perdió el tiempo en vano, e inmediatamente, Xufan simplemente dio un paso adelante y caminó hacia el fuego de la montaña. E inmediatamente después, estaba el jugador Shai. Incluso tú, Rian parpadeó y no pudo evitar quejase. Creo en el juicio de Xufan. Ya que dijo que está bien, está bien, Xiaji interrumpió directamente la pregunta de Rian. Luego rápidamente siguió a Xufan. Después de todo aquellos que ganaron bosques nevados, oasis, agua dulce subterránea, minas de plata subterráneas y vetas subterráneas para Ian Kingdom son jugadores de Xufan. Él es hasta ahora cualquier juicio, determinación. Nada salió mal. Propio que hay que dudar. Mientras el jugador Xufan piense que está bien. Que sea una montaña de espadas y un mar de fuego, y seguramente salvará el día. Propio solo confía en él. Luego vino la loba de nieve hembra. Ya había decidido en su corazón que sin importar el tipo de dificultades y obstáculos que enfrentara, estaba obligado a avanzar y retirarse con Xufan. Incluso si hay un abismo debajo de los pies de Xufan. Siempre y cuando entre. Nunca miraré hacia atrás. SHHH. Pu, Rian no pudo evitar quedarse quieto, pero pronto, sacudió la cabeza con impotencia, con las comisuras de los labios levantadas y una sonrisa irónica surgió. Me sorprendió la confianza absoluta de todos en Xufan. Pero Rian miró hacia atrás por donde había venido. Volvió a mirar la pesada nieve negra que flotaba frente a él. Al final, siguió resueltamente. Si tuviera que tomar una decisión. Él, Rian Basot. Elige caminar con Xufan. Final de este capítulo. Capítulo 248. Una espada rompe el mar de fuego. Cinco más. Capítulo 248. Una espada rompe el mar de fuego. Cinco más. Maldita sea, ¿es tan mala la suerte de Xuxen? Puede esto incluso golpear un incendio en una montaña. Miren, las cenizas que flotan en el aire se están volviendo más y más espesas. Esperen un momento. Creo que puedo ver las llamas a lo lejos, hermanos. Maldita sea, yo también lo vi. Se siente como si todo el cielo estuviera ardiendo en rojo. Xuxen tiene demasiada confianza, ¿no es así? ¿Deberíamos seguir avanzando? Pero, ¿qué podemos hacer si no avanzamos? Con este tipo de fuego, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que podamos alcanzar a Xuxen y los demás. En lugar de simplemente sentarnos y esperar la muerte, ¿qué tal si lo intentamos? Sin embargo, un incendio forestal tan grande producirá una gran cantidad de monóxido de carbono, ¿verdad? Por un momento. Al darse cuenta de que el bosque frente a Xuxen estaba en llamas, la audiencia en la sala de transmisión en vivo no pudo evitar sudar frío. Aunque sabían que Xuxen era poderoso ahora, la escena frente a ellos era sin duda un desastre natural super aterrador. Si algo sale mal, las consecuencias serán desastrosas. En la zona prohibida. Xuxen tomó la delantera y caminó al frente, mientras dejaba ir su conocimiento y arrogancia. Él puede sentir, uno tras otro, bestias feroces, animales, corran como locos, aterrorizados. Quiere escapar de las llamas detrás de él. Y todo el cielo empezó a ponerse gris, y la visibilidad se hizo cada vez peor, como si cayera la noche. Hace que sea difícil reconocer la dirección. Aunque Xiaji y los demás habían decidido ir con Xuxen, se sentían un poco incómodos en sus corazones. Porque adelante, es un desastre natural. Incluso la brisa que los sopla, se ha convertido en una ola de calor. No solo los hizo sentir calor, sino que también les trajo una ligera sensación de asfixia. Al ver esto, Xiaji rápidamente sacó agua fresca y ropa del ring. Sácalo de las tiras de tela, échale agua fresca y cúbrete la boca y la nariz. Y deja que Riyan ordene a las ovejas de dos patas, una para cada una. Por el contrario, Xuxen agitó su mano ligeramente, rechazando la amabilidad de Xiaji. Parece que no le importa el incendio que ocurrió en el bosque de la montaña. Cada paso es pausado y firme. Pero siguiendo al grupo de Xuxen y la carrera de dos vías de Uoi. Innumerables animales salieron corriendo del bosque. Entre ellos, no faltan bestias poderosas. Las indicaciones de varias voces misteriosas sonaron en los oídos de Xuxen y Xiaji una tras otra. Todas son introducciones sobre bestias. Grado y grado de ni siquiera faltan algunas bestias de nivel C. Pero incluso si es una poderosa bestia de nivel C, frente al fuego de la montaña, solo puede correr para salvar su vida a toda prisa. Ni siquiera se atrevieron a enredar demasiado a Xuxen y otros. Evitaron a su equipo uno tras otro y continuaron corriendo hacia adelante. Mirando a las feroces bestias que pasaban junto a él una tras otra. Una premonición ominosa apareció de repente en el corazón de Riyan. Puede asustar a una bestia de este nivel en tal estado. Presumiblemente, el fuego por delante ya es muy exagerado. Pero se convirtieron en los únicos retrógrados en este bosque. Sin saberlo, esas cenizas que flotan constantemente han afectado seriamente la vista de Riyan. No, no puedo, ahora me siento como si estuviera parado en el centro de una tormenta, no puedo ver nada claramente. Como no puedo decir la dirección, no sé dónde estoy. Riyan gritó con ansiedad. En este momento, incluso puede ver que el fuego furioso es como una marea, envolviendo constantemente el bosque. Había un calor abrasador en el aire. Los imponentes árboles se convirtieron en antorchas en un instante. Bañado en un mar de fuego. Lo más aterrador es, la velocidad a la que se propagó el fuego fue como una inundación rompiendo un banco, arrasando miles de millas. El contenido de oxígeno en el aire cae rápidamente. Si si allí no hubiera empapado la tela con agua fresca por adelantado. Me temo que en este momento, definitivamente habla a una gran cantidad de ovejas de dos patas que se desmayarán en el acto. Al ver tal escena, inevitablemente aparecieron algunas dudas del extranjero en la sala de transmisión en vivo de Yanguo. El jugador de Yanguo probablemente tenga demasiada confianza esta vez. Incluso si tiene la fuerza para protegerse, hay más de 200 vidas detrás de él. Este tipo de confianza definitivamente los matará. Jeje, dije que el jugador Yanguo es un hipócrita. De hecho, solo se tiene a sí mismo en su corazón. Vi que los ojos de todas las ovejas de dos piernas estaban llenos de desesperación y miedo. La escena frente a ellos les hizo sentir que sus cueros cabelludos se adormecían. Las piernas se relajan. Parece que ha echado raíces y brotado en el suelo, y no puede moverse en absoluto. No es que no quieran correr. Estaba realmente asustado y estupefacto por la escena frente a mí. No puedo moverme. Esta distancia debería ser casi, los ojos de Xufan se entrecerraron levemente e hizo un gesto de retirarse con una mano, mientras daba un paso adelante. Basado en su conocimiento de los incendios forestales. Aunque este tipo de mar de fuego se propague extremadamente rápido, el rango de fuego no cubrirá todo el bosque de montaña. La razón es muy sencilla. Los tres elementos de la combustión son combustibles, punto de ignición y combustibles. Las tres condiciones son indispensables. Cuando las flores, las plantas y los árboles se reducen a cenizas, falta la condición de combustibles. En otras palabras, detrás de este mar de llamas, debería haber una tierra devastada por la vida. También es el lugar más seguro en las montañas y los bosques hoy en día. Mientras puedas llegar allí, puedes escapar del fuego que está por todo el cielo. Pensando en esto, Xufan acarició suavemente el anillo en su mano, imaginando la aparición de Runeblade en su mente. En un instante. Venga la espada. Fue atrapado por Xufan. Sin embargo en comparación con este mar de llamas, la figura de Xufan es extremadamente pequeña. Como una hormiga parada frente a una casa humana. Llamar Xufan respiró hondo, liberó la energía dominante armada de su brazo y se envolvió alrededor de la hoja rúnica. Luego, sin prisa, levantó la espada rota en su mano por encima de su cabeza. Momento. El aire circundante fue comprimido rápidamente por Xufan, formando una cúpula gris blanca que cubría la hoja rota de Runeblade. Al igual que la influencia de las cenizas, incluso el color de la cubierta de la bola ha cambiado significativamente. E inmediatamente después, cuando el mar de fuego se derramó y estaba a punto de tragarse a Xufan y a otros. Los músculos de sus brazos se tensaron. Frente al creciente mar de fuego, cayó una espada. La cúpula que cubría los pedazos de ceniza se hizo añicos en un instante, sacudiendo el aire frente a ella locamente. Las grietas, grandes y pequeñas, se extendieron rápidamente. Parece crear una barrera invisible. El mar de llamas que llenaba el cielo, se detuvo abruptamente en este momento. Entonces hubo un choque de aire aterrador, corriendo hacia el mar de llamas con una fuerza destructiva. Retumbar. Acompañado de ráfagas de ruido fuerte. El choque de aire translúcido y el mar de llamas chocaron en el acto. El flujo del tiempo parece estar completamente congelado en este momento. El fuego furioso se congeló frente a Xufan. Las cenizas que flotaban en el aire también se solidificaron. Sin embargo próximo segundo. Riyan, Xiaji, Carlota, la loba de las nieves y más de 200 ovejas de dos patas, así como cientos de millones de espectadores en la sala de transmisión en vivo. De repente vi, la escena a la vista está experimentando cambios drásticos. Todo el espacio parecía ser arrastrado locamente por una fuerza majestuosa y se distorsionó. Entonces explotó con una explosión. La onda de choque fue empujada horizontalmente hacia el mar de llamas de manera vertical, como si no hubiera nada en este mundo que pudiera detenerla. Las paredes del mar de llamas de decenas de metros de altura fueron forzadas a los lados por esta fuerza. Luego están las flores, los árboles, las rocas y las bestias en llamas. Todos ellos fueron hechos pedazos por este choque de aire entrecortado en un instante, sin dejar nada atrás. Como la división del mar rojo por Moisés, de un vistazo, un pasaje recto atraviesa el interminable fuego de la montaña. Final de este capítulo, capítulo 249, la tierra temblorosa se inquieta y se levanta de nuevo, seis más, capítulo 249 la tierra temblando. Una ola de altibajos y otra ola de altibajos. Seis más. Xiaji, Reyyan, Carlota, la loba de las nieves y más de 200 ovejas de dos patas tenían los ojos muy abiertos por la sorpresa. La ola de calor cede. Flores y árboles. Animales, bestias. Roca, suelo. Todos desaparecen frente a ellos. Solo quedaba un profundo y ancho barranco. Xufan creó un pasaje a través de las llamas con una espada. Xufan redujo a cenizas todos los objetos inflamables en la superficie con una fuerza destructiva. Aquí no se propagará más fuego. Y el contenido de oxígeno en el aire se está recuperando lentamente. Incluso si quita la tira de tela empapada, ya no se sentirá asfixiado. Xufan, que había hecho todo esto con una poderosa habilidad con la espada, acarició ligeramente a Najie, apuntando sus pensamientos a la hoja rúnica en su mano. E inmediatamente lo recibió. Durante todo el proceso, el rostro de Xufan estuvo tan tranquilo como el agua. No hubo la menor perturbación. Formó un fuerte contraste con el estupefactor Uyan y otros. No te quedes ahí estúpidamente, salgamos de aquí rápido. Al darse cuenta de que Uyan y los demás parecían estar petrificados en el lugar, Xufan volvió la cabeza para recordarles. Después de todo, Xufan ignoró las reacciones de Uyan y los demás y caminó hacia adelante. Grumido. Uyan tragó saliva. Una espada, dividiendo directamente el mar de fuego. Xufan da demasiado miedo, ¿verdad? Esto es un desastre natural. Solo tomó un golpe para dividir todo el mar de llamas en dos. Uyan no pudo evitar mirar a su alrededor. El fuego más cercano estaba a decenas de metros de ellos. Y omitirlos directamente. Pasar por. Toda la escena es extremadamente espectacular. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Uyan nunca lo hubiera creído en su vida. Alguien puede hacerlo con solo habilidad con la espada. Hacer este tipo de cosas. Incluso Xiaji, que siempre había confiado en Xufan, no podía cerrar la boca de oreja a oreja, y su corazón se llenó de una conmoción sin fin. No es que ella no sepa que Xufan es muy fuerte. Ayer en Merkmar, Xufan atravesó el cuerpo de Quexila con una espada. Esta bestia feroz como una montaña de carne fue erradicada. Pero aunque Quexila puede llamarse un coloso, en comparación con el alcance de este mar de llamas, no vale la pena mencionarlo. Si comparas este mar de fuego con un arroyo. Naxila, en el mejor de los casos, es la criatura más grande del arroyo. El pasaje frente a mí tiene al menos mil metros de lago. Xufan probablemente no, hizo todo lo posible cuando se enfrentó a Quexila. Galota no pudo evitar pensar para sí misma. Aunque estaba en coma en ese momento, sus pensamientos estaban muy activos y podía sentir vagamente la batalla entre Xufan y Quexila. Pero no sé por qué, después de ver el corte de Xufan que partió el mar de fuego. No pudo evitar sentir un poco de sospecha en su corazón cuando se enfrentó a Quexila. Xufan mostró el 60% de su fuerza. Por el contrario, la loba de las nieves fue la primera en aceptar la conmoción provocada por la espada de Xufan. Como reconoció a Xufan como su maestro, no podía recordar cuántas veces Xufan lo había sorprendido. Hasta ahora, ha estado entumecido por el shock. De todos modos, el maestro es fuerte e invencible, y el número uno del mundo se acabó. Pensando en ello, la loba de nieve hembra rápidamente dio un paso adelante y persiguió a Xufan. Las ovejas de dos piernas caminando en la parte de atrás. Luego, los ojos de todos se abrieron en estado de shock, y sus mandíbulas estaban tan conmocionadas que parecían estar a punto de caer al suelo. Aunque no sabían por qué Xufan tenía la confianza para caminar hacia el mar de fuego, no creían que Xufan pudiera detener el mar de fuego en sus corazones. Incluso sintió que había perdido la cabeza ante este desastre natural. Bajo el miedo y la desesperación de la muerte. Parecen haber previsto la horrible imagen de ellos mismos siendo quemados vivos. Pero quién sabe, en menos de medio minuto, sintieron que habían regresado al mundo desde el infierno. El nuevo propietario llamado Xufan. Inevitablemente, es demasiado fuerte. Este tipo de poder está mucho más allá de su cognición y comprensión. Tanto es así que en sus corazones, no pudieron evitar sentir una admiración indescriptible por Xufan. Y, piénsalo con cuidado. Entre todos los maestros que han conocido, Xufan es quien mejor los trata. No solo no violaba, sino que jugaba con ellos. Ni siquiera los comió. En cambio, todavía estaba en Merkmar y gastó muchas monedas de plata para comprarles ropa cómoda. Delicioso pan de miel. No solo no es amargo o astringente para beber, sino también un poco de agua dulce y fresca. Estas son cosas que nunca soñaron. Por un momento, los ojos de estas ovejas de dos piernas se enrojecieron. ¿Es realmente una bendición conocer a un maestro como Xufan? Sí. Para estas ovejas de dos patas, un asunto tan pequeño puede hacer que se sientan agradecidas. Uno puede imaginar, la iglesia décimo abusó de ellos y los lastimó. ¡Qué profundo! Al ver las reacciones de estas ovejas de dos piernas, Riyan rápidamente se dio cuenta de esto y sintió un poco de tristeza en su corazón. Pero sintió que no había nada de malo en tal idea. Porque de hecho es un tipo de felicidad conocer a alguien como Xufan. Ya sea para estas ovejitas de dos patas, o para todo el principado deberán amar. Quizás, Xufan es el salvador enviado por el cielo a este mundo para salvar el principado. Riyan no pudo evitar quejarse. Al mismo tiempo la audiencia en la sala de transmisión en vivo de Yanguo también fue testigo de la escena en la que Xufan cortó el mar de fuego al igual que Moisés dividió el mar rojo. Desde su punto de vista, tal imagen es aún más dominante que cuando se enfrentaron a una tormenta de arena. Yis, respira hondo. Me preocupaba si Xuxen jugaría, pero ahora parece que todavía soy demasiado joven. Joder, si tengo esta fuerza, siento que puedo caminar de lado en Blue Star. Ja ja ja, recuerdo que algunas personas se quejaron hace un momento de que nuestro Xuxen es un hipócrita que solo piensa en sí mismo y no le importa la vida o la muerte de las ovejas de dos patas. Ahora lo han abofeteado de nuevo. Entonces, no vengas aquí solo porque no tienes nada que hacer. No es bueno ser cínico. En realidad, no podemos culparlos. Es porque nuestro Xuxen es demasiado fuerte y pervertido. Por un tiempo, la audiencia Nian Kingdom habló mucho. Y esas audiencias extranjeras que cuestionaron a Xuxen parecían haberse vuelto tontas. Ni una palabra. La escena del grupo del programa Yanguo. La anfitriona Xiaoying parpadeó ligeramente con sus hermosos ojos, preguntándose si estaba alucinando. Nuestro concursante Xuxen en realidad cortó un cinturón cortafuegos con una sola espada, da mucho miedo. Exclamó Xiaoying. Sintió que su estado de ánimo en ese momento no podía describirse con palabras. Es realmente aterrador. Cuando algunos países se encuentran con incendios forestales de este nivel, solo pueden optar por evacuar a la multitud y permanecer acostados. El hermano invitado Xia no pudo evitar quejarse. En su opinión, para un incendio forestal de esta envergadura, es necesario contar con mano de obra para detener el fuego. También es extremadamente difícil no hablar de idiotas y sueños. Si Xuxen quisiera apagar el fuego aquí, podría terminar con algunos golpes de espada más. Ciertamente el poder de la espada de Xufan no solo extinguirá el fuego, sino que también matará directamente flores, árboles, rocas y bestias. No queda uno, todos son destruidos. Sin embargo, justo cuando todos estaban conmocionados por el manejo dominante de la espada de Xufan, el suelo bajo los pies de Xufan y su grupo de repente se sacudió violentamente. En realidad, una ola de inquietud, otra ola. Al ver que el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente, Riyan y los demás inmediatamente se pusieron alerta. Sostuvo la daga occidental con una mano, retrocedió una y otra vez, y al mismo tiempo les recordó a las ovejas de dos piernas que se fueran rápidamente. Xi allí tomó el rifle en su mano y usó bombas explosivas para aumentar el poder de las municiones. Aunque su fuerza mental actual no es suficiente para resistir el poder de la bomba explosiva, este es su ataque más fuerte. Kalota apretó con fuerza su bastón con ambas manos, tratando de recordar el conocimiento mágico que Line le había enseñado. Esta vez, ella no tenía la intención de escapar más. Y Xufan, que dejó de lado su conocimiento y arrogancia, sintió que el aliento de la vida se movía bajo sus pies. Es una bestia enorme. Todos tengan cuidado, Xufan volvió a sacar la rune blade del anillo y se lo recordó a todos. Vi que el suelo tembloroso comenzaba a resquebrajarse lentamente, produciendo grietas grandes y pequeñas. Estas grietas se expanden a una velocidad visible a simple vista. Es como si algo se estuviera desprendiendo del suelo. Riyan no pudo evitar empezar a sentirse incómodo. Tras regresar del oasis, todo el Principado de Bernal Mar parecía envuelto en una gran crisis. Primera que será de Merkmar. Y luego está este furioso incendio forestal. Ahora hay bestias feroces mirándolos. Y a juzgar por el diámetro de la grieta, el tipo bajo sus pies es increíble. Auge. Pronto, con un fuerte ruido, las piedras del suelo volaron hacia atrás en todas direcciones. Al mismo tiempo, golpeó a Xufan y a los demás. Naturalmente, no hace falta decir que Xufan no importa en qué tipo de situación se encuentre, puede calmarse rápidamente. Apuntando a las piedras que volaban hacia él, Xufan agarró la runeblad y le hizo una espada. Divida la roca en dos, déjelos pasar junto a él, caiga al suelo y continúe rodando unas cuantas veces antes de detenerse. Aunque el manejo de la espada de Riyan era muy inferior al de Xufan, todavía era muy fácil lidiar con las simples piedras voladoras. Se balancearon varias espadas, y la energía de la espada de color blanco plateado se extendió como ondas, cortando perfectamente la roca voladora en pequeñas piedras. Shai apretó rápidamente el gatillo. Una bala mejorada con el efecto de bala explosiva salió volando y golpeó la piedra voladora a 7 u 8 metros de ella. Auge. La bala explotó en un instante y una nube de fuego se elevó, rompiendo la piedra en pedazos en un instante. Carlota realmente quería usar la magia para resolver la crisis inmediata. Pero incluso como una chica genio, no pudo dominar este tipo de poder en tan poco tiempo. En el momento crítico, fue Xufan quien apareció frente a ella y arrojó la piedra con el puño. Por el contrario, la loba de las nieves no eligió enfrentarse directamente, sino que confió en su propia flexibilidad para esquivar rápidamente la piedra voladora. Entonces todos miraron un lugar al unísono. Una voz misteriosa recordó a Xufan y Xie allí al mismo tiempo. Xufan del país Ian, encontró una criatura prohibida. Nombre. Gusano Ponzi. Nivel peligroso. El nivel B, que vive principalmente en volcanes, es un monstruo esponjoso de cuerpo blando que puede soportar la alta temperatura del magma, con dientes afilados que crecen en su boca, que pueden aplastar fácilmente el metal y creará una explosión. Al mismo tiempo, la información sobre el gusano Ponzi también apareció en la pantalla pública en la sala de transmisión en vivo. Joder, esta cosa también se llama gusano. Es más grande que una pitón gigante. El nuevo al frente. Las criaturas en la tierra prohibida son tan pervertidas, de lo contrario, ¿cómo pueden llamarse bestias feroces? La fuerza ha alcanzado el nivel B, por lo que debería ser una bestia de nivel señor, ¿verdad? Eso significa que mientras se mate a este gusano, Dios Xú puede ocupar todo el bosque. Y puedes conseguir el cofre del tesoro. Aunque hay algunos espectadores nuevos en la sala de transmisión en vivo, la mayoría de los espectadores ya son conductores antiguos. Ya había establecido una comprensión clara de la fuerza de Xufán. El gusano de Ponzi frente a él tiene la piel marrón rojiza cubierta con largos pelos blancos, no tiene globos oculares y tiene dos tentáculos gruesos y duros en la parte superior de su cabeza. La boca tiene la forma de un crisantemo, y los colmillos densamente agrupados se pueden ver claramente en el interior. Desde la inspección visual, este gusano Ponzi debería tener una longitud corporal de casi 30 metros. La parte más gruesa del cuerpo tiene 5 o 6 metros de diámetro. No importa cómo lo mires, este gusano Ponzi es un tipo grande que puede hacer que el cuero cabelludo de las personas se estremezca. Pero si se compara con que Xila, eso es un poco de un gran problema. La escena del grupo del programa Yanguo. La gente común como el anfitrión Xiao Yin y el hermano invitado Kian no tuvieron mucha fluctuación emocional después de ver el gusano Ponzi. No esperaba que el concursante Xufán se encontrara con una bestia feroz tan pronto. A juzgar por su tamaño, este gusano Ponzi debería ser el señor del bosque, ¿verdad? El anfitrión Xiao Yin adivinó y dijo. Aunque el incendio de la montaña en este momento hizo que la gente se sintiera aterrorizada, todo el bosque estaba lleno de vegetación y vitalidad antes de quemarse. Si se puede realizar en el territorio del país Yang. Definitivamente un gran recurso. Debería serlo. Después de todo, el nivel de peligro ha alcanzado el nivel B. El hermano invitado Kian pensó por un momento y dijo. Ahora entiendo por qué el principado de Boromar eligió construir un círculo mágico para hacer retroceder a esas bestias. Estos tipos son realmente fuertes e irrazonables. Sin embargo, para nuestro jugador Xufán, la batalla debería terminar pronto. El hermano invitado Kian dijo con confianza. Chen Bingguan y el director Zhang también asintieron. En su opinión, este gusano Ponzi no era en absoluto el oponente de Xufán. Vi que el gusano Ponzi de repente comenzó a moverse, torció su cuerpo y corrió hacia la niña oveja de dos piernas. Parecer fueron estas chicas indefensas las que atrajeron a este gusano Ponzi de las profundidades del suelo. Vaya, vamos en la dirección equivocada. Riyan reaccionó de repente. Hay todo tipo de bestias feroces en el bosque oscuro. Para que no molesten a los humanos. Los magos de la iglesia décimo construyeron especialmente un gran círculo mágico aquí. Por el contrario, si encuentran gusanos Ponzi aquí, significa que se han desviado de la ruta correcta y segura. Lejos de la protección del gran círculo mágico. Pero Xufán pensó que era mejor así. Porque no quería tomar la ruta correcta y segura en primer lugar. Como jugador ligado a Ian Country. Naturalmente, quería ocupar este bosque de montaña y manifestarlo en el país de Ian. Llegó justo a tiempo. Con voz baja, Xufán agarró la rune blade con una mano y la barrió de un solo golpe. La hoja movió el aire, creando instantáneamente un flujo de aire aterrador, que fue empujado horizontalmente hacia el gusano Ponzi en forma de luno creciente. Y las chicas que fueron atacadas por los gusanos se abrazaron una tras otra. Aunque tienen miedo, tienen miedo. Pero en este momento, todavía eligió confiar en Xufán, el maestro. Si fuera él, definitivamente garantizaría su propia seguridad. Gritar. En un instante, la energía de la espada liberada por Xufán se extendió por dos metros y medio. El abrumador rebaño de gusanos Ponzi. La velocidad fue tan rápida que esta fea bestia no tuvo tiempo de reaccionar. Chocar. Vi que su cuerpo blando fue cortado directamente por este corte feroz, y fue cortado en dos con una espada. Final de este capítulo. Capítulo 251 El clan Mila de Alquimia Química, Ciencia y Magia. 2 más. Capítulo 251 Química. Alquimia. La familia Mila que cultivó tanto la ciencia como la magia. 2 más. El gusano Ponzi no pudo durar una ronda frente a Xufán y fue asesinado en el acto. Sin embargo después de ser cortado en dos por Xufán, el gusano Ponzi no murió en el acto. La parte superior de su cuerpo saltó alto, jugó verde, brotó de la brecha, y su piel de color marrón rojizo comenzó a ponerse amarilla y brillante. Hay grietas grandes y pequeñas en todo el cuerpo, entre las cuales se filtran sustancias similares al magma en la superficie. No es bueno. Xiaji no pudo evitar exclamar. Este tipo va a explotar. Pero incluso con una mala premonición, Xiaji no se atrevió a hacer ningún movimiento. Preocuparse por sus balas, intensificará el estallido de gusanos Ponzi. En el momento crítico, Xufán todavía tenía una vista rápida, agarró su puño con los cinco dedos de su mano izquierda y golpeó el gusano Ponzi que estaba a punto de explotar. Usando la habilidad de la fruta temblorosa, provocó una descarga de aire y la presionó hacia el gusano Ponzi. Como una barrera translúcida, separa directamente los dos lados. Vi que las grietas en el cuerpo del gusano Ponzi se hacían cada vez más grandes, y más y más sustancias de magma se filtraban, y la piel cambiaba de amarillo y brillante a negro rápidamente. Luego se hincha a una velocidad visible a simple vista hasta explotar por completo. Retumbar. La voz era como un trueno. Las llamas se dispararon hacia el cielo, barrieron el polvo del suelo y rodaron hacia arriba, como una nube de hongo que florece en la tierra. El cuerpo del gusano Ponzi se rompió aún más en pedazos en la explosión. Afortunadamente, el choque de aire de Xufán bloqueó esta fuerza. Solo entonces Shai, que estaba muy cerca del gusano Ponzi, Riyan fue arrastrado hacia el centro de la explosión. Grunido. Riyan hizo rodar su garganta y tragó saliva nerviosamente. La escena frente a él le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Afortunadamente, está presente el señor Xufán. Si me encuentro con este gusano, incluso si mi habilidad con la espada puede matar al oponente, seré reemplazado por el límite del oponente. Desde el punto de vista de Riyan, esta nube en forma de hongo frente a él. Suficiente para desgarrar el cuerpo de uno en pedazos del tamaño de un puño en un instante. Pero aunque el choque de aire causado por Xufán bloqueó el poder de la explosión del gusano Ponzi, las dos fuerzas chocaron y aún produjeron un impacto invisible. Como un fuerte viento que pasa, barriendo en todas direcciones. Obligada por Xiaji, Carlota tuvo que retroceder. Un gran trozo de oveja de dos patas fue volcado al suelo. ¿Eh? Xufán miró fijamente la carne desmenuzada en el suelo, frunciendo el seño inevitablemente. Cada vez que se elimine a un señor de las bestias, aparecerá una voz misteriosa. Indica que cierto jugador ha obtenido un cofre del tesoro y ha ocupado recursos preciosos. Pero esta vez, ninguna pista llegó a sus oídos. Pero el cuerpo del gusano Ponzi voló en pedazos nuevamente. Parte del cuerpo se abrió bajo tierra y el fuerte impacto volcó directamente la capa del suelo. Se abrió un pozo circular profundo. Toda la carne picada del gusano Ponzi estuvo expuesta a Xufán y otros. Sin excepción, yacen en la savia verde. Parecía extremadamente repugnante. El conocimiento y el dominio de Xufán no pueden sentir el aliento de vida de este tipo. No importa cómo lo mires, este gusano Ponzi parece muerto. Pensando en esto, Xufán se volvió para mirar a Xiaji. Este último se encontró con la mirada de Xufán, y los dos se miraron, comprendiendo de inmediato las intenciones de Xufán. Entonces Xiaji negó con la cabeza ligeramente. No había indicios de una voz misteriosa sonando en sus oídos. Parece que este gusano Ponzi no es el señor de este bosque. Xufán pensó para sí mismo. Al mismo tiempo un poco sorprendido. Una bestia con un nivel peligroso que puede alcanzar el nivel B ni siquiera puede ser un señor. Entonces, ¿qué tan fuerte es este rey del bosque? Grado B. Grado A. Obviamente está cerca de Boromar, la capital del Principado. Pero una bestia tan aterradora acecha. El bosque oscuro en la boca de Riyan realmente no es un lugar ordinario. Después de ver que Xufán se ocupaba fácilmente del gusano Ponzi, Riyan inmediatamente se sintió aliviado y se quejó casualmente. No esperaba que esto explotara. Si no me equivoco, debería ser que haya una sustancia especial en el cuerpo de este tipo. Una vez que entre en contacto con el aire, producirá una reacción química violenta y provocará una explosión. Analizó Xiegy. Aunque suene un poco fantasioso, es la única explicación que se le ocurre. F. ¿Qué? Dijeron Riyan y Carlota al unísono. Era la primera vez que escuchaban algo así. Es un término técnico de nuestra parte, lo que significa el proceso de reorganizar los átomos para formar nuevas moléculas, pensó Shai por un momento antes de explicar. Tampoco sabía si los nativos de la Tierra Prohibida sabían que eran los átomos y las moléculas. Pero no podía pensar en una forma popular de explicar la definición de química. En resumen, la reacción suele ir acompañada de fenómenos como luminescencia, generación de calor, decoloración y precipitación. Pero lo que Xiegy no esperaba era, cuando intentaba explicar qué era la química. Riyan y Carlota de repente se miraron, como si entendieran algo. Probablemente sé de qué química está hablando la hermana Xiegy. En nuestra área, generalmente se llama alquimia. Aunque Carlota no entiende muy bien los átomos y las moléculas, según la descripción de Shai. Ella sintió que la llamada química debería ser la misma ciencia que la alquimia. Transforma dos cosas diferentes en otro producto. Alquimia. Su fan espetó, inesperadamente, Carlota sabía sobre alquimia. Estrictamente hablando, había un tema llamado alquimia en la edad media de Blue Star. Su objetivo principal es convertir los metales básicos en metales preciosos. Sin embargo, también nacieron ideas poco realistas como hacer una panacea, encontrar la piedra filosofal y humanos artificiales. Sí, asintió Carlota, en realidad, nuestra familia Nila tiene técnicas de alquimia brillantes, que pueden transformar algunos metales en otros metales. Cuando dijo esto, Carlota no pudo evitar mostrar una pizca de orgullo en su rostro. Pero pronto, sus ojos orgullosos se atenuaron de nuevo. Ya sea una excelente tecnología de alquimia o los miembros de su propio clan. La iglesia fue completamente destruida. Al mismo tiempo, la sala de transmisión en vivo de Yanguo parecía haber descubierto un nuevo continente. Déjame ir, no solo la magia, la energía de la espada, sino también la alquimia existen en el área prohibida. Y la alquimia parece ser la primera ciencia descubierta y desarrollada por la familia Nila. También está la tecnología Chaser. La señorita Lin ha confirmado que las personas que la crearon no son otros que los magos de la familia de Nila. Mirándolo de esta manera, todo el clan Nila no es realmente simple. Esto ya es un cultivo dual de tecnología y magia, ¿verdad? Sé bueno si los fantasmas del clan Nila no han sido vengados por los elementos, sino que se han desarrollado. Hasta el día de hoy, tengo miedo de que destruyan toda el área prohibida. Nivel tecnológico, sube un nivel. Por un tiempo, muchos espectadores se sorprendieron por la mente inteligente del clan Nila. Además, también sintió una profunda curiosidad por la familia Nila. Alquimia, magia, cazadores, formas de vida artificiales. Que la familia Nila entienda. ¿Cómo decayó una raza tan poderosa hasta el punto en que solo quedó Carlota? ¿Podría ser, es realmente solo la venganza de los elementos? ¿Realmente no hay otro secreto especial? Final de este capítulo, capítulo 252 El ataque del enjambre de gusanos Ponsi 3 más, capítulo 252 El ataque del enjambre de gusanos Ponsi 3 más Xufan sintió que la desaparición del clan de Nila era solo una venganza elemental insostenible. Si es realmente por la investigación y el desarrollo de Chaser, morirá. Entonces, ¿por qué la iglesia de X considera a la familia Nila como una espina en su costado y una espina en su carne? Pero estos son los sentimientos subjetivos personales de Xufan. ¿En cuanto a cuál era la verdad en ese entonces? No sé. ¿Eh? De repente, el dominador experto de Xufan sintió el aliento de vida nuevamente. Y a juzgar por la situación percibida. El oponente también es un gusano Ponsi. Está justo debajo de donde estoy parado. Y la cantidad, más de uno. ¿Por qué? ¿Qué sucede, señor Xufan? Al notar el cambio en el rostro de Xufan, Riyan de repente tuvo un mal presentimiento. Porque rara vez vio a Xufan mostrar vergüenza. La última vez, Kixi usó a Shai como rehén para amenazar a Xufan. Los gusanos Ponsi están justo debajo de nuestros pies. Xufan respiró hondo y lo miró a través de su percepción inteligente y dominante. Estos gusanos estaban en el suelo a unos 20 metros de ellos. Todos eran del mismo tamaño que el de ahora. El número es denso, hay docenas de ellos, retorciéndose sin parar, tratando de salir del suelo. En fuerza, velocidad, defensa física. Estos gusanos Ponsi son en realidad bastante débiles. Desde el punto de vista de Xufan, tal vez 4 o 5 gusanos Ponsi combinados no puedan vencer a la loba de las nieves, una bestia de nivel C pero son débiles, pero cuando son atacados, explotarán violentamente. Se puede decir que esta habilidad es muy complicada. ¿Qué? Después de saber la verdad, los ojos de Rian se abrieron como los de un toro. Mirando al suelo con incredulidad. Hay más de un gusano Ponsi. Pero docenas de ellos, actúan juntos. Esta es definitivamente una gran crisis. Solo podemos destruirlos a todos aquí, Xufan respiró hondo. Aunque la velocidad de movimiento de estos gusanos Ponsi es muy lenta, son de un tamaño enorme, e incluso con una sola crisálida, pueden moverse una gran distancia. En solo unas pocas respiraciones cortas, acortaron la distancia de 20 metros a 15 metros. Me temo que saldrán corriendo del suelo en menos de medio minuto. En ese momento, no será fácil resolverlos. Entonces, Xufan no tuvo más remedio que agarrar su puño con ambas manos, y dos cubiertas de cúpula blancas aparecieron de la nada, cubriendo su puño. Al ver esto, Xiaji y los demás se retiraron uno tras otro, dejando suficiente espacio para que Xufan ejerciera su fuerza por completo. Entonces sin más preámbulos, Xufan apuntó sus puños al suelo y los aplastó con todas sus fuerzas. La cúpula blanca se hizo añicos en el acto, desencadenando una fuerza de vibración incomparablemente aterradora que se vertió en el suelo. Retumbar. Acompañado por ráfagas de fuertes ruidos, toda la tierra se agrietó a una velocidad visible a simple vista. El poder majestuoso es desenfrenado hacia abajo. La superficie del suelo con un radio de varios kilómetros tembló con el poder derramado por Xufan. Las ovejas de dos piernas cayeron al suelo una tras otra, no porque estuvieran asustadas por la fuerza que lanzó Xufan. Es que no pueden mantenerse firmes en el suelo tembloroso en absoluto. Por un momento, la tierra tiembla y las montañas tiemblan. Xiaji rápidamente se puso en cuclillas en el suelo y abrazó a Carlota. De repente, Riyan sintió una ola debajo de sus pies, lo que provocó que sus piernas perdieran su centro de gravedad. Golpeó directamente al suelo. En toda la escena, solo estaba Xufan, como si sus pies estuvieran firmemente arraigados en el suelo. Mantenerse firme. La audiencia en la sala de transmisión en vivo de Yanguo se sintió aún más sorprendida. Bajo el talento de sangre de Xufan, la tierra se dividió en varios pedazos. Algunos se elevaron alto, mientras que otros se derrumbaron rápidamente y se hundieron. Como la superficie del mar barruida por una tormenta, uno tras otro, altibajos, altibajos. Joder, qué tipo de poder es este, no es demasiado exagerado. Recordé que cuando estaba en la pequeña ciudad de Chetley, el pulpo Rallya murió a causa de un terremoto. En ese momento, pensé que fue la suerte de Xuxen que se encontró con un terremoto. Ahora parece que el terremoto en ese tiempo, tal vez él lo causó. También estuve allí cuando Xufan mató al pulpo Rallya. Pensé que era porque la naturaleza no podía acostumbrarse al comportamiento vicioso de esa bestia, así que ayudé a Xuxen. Entonces, el talento de sangre despierto de Xuxen es en realidad un tipo de vibración. Afecta el entorno circundante a través de fuertes vibraciones, causando choques de aire, terremotos. Por lo que dijiste antes, el talento de la línea de sangre de Xuxen parece ser así. Esto, es demasiado aterrador. Los terremotos son desastres naturales. Durante un rato, todo el público habló mucho. No fue hasta este momento que se dieron cuenta completamente de qué tipo de talento de sangre había despertado Xuxen. Y mi corazón estaba conmocionado. El poder de los desastres naturales que maximiza el poder destructivo. Muchas audiencias extranjeras quedaron conmocionadas y estupefactas. Aunque Xuxen estaba en Merkmar, usó este poder para sacar a Kexila del suelo. Pero era de noche a esa hora. La imagen no es muy clara. Y el dominio experto de Xuxen detectó la posición de cada gusano ponzi. Aunque el tamaño de su cuerpo no podía compararse con el que exila, sus posiciones eran más amplias y dispersas. Para poder solucionar todos estos gusanos sin dejar ni uno. Xuxen no tuvo más remedio que sacudir el terremoto en unos pocos kilómetros. Su escala es varias veces más grande que cuando se trataba de Kexila. Además del día, la imagen en la sala de transmisión en vivo es claramente visible. Por lo tanto, el impacto visual traído a estas audiencias debe ser mayor y más exagerado. Durante el terremoto causado por Xuxen, todos los gusanos ponzi fueron sin excepción. Estaba firmemente aprisionado en la capa de suelo, incapaz de moverse. Entonces el suelo en ambos lados se comprimió y compactó rápidamente bajo la fuerza de la vibración, como palmas anchas, apretando locamente el cuerpo del gusano ponzi. Aunque su nivel de peligrosidad no es bajo, son esencialmente un molusco. Solo hay una capa de pelo largo y blanco en la superficie, ni cornea ni escamas. Bajo la fuerza aplastante del terremoto, estos gusanos ponzi explotaron uno tras otro, salpicando jugo verde. Como una oruga blanca temorosa de la muerte por zapatillas. Desagradable. Afortunadamente, todo esto sucedió bajo tierra. La audiencia en la sala de transmisión en vivo no pudo presenciarlo con sus propios ojos. De lo contrario, estarán absolutamente demasiado enfermos para la cena. Sin embargo, Sufan originalmente pensó que matar gusanos ponzi de esta manera evitaría la reacción química de ciertas sustancias en sus cuerpos. Lo que nunca esperó fue que, en el momento en que mataron a estos gusanos ponzi, todavía tenían una reacción química violenta. Retumbar. En un instante, uno tras otro los gusanos ponzi produjeron un aterrador efecto de explosión en las profundidades del subsuelo, y el rugido de la colisión de un rayo se extendió por el suelo hasta el suelo. Como un estallido de rayos en el cielo despejado. Xi allí y los demás se vieron obligados a abrir la boca y cubrirse los oídos con fuerza. Lo más increíble es, las sucesivas explosiones duraron un minuto completo. Luego, la tierra dentro de unos pocos kilómetros comenzó a hundirse a una velocidad visible a simple vista. Final de este capítulo, capítulo 253, reaparición de ruinas antiguas, 4 más, capítulo 253, reaparición de ruinas antiguas, 4 más. La explosión continua de gusanos ponzi acabó con la mayor parte del suelo en el suelo. El suelo de repente se agrietó y se hundió a una velocidad visible a simple vista. Y se extendió rápidamente en todas las direcciones. Shaggy y los demás no tuvieron la oportunidad de escapar. Por un momento, todos solo pudieron pegarse al suelo. Retumbar. Hubo ráfagas de ruidos fuertes que fueron ensadecedores. El humo y el polvo llenaron el aire. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la vibración aterradora se detuviera. La buena noticia es, al darse cuenta de que la acción estaba mal, Xufan activó directamente el poder de la fruta temblorosa y neutralizó a la fuerza la vibración de la capa de tierra debajo de sus pies. Aparte de caer decenas de metros hacia abajo, nadie resultó herido. El humo que rodeaba a Xufan y los demás se disipó gradualmente. La audiencia del reino Ian en la sala de transmisión en vivo respiró aliviada. Uh, estaba muerto de miedo, pero está bien. No esperaba que toda la tierra se hundiera directamente. ¿Podría ser que el fondo esté vacío? Es muy posible. De lo contrario, incluso si los gusanos pon si explotaran uno tras otro, el suelo no se hundiría tan exageradamente, serían unos 30 o 40 metros. Está bien, la audiencia de Ian Kingdon no pudo evitar sentirse un poco persistente. Una altura tan exagerada es al menos tan alta como una docena de edificios, y si no tienes cuidado, morirás o resultará herido. Especialmente cuando el smog persistía y bloqueaba su vista, se pusieron muy nerviosos por un tiempo. Preocupado por la seguridad de Xieji. Después de todo, con la fuerza de Xufan, no creen que haya una situación repentina que pueda dañar al actual Xufan. En cambio, fue Shai. Aunque provenía de una especialización y se desempeñó extremadamente bien en el área prohibida, después de todo, seguía siendo una persona común. Sin embargo, cuando vieron a Xieji y las ovejas de dos piernas levantarse del suelo sin incidentes, sus preocupaciones desaparecieron de inmediato. Es lo suficientemente emocionante. Ryan respiró hondo y miró hacia el cielo. En este momento, estaban en el fondo del pozo derrumbado. No es una tarea fácil subir desde aquí. Todos bien. Confirmando que estaba sano y salvo, Ryan miró rápidamente a las asustadas ovejas de dos patas. Sin embargo, antes de hacer la pregunta, Xufan ya había confirmado su situación con su conocimiento y arrogancia. Solo estaba asustado, nada grave. Parece que hay algo realmente escondido debajo de este bosque, Xieji y Yu se quitó el polvo del cuerpo y luego miró a su alrededor. Aunque estaban en el fondo del valle, los alrededores no eran tierra, sino paredes rocosas formadas por rocas. De un vistazo, estaba completamente oscuro sin un final a la vista. Aparentemente una cueva subterránea. Parece que después de que Xufan mató a esos gusanos, produjeron una explosión violenta que destruyó la estructura de la capa del suelo. El suelo se depositó hacia abajo, provocando el deslizamiento de tierra, lo que nos llevó a descubrir este lugar. Xieji lo analizó. No esperaba que hubiera un lugar así en el bosque oscuro, Ryan confirmó que la oveja de dos patas estaba a salvo y luego se maravilló del ambiente aquí. No es de extrañar que el suelo bajo nuestros pies se derrumbara de repente, murmuró Xufan para sí mismo. Se sintió extraño. Usé el poder de la fruta temblorosa para causar un terremoto. Pero es a través de la extrusión horizontal y vertical para resolver esos gusanos ponzi. Incluso si se desencadena una explosión en cadena, el suelo no desaparecerá. Pero si existe la existencia de esta cueva subterránea, todo es fácil de explicar. Solo Xufan frunció el seño ligeramente y bajó la pendiente en tres pasos en dos. Luego, agáchese al suelo, estire el brazo derecho y toque suavemente el suelo con los dedos. La mirada dominante que se extendió no notó nada inusual. ¿Qué encontraste? Al darse cuenta de las acciones de Xufan, Xieji preguntó mientras aceleraba su ritmo. Luego vino Carlota, la loga de las nieves, y Riyan. Todos corrieron al lado de Xufan. El suelo aquí es muy plano. Xufan respiró hondo y miró más lejos. Todo el suelo no solo es plano, sino también algo liso. No parece formarse naturalmente. Es más como si hubiera sido pulido a mano. Realmente parece. Carlota escuchó las palabras y observó con atención el suelo. Si solo se formara naturalmente, entonces el camino a la cueva subterránea sería irregular. No aquí en absoluto. Combinado con las antiguas ruinas encontradas en el fondo del lago Crescentantes. Los ojos llorosos de Carlota se abrieron instantáneamente. Miró a su alrededor rápidamente. Un fuerte pensamiento vino a mi mente. ¿Podría ser una ruina antigua aquí también? Exclamó Carlota. ¿Qué? ¿Ruinas antiguas? Aquí. De ninguna manera. Riyan estaba desconcertado. Su suerte no puede ser una coincidencia, ¿verdad? Ya sea que se trate de una ruina antigua o no, creo que es necesario investigar, dijo Xieji allí en voz baja. Aunque todavía no había estado en las ruinas antiguas, cuando estaba en la Estrella Azul, había visto clips de Xufan luchando contra el Caballero de la Espada Rota y el Caballero del Hielo. Tener una comprensión general de las ruinas antiguas. Alto riesgo, altas ganancias. Si realmente hay ruinas antiguas aquí, pero me las perdí. Es realmente una pena. Por otro lado, Xieji sintió que aquí había rastros obvios de pulido artificial. Incluso si no se trata de una ruina antigua, puede haber algunos secretos escondidos aquí. Creo que es muy posible. Xufan se puso de pie y miró a Xieji y a los demás. Es el único jugador que ha encontrado las ruinas antiguas entre todos los jugadores que han entrado en la zona prohibida. A juzgar por las dos experiencias anteriores. Alrededor de las antiguas ruinas, habrá existencias similares a los guardianes. El Caballero de la Espada Rota era el Clan Oscuro en ese momento. El Caballero de Hielo era una serpiente de escamas en ese momento. Ahora tenemos de nuevo el gusano Ponzi. Además, ¿por qué se agregaría la palabra Ponzi frente a estos gusanos en el mensaje del misterio? De todos modos, investiguemos primero. Xufan presentó su propio punto de vista. Según la información actualmente disponible, The Fairle Spionner tiene cuatro caballeros principales, correspondientes a los cuatro elementos de tierra, viento, agua y fuego. Los gusanos Ponzi tienen la capacidad de autodestruirse. Se puede apuntar al fuego entre los cuatro elementos. Aunque esta declaración es un poco exagerada, creo que la posibilidad es bastante alta. Al ver esto, Riyan no tuvo más remedio que relajarse. Bueno, de todos modos no es demasiado tarde. Sin embargo, ¿qué deberían hacer? ¿Quieres una investigación de seguimiento? Riyan volvió a fruncir el ceño. Después de todo, la cueva subterránea no es como el exterior. Se puede decir que básicamente no hay visibilidad aquí. Incluso si la antorcha está encendida, solo puede iluminar un rango muy limitado. Lo más importante es si realmente encontraron las ruinas antiguas, lo más probable es que la batalla sea inevitable. Con tantas ovejas de dos piernas, Riyan se sentía inseguro. Tiene sentido, Xufan asintió, sintiendo que Riyan tenía razón. Después de todo, la vez que conocieron al caballero de hielo, si no fuera por la fuente de la vida, Riyan y Carlota habrían sido más o menos desafortunados. Riyan, entonces tú y Xieji se quedarán y protegerán su seguridad, dijo Xufan lentamente. Final de este capítulo, capítulo 254 Riyan, aunque no puedo entenderlo, pero estoy sorprendido. Cinco más, capítulo 254 Riyan, aunque no puedo entenderlo, estoy sorprendido. Cinco más. Xufan lo pensó y decidió dejar que Riyan y Xieji se quedarán aquí. Mantén a salvo a las ovejas de dos patas. Xieji no tiene opinión sobre esto. Por el contrario, Riyan dudó un poco antes de aceptar. Luego, como si de repente pensara en algo, Xieji acarició suavemente el anillo con los dedos, sacó dos linternas negras y se las entregó a Xufan y Carlota. Como el jugador más fuerte del equipo, Xufan es el único jugador que tiene la fuerza para desafiar las ruinas antiguas. Y Carlota es solo una niña, pero es una de las pocas eruditas talentosas en el área prohibida. Es la única persona en todo el Principado que puede descifrar caracteres antiguos. La exploración de ruinas antiguas es naturalmente indispensable para ella. ¿Qué es esto? Carlota tomó la linterna de manos de Xieji e inclinó la cabeza con duda. Desde que conoció a Xieji, siempre ha podido sacar cosas raras de su mochila. Rifle de francotirador. Pistola ametralladora. Así como también walkie-talkie de mano. Sí. Teniendo en cuenta varias razones, Xieji preparó especialmente un walkie-talkie antes de ingresar al área prohibida. A diferencia de los teléfonos móviles. Incluso si no hay cobertura de señal de red. El intercomunicador también se puede utilizar con normalidad, realizando llamadas uno a uno y uno a muchos. El alcance máximo puede cubrir un radio de 5 kilómetros. Desafortunadamente sin embargo, no sé por qué. El walkie-talkie profesional que lleva Xieji no se puede usar normalmente en el área prohibida. Después de abrir, solo se puede escuchar la voz de Silla, Silla. No hay manera de hablar en absoluto. Tuve que rendirme. Esta es una herramienta de iluminación, explicó Shai y demostró cómo usarla a Carlota Exufan. A diferencia de las linternas domésticas. Las diversas herramientas que llevaba Xieji eran todas cosas de nivel profesional. Por ejemplo, la cosa en su mano usa diodos emisores de luz como fuente de luz, y la carcasa está hecha de aleación de aluminio. Tiene las ventajas de ahorro de energía y durabilidad, fuerte brillo y largo alcance. Los engranajes se dividen en poca luz, luz fuerte y flash. Puede cegar temporalmente al enemigo a través de la irradiación. Bofetada. Xieji encendió la linterna y apuntó hacia adelante. A decenas de metros de distancia, era tan brillante como el día. Incluso la grava en el suelo se puede ver claramente. Cuando Carlota y Rian vieron esto, sus ojos se abrieron de sorpresa y se asombraron una y otra vez. De verdad, es increíble. Es la primera vez que veo este tipo de cosas cuando soy tan viejo. Los ojos de Rian miraron alrededor. E inmediatamente, hubo la sensación de que la magia de la fuente de luz era débil. Si bien Carlota tenía una gran curiosidad, no pudo evitar sentirse un poco complicada. Una vez le preguntó a Xieji. Todas las herramientas que usa son de allí. Según la respuesta de Xieji, las herramientas que usó fueron todas productos de la tecnología. Algo desarrollado en base a las matemáticas, la física y la química. Por un momento, que Carlota no pueda evitar llenarse de curiosidad por las matemáticas, la física, la química y otras materias. Vi a Carlota sosteniendo la linterna con ambas manos y sosteniéndola contra su pecho, como si no pudiera dejarla. Cambio entre tres marchas diferentes. Vale la pena mencionar que en cuanto al tema del poder, Xieji no estaba preocupado. Por un lado, trajo pilas. Por otro lado, una tercera tanda de jugadores ingresará al área restringida en unos días. En ese momento, los suministros se pueden reponer. Sí. El Ian Kingdom de hoy no solo se ha convertido en un equipo de operaciones especiales, sino también en un grupo de programas en la sala de transmisión en vivo. También se estableció un equipo de apoyo logístico. Transporta un flujo constante de suministros a varias ciudades del reino Ian. En caso de necesidad. Si no encuentro las ruinas antiguas en una hora, regresaré aquí. Después de que todo estuvo listo, Xieji dejó atrás a la loga de las nieves. Que mantenga a Shai a salvo. Cuando es necesario, se da prioridad a la seguridad de Shai. Por supuesto, Xieji le dijo en secreto este punto a la loga de las nieves. No importa cómo lo digas, Xieji es el jugador vinculado a Ian Guho. En caso de que tenga algún problema, desperdiciaré un anillo y la habilidad bomba explosiva en vano. Como resultado, otros 10 millones de personas en el reino Ian morirán. Si tienes que elegir. Entre Galien, la oveja de dos piernas, y Shai. Elegiría lo último sin dudarlo. Después de todo, Xufan no es un santo. Se preocupa más por el reino Ian que por toda la tierra prohibida. De esta forma, Xufan y Carlota eligieron una dirección al azar y se pusieron en marcha. Pronto, los dos desaparecieron de la vista de Xieji. Toda la cueva subterránea no solo es oscura. Y, silencio de muerte. Siempre siento que hay un sentimiento sombrío y frío. Aquí Rian miró a su alrededor y no pudo evitar quejarse. Sin embargo, secretamente tomó una decisión. Como caballero del Principado de Bernarmar, la protegeré, señorita Shai. La comisura de la boca de Rian se elevó y dijo con firmeza. Porque podía sentir que Xufan se preocupaba mucho por Xieji. Por el contrario, era la loba de nieve hembra. Después de que Xufan se fue, Usmeoy encontró al azar un lugar que parecía limpio. Se acostó a cuatro patas y cerró los ojos. Comenzó a recargar sus baterías. Bueno, muchas gracias, Xieji respondió suavemente a la amabilidad de Rian, pero sus manos no estaban ociosas. Cuando estaba descansando cerca de la ciudad de Merkmar, había sufrido de que será una vez. No quería pisar el mismo hoyo por segunda vez. Entonces para evitar que ataquen más bestias feroces. Xieji simplemente sacó del ring bombas a control remoto, minas terrestres y drones que funcionan con energía solar. Rian se quedó desconcertado por un tiempo. Esto, ¿qué son estas cosas? Rian miró fijamente estas cosas extrañas y oscuras, y se sorprendió mucho. Esto se llama mina de rayos. Puedes entenderlo como una bomba especial que está bajo presión. Xieji estaba preocupado de que Rian no lo entendiera, por lo que simplemente cambió sus palabras. Una vez que alguien lo pise, explotará. En cuanto a esto, puedes detectar la situación en el terreno. Dijera lo que dijera Shai, no importaba cómo reaccionara Rian. Al principio, las minas estaban dispuestas en todas las direcciones de la cueva subterránea. Se plantó otra bomba de control remoto. Finalmente, encienda el dron solar y déjelo volar de regreso al suelo. Y fotografiar el estado del bosque. Todo el proceso se hizo de una sola vez. Saca a relucir la vigilancia de un soldado al máximo. Después de ver la actuación de Xieji, toda la audiencia que miraba en la sala de transmisión en vivo comenzó una discusión frenética. Ja 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 ja, la aparición invisible de Rian es muy graciosa. Pero cuando vimos magia, no nos veíamos así. El hermano mayor no dice el segundo hermano, ja ja. No hables de Rian, de hecho, nunca había visto algo tan avanzado, buen chico. La imagen capturada por ese dron es demasiado alta definición, ¿verdad? Tiene un efecto 4K. La señorita Xieji es originaria de una clase profesional y es una jugadora en el área prohibida. Los materiales que ella puede llevar al área prohibida son al menos de nivel T1, si no T0. Los fanáticos del ejército están extasiados, esta vez tendrán suerte, ¿qué diablos es esa mina de rayos M173? Me encanta esta belleza. Oye, mira las imágenes capturadas por el dron. Ya que Xieji está usando el dron más avanzado. Las imágenes capturadas son excepcionalmente claras. Para que la audiencia en la sala de transmisión en vivo pueda ver claramente la imagen de arriba a través de la pantalla. Yo vi, en la Tierra Negra, donde todo fue reducido a cenizas por el mar de fuego, se movía una procesión en armadura. Parecía que estaba buscando algo. ¿Aubertan, estás seguro de que puedes encontrar esa ruina con este método? Un caballero con armadura no pudo evitar quejarse. Por supuesto, el fuego ahora no solo quemó el bosque, sino que también destruyó el gran círculo mágico aquí. Esos guardianes de las ruinas sintieron el fuego y definitivamente atacarían a los seres vivos frenéticamente. En ese momento, podremos determinar la entrada a las ruinas. Eso está sacando a la serpiente de su agujero, Charlie. Final de este capítulo, capítulo 255 reingresando a las ruinas antiguas, 6 más, capítulo 255 regresando a las antiguas ruinas, 6 más. Carlota miró la linterna que Xiaji le dio con sus grandes ojos oscuros y claros, y no pudo dejarla, obviamente estaba muy feliz, como si tuviera el mundo entero. E inmediatamente, sintió mucha curiosidad sobre el país que mencionó Xufan. No solo no hay rey, sino que el pueblo es el amo del país. Y hay varias tecnologías. Especialmente esta pequeña linterna. Mano de obra fina, tacto sedoso. Esta cosa llamada linterna debería ser escrita por un maestro artesano, ¿verdad? Debe ser caro, ¿verdad? En opinión de Carlota, el precio de esta linterna no debería ser inferior al de la Gemma Iken. Si no hubiera sido por la insistencia repetida de Xufan, no habría rey en su país. Tampoco hay familia real. Sintió que Xiaji debería ser una princesa elegante y noble. Ah, esto, Xufan no pudo evitar estar un poco estupefacto. Aunque este tipo de linterna profesional es raro en Bluestar, es esencialmente una herramienta producida en masa en la fábrica. Espere unos años más para que la tecnología se actualice. Este lote de linternas estará abierto para uso civil. Se estima que puede obtener uno por menos de unas pocas decenas de dólares. Por supuesto, Xufan tampoco es un fanático de los militares. En cuanto a cuán valiosa es esta cosa, él no lo sabe. Los antecedentes de Xiaji son realmente inusuales, dijo Xufan. Era la primera vez que veía a Carlota mostrando una expresión tan feliz. Pero el ambiente alegre de los dos se interrumpió rápidamente. No es que el dominante Xufan, que ha estado dejando ir su conocimiento, perciba algún soplo de vida. Pero, la fuente de luz que iluminaba el camino de repente desapareció. Xufan frunció el ceño levemente, pensando que había algo mal con la linterna. Sin embargo, cuando mueve la luz a sus pies, la fuente de luz es brillante y claramente visible. Entonces Xufan presionó el engranaje de la luz fuerte nuevamente y continuó iluminando el frente. El resultado sigue siendo el mismo, la fuente de luz emitida por el diodo es como si fuera succionada por un agujero negro. Desapareció sin dejar rastro. Así que se ajustó a la marcha más alta de la luz estroboscópica. El resultado sigue siendo el mismo. Al ver esto, Carlota a un lado siguió la acción de Xufan y apuntó la luz de su linterna hacia adelante. Extrañeza Carlota no pudo evitar murmurar, y luego movió lentamente la fuente de luz, midiendo el rango aproximado que se tragaría la luz. Hasta el suelo y hasta el techo de la cueva. El ancho es de unos 5 o 6 metros. Puede absorber la fuente de luz de la linterna. De hecho, la función de la linterna es irradiar la luz y usar los principios de reflexión y refracción para que las personas vean claramente la escena en la oscuridad. Así que básicamente está confirmado. Absorbe la luz sin importar lo que esté frente a él. Haz que ya no se refracte, que refleje. ¿Es la entrada de las ruinas antiguas? Xufan respiró hondo. En la entrada de cada ruina antigua, hay una película protectora similar a un encantamiento. Cuando el jugador entre en las ruinas antiguas, habrá un aviso de una voz misteriosa. Al principio, solo tenía la idea de probarlo, pero inesperadamente, lo encontré aquí. Xufan aceleró el paso mientras hablaba. Otra ruina antigua Carlota se sonrojó de emoción y trotó cerca de Xufan. La audiencia en la sala de transmisión en vivo de Yanguo también se puso nerviosa. Aunque todos los días llegan nuevos espectadores, la misteriosa Tierra Prohibida ha llegado a este mundo durante nueve días. Pocas personas saben nada sobre el área prohibida. Incluso aquellos que no tienen tiempo para ver la transmisión en vivo debido al trabajo, la escuela, etc., verán algunos momentos destacados editados por Apen la estación B en su tiempo libre. En la batalla entre Xufan y Isegnictades, la cantidad de transmisiones se ha mantenido alta hasta hoy. Y Aides es la criatura en las ruinas antiguas. Joder, no es tan fácil encontrar la entrada a las antiguas ruinas, ¿verdad? La suerte de Xuxen es simplemente suerte. Encontró las ruinas antiguas tan casualmente. Solo se puede decir que si sobrevives a una catástrofe, tendrás futuras bendiciones. Por cierto, las ruinas antiguas esta vez también deberían ser los caballeros de los pioneros intrépidos. Conocí tanto al caballero del viento como el caballero del hielo. Este debe ser el caballero del fuego o el caballero de la tierra. Ah, me siento tan nerviosa. Para ser honesto, no creo que haya sido un error de Xuxen. Acabo de llegar de la sala de transmisión en vivo de la señorita Xiaji, y el dron que lanzó capturó la conversación de un grupo de caballeros. Según lo que dijeron, el incendio de la montaña que Xuxen y los demás acaban de encontrar no fue un desastre natural, sino un desastre provocado por el hombre. Esos caballeros lo prendieron fuego deliberadamente para encontrar ruinas antiguas. Su propósito es destruir el gran círculo mágico y enojar a los guardianes de las antiguas ruinas. También acabo de llegar de la sala de transmisión en vivo, ¿no? Dos, y todo mi cuerpo iba a explotar. Esos tipos prendieron fuego a la montaña solo para encontrar la entrada de una ruina antigua. Hay una sensación de sustitución. Maldita sea, nuestros recursos son tan escasos que tenemos que devolver las tierras de cultivo a los bosques. Es bueno que estos muchachos inicien un gran incendio de inmediato, y cuántas personas murieron trágicamente. Sí, casi mata a nuestro concursante. Bueno, parece que después de abandonar el área de protección de novatos, algunos jugadores fueron teletransportados a ese bosque y luego murieron quemados. Durante un rato, todo el público habló mucho. Mucha gente estaba aún más preocupada por la condición de Xi allí. Porque el objetivo de esos caballeros son las ruinas antiguas en el Bosque Oscuro. Es posible encontrar el pozo profundo donde se esconde Shaggy en cualquier momento. Y el primer lote de concursantes en el país de protección ambiental fue teletransportado a las cercanías del Bosque Oscuro después de abrir el paquete de supervivencia. Por casualidad me encontré con este incendio forestal. Aunque hizo todo lo posible, no pudo escapar del mar de fuego y al final fue quemado vivo. Horrible. Junto con el funeral, hay 10 millones de ciudadanos del país de protección ambiental. Después de enterarse de la verdad, muchos espectadores de Environmental Protection Nation corrieron a la sala de transmisión en vivo de Ian Nation, con la esperanza de que el concursante Xufan los vengara. Destruye a esos villanos que prendieron fuego. Pronto, la noticia fue empujada a la búsqueda en caliente. Debemos saber que la actual estrella azul se encuentra en una crisis de falta de recursos. Cuando pensaron que las llamas que se extendían miles de kilómetros fueron causadas por desastres provocados por el hombre, no pudieron contener el resentimiento en sus corazones. Pero Xufan, naturalmente, no sabía nada sobre la situación en Bluestar. Caminó al lado de Carlota, acercándose rápidamente a la posición donde podía absorber la fuente de luz. Después de sentir una película protectora frente a él, Xufan intervino directamente. Sentir no es diferente de otras ruinas antiguas. Y cuando Xufan entró en las ruinas antiguas, volvió a escuchar una voz familiar. Advertir. 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 Xufan de Ian Country ingresa a las ruinas antiguas en el área prohibida. Pista 1. Las ruinas antiguas generalmente están aisladas por barreras. En el área prohibida, hay muchas de esas ruinas, y también hay ruinas antiguas reales entre ellas. Consejo 2. Si eres débil, regresa de la misma manera. Cuenta regresiva. 00, 59. Efectivamente, las ruinas antiguas. Las comisuras de la boca de Xufan se levantaron, sus cejas brillando de alegría. Final de este capítulo. Capítulo 256. Carlota que tenía miedo de llorar. 7 más. Capítulo 256. Carlota asustada. 7 más. Debería sentir la barrera transparente, dijo Xufan en voz baja. Después de todo, solo los jugadores como ellos pueden escuchar el aviso de la misteriosa voz. Entonces Xufan hizo esta pregunta a propósito. HMM Carlota sintió vigorosamente, apretó sus manos desnudas y tragó en secreto. Decir que no estoy nervioso. Debe ser falso. La última vez que conocí a Ides, la caballero del hielo, casi muere congelada en las antiguas ruinas. Gracias por descubrir primero la fuente de la vida. Solo entonces salvó su vida. Así que ahora, incluso si está al lado de Xufan, todavía se siente un poco débil. Pero Carlota también fue muy clara en su corazón. Soy el único del equipo que puede descifrar caracteres antiguos. Incluso si esta antigua ruina es el doble de peligrosa. Yo tampoco puedo retroceder. Porque ella no quiere ser una carga y una carga en el equipo. Ella también quiere volverse fuerte y luego usar su poder para proteger a los demás. No te preocupes, te protegeré. Xufan notó los cambios de humor de Carlota con una mirada dominante, por lo que le dio unas palmaditas en la cabeza antes de dar un paso adelante. Adéntrate en esta antigua ruina. Al escuchar las palabras de Xufan y mirar su espalda, una sensación de seguridad surgió de inmediato en el corazón de Carlota. Ella se sonrojó y asintió con fuerza, y lo siguió rápidamente. Fue la existencia de Xufan lo que le dio una gran sensación de seguridad. Que tenga el coraje suficiente para enfrentar el peligro desconocido y enfrentar la sangre que gotea. Pronto, los dos caminaron uno al lado del otro en las antiguas ruinas. Y el espacio aquí es más grande que cualquier ruina encontrada antes. Xufan miró a su alrededor, pero no pudo ver el borde en absoluto. Además, una niebla gris muy extraña rodea aquí. Puede absorber mucha luz. Tanto es así que Xufan solo podía ver claramente un camino a seguir. El efecto de estas nieblas grises es más como guiar mi dirección para que no me desvíe de la pista. Xufan analizó la situación de las ruinas antiguas. Sin embargo, en este momento, Carlota, que había estado caminando junto a Xufan, se detuvo de repente. Su rostro estaba pálido, sus grandes ojos llorosos estaban abiertos de par en par, y parecía sorprendida y desconcertada. Yo en realidad, ya no puedo sentir la existencia de la señorita Lin. ¿Cómo va esto? Los labios rosados de Carlota temblaron, tomó aliento, puso la linterna en su bolsillo y levantó el bastón con incrustaciones de gemas ahí que en el alto con ambas manos. Lin, señorita Lin, ¿estás ahí? No responde. Después de que Xufan notó el comportamiento de Carlota, no pudo evitar levantar las cejas. Lin dijo que le tendría miedo al sol como un no muerto. No solo aparece en la oscuridad. Así que mientras no haya luz solar, Carlota puede convocarla para que aparezca. Pero ahora, sin importar qué método intentar Carlota, no hubo respuesta durante mucho tiempo. Y entrar en un evento tan grande como las ruinas antiguas. Con el personaje de Lin, no debería ser una broma de tan bajo nivel. O bien, Lin desapareció por completo del cuerpo de Carlota. O bien, fue aislado por alguna razón especial. Ella no puede aparecer aquí. Podría ser, de repente, Xufan pareció darse cuenta de algo. Carlota, ¿todavía recuerdas la magia básica que te enseñó la señorita Lin? Dijo Xufan en voz baja. ¿Qué quieres decir? Carlota entendió de inmediato, apretó el bastón con ambas manos y murmuró palabras. Pero esta vez, Carlota no pudo sentir la presencia de ningún elemento. Sin mencionar la liberación de la magia básica que Lin le enseñó. No, no. Carlota se mordió el labio inferior y sacudió la cabeza. No es exagerado decir que la señorita Lin enseñó magia con ella. Ahora es la carta oculta de Carlota. Como resultado, y mucho menos usarlo. Simplemente no puedo sentirlo. Esta situación inusual la hizo sentirse muy nerviosa. Xufan, con voz temblorosa, Carlota levantó su mano rosada y señaló a uno de ellos, La niebla negra se está acercando a nosotros. Resultó que había una niebla negra a 7 u 8 metros de ellos. En algún momento, la distancia se acortó a la mitad. Y después de acercarse, Carlota se dio cuenta. Esos grupos de niebla negra parecían rostros humanos distorsionados y dolorosos. La boca en forma de Odesandachen parece estar llorando algo. Una imagen tan extraña hizo sudar las palmas nerviosas de Carlota. Y la misma voz sonaba en sus oídos, mente y corazón. El mismo contenido. Correr. Fuera de aquí rápido. Es peligroso aquí. Una sensación de miedo creció gradualmente en el corazón de Carlota. No pudo evitar agarrar la mano de Xufan. Esta escena repentina hizo que Xufan se sintiera perdido. ¿Cuál es la situación? La niebla negra se unió. Cuando esto pasó, Xufan frunció el ceño, observando los cambios a su alrededor. La niebla negra que se avecinaba todavía no se mantenía a una distancia de 7 u 8 metros de ellos. Armado y dominante, Xufan murmuró para sí mismo y lanzó un flujo de aire negro de su muñeca, envolviéndose alrededor de su puño en un instante. El dominio del color armado no se ha visto afectado. No solo eso, también usó deliberadamente el poder de la fruta temblorosa. Comprimir el aire circundante. Forma una cúpula blanca translúcida. Sus habilidades no se vieron afectadas de ninguna manera. Tú, no puedes ver. La voz de Carlota se hizo cada vez más temblorosa. Porque la niebla negra que parece un rostro humano se desplaza poco a poco desde todas las direcciones. Y en la niebla negra, brazos delgados comenzaron a aparecer débilmente, como si estuvieran cubiertos por una película delgada. Quiere alisarse pero no puede. Pronto la distancia entre Black Mist y Carlota se redujo a la mitad nuevamente. Hay menos de 2 metros entre los dos lados. Esos brazos que estaban tratando de estirarse lucharon por agarrarla. E inmediatamente después, era un sonido de hormigueo. Ecos en toda la cueva subterránea. Aunque Carlota es una becaria talentosa de la familia Nila, en el análisis final, es solo una niña de 12 años. ¿Alguna vez has visto una situación así? Las cuencas de sus ojos estaban rojas e hinchadas, y las lágrimas no paraban de arremolinarse en sus ojos, y luego lágrimas calientes corrían por sus mejillas como perlas rotas. Gradualmente, finas gotas de sudor brotaron de su frente, su respiración se hizo más corta y su corazón latía más rápido. Una sensación de crisis de muerte se extendió desde su mente. Calma. La premonición de Xufan estaba equivocada, y rápidamente se puso en cuclillas. De lo que puede estar seguro es, la niebla negra todavía se mantenía a una distancia de 7 u 8 metros de ellos. El dominador sabio que desplegué no sintió el aliento de vida ni las fluctuaciones emocionales. Lo que vio Carlota. Todo se debe a que se está asustando a sí misma y, en este momento, debe mantener la calma. Pero cuando Xufan sostuvo el puño de Carlota en su palma. Una palma que sobresalía de la niebla negra presionó el hombro de Carlota. En un instante, los ojos de Carlota se abrieron y sintió como si un enorme bloque de hielo estuviera presionando sus hombros. Luego la segunda mano, la tercera mano, se extendieron detrás de ella uno tras otro, envolviéndose fuertemente alrededor de sus hombros, brazos y pantorrillas como cadenas. La extraña voz que resonaba en los oídos de Carlota se hizo más fuerte y más clara. Coopera con esas manos que la sujetan con fuerza y no quieren soltarla. Se le puso el pelo de punta, le dolía la nariz, pero no podía emitir ningún sonido. Por un momento, el rostro de Carlota estaba tan pálido como el papel, sus labios se volvieron azules y morados, y sus pupilas azul oscuro se volvieron turbias y blancas. Lo más extraño fue que una niebla negra como la que la rodeaba comenzó a salir flotando de su cuerpo. Hace tanto frío, Xufan, que apretó firmemente el puño de Carlota, sintió que su mano era como un bloque de hielo a menos 40 grados. Empuje el libro de un amigo. A partir de la Universidad de Xiuxian, autor Jiangbei Wotongsu. Introducción. Con el trasfondo del renacimiento de Laura Urbana, el director de Xiuxian es experto en literatura. El protagonista hereda una universidad de cultivo de inmortales y se vuelve más fuerte al enseñar a los estudiantes a cultivar inmortales. El propietario del libro sigue a la multitud, y cada estudiante tiene su propia historia y línea de crecimiento. La caracterización es muy buena y más de 200 capítulos son lo suficientemente gordos como para matar. Final de este capítulo, capítulo 257 La extraña niebla negra Carlota desaparece, parte 1, capítulo 257 Carlota desapareció en la extraña niebla negra. Un más. Ayúdame, la voz suave de Carlota fue acompañada por un leve grito, sus ojos parecían estar golpeados por el sueño, y los párpados se cerraron lentamente. E inmediatamente después, el cuerpo de Carlota se convirtió directamente en una nube de niebla negra, dejando solo un bastón frente a Xufan, que cayó al suelo. Bofetada. La voz es apagada y fuerte. Xufan no pudo evitar abrir mucho los ojos, y apretó su mano derecha con fuerza, tratando de hacer retroceder a Carlota. El resultado fue atrapado vacío. Vi una nube de niebla negra que se alejaba rápidamente frente a Ape y rápidamente se fusionó con la niebla negra que lo rodeaba. Todo volvió a la calma. El ambiente se volvió extraño. Hubo un silencio de muerte. Xufan podía escuchar incluso su leve respiración. La sala de transmisión en vivo de Yanguo explotó aún más. Nadie pensó que Carlota desaparecería repentinamente. ¿Dónde están las Carlotas? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo sientes que las antiguas ruinas están llenas de rarezas? Nuestro Xuxen no debería estar en peligro, ¿verdad? ¿Alguien puede explicar qué está pasando? De repente, la audiencia Nian Kingdom habló mucho, y de repente tuvo una premonición siniestra. Después de que Xufan entró en las ruinas antiguas esta vez, pudieron sentir una sensación de depresión. Especialmente la niebla negra que rodea a Xufan. Hace que la gente se sienta extremadamente incómoda. ¿Carlota? Xufan frunció el seño ligeramente y llamó a Carlota para que respondiera. No hubo respuesta. Incluso la mirada dominante que se extendió no pudo sentir la posición de Carlota. Calma. Xufan rodó la garganta y recogió el bastón del suelo. En este momento, más no puede entrar en pánico. De lo contrario, solo empeorará la situación. Xufan pensó para sí mismo y notó al mismo tiempo, en el momento en que Carlota desapareció, la niebla negra, que estaba a siete u ocho metros de él, pareció avanzar. La distancia se acortó en aproximadamente un metro. Pero en este momento, la niebla negra pareció retirarse. Carlota no pudo percibir la existencia de la señorita Lynn al principio. Y entonces ya no puedo usar magia. Los ojos de Xufan estaban ligeramente fijos, mirando la niebla negra frente a él, y su cerebro recordaba cada detalle. Sintió que la desaparición de Carlota debería estar directamente relacionada con la niebla negra. ¿Será que después de pensarlo detenidamente, los ojos de Xufan se iluminaron, como si entendiera algo? Después de descubrir que no podía usar magia y no podía obtener una respuesta de Lynn, el estado de ánimo de Carlota cambió. Ella se puso nerviosa. Después de eso, afirmó que vio la niebla negra menos de cuatro metros de ella. Y en el momento en que Carlota desapareció, también me sentí inquieto en mi corazón. Entonces vi la niebla negra acercándose a mí por un metro. Pero cuando me calmé, volvieron a sus posiciones originales. Elimine todas las imposibilidades y lo que queda, por increíble que sea, es un hecho. Esta niebla negra puede percibir las emociones negativas en los corazones de otras personas. No encontrarán formas de crear malestar en los demás y usarán esto para llevar a cabo ataques psicológicos. Las personas que ya están inquietas solo se asustarán más cuando descubran que algo desconocido se les acerca. Xufan murmuró para sí mismo. En otras palabras, mientras use esto a la inversa, podría encontrar la debilidad de la niebla negra. Pero toda esta información fue analizada por Xufan en base a las pistas actuales. Sin mencionar si es exacto. ¿Y si esta niebla negra existe sin debilidades? Pensando en esto, Xufan sacó la espada rúmica del anillo y extendió la arrogancia amada envuelta alrededor de su mano derecha a todo el cuerpo de la espada rota. Luego, frente a la niebla negra frente a él, cortó con su espada. La luz de la espada es muy grande, al menos cinco o seis metros. Se puso en marcha una luna creciente negra y se empujó horizontalmente hacia la niebla negra. AUGE Sin embargo, acompañada de un fuerte ruido, la energía de la espada pasó directamente a través de la niebla negra y cayó al suelo, dejando una enorme marca de espada profunda y ancha. No hay ninguna entidad, Xufan suspiró levemente. En este momento solo tiene dos opciones. Tú actúas como si nada hubiera pasado y sigues adelante, abandonando a Carlota aquí. Cualquiera, solo puedes correr el riesgo y apostar una vez. Hablando lógicamente, no hay nada de malo en elegir la primera opción. Después de todo, Xufan está ligado a la vida de diez millones de personas en el reino Ian. Para él, Carlota no era más que un aborigen en la zona prohibida. Pero Xufan sintió vagamente que el libro de la omnisciencia era muy importante. También aprecia la tenacidad de Carlota. Cuando empiezas a trabajar duro en algo, la gente de todo el mundo te ayudará. Entonces, cuando Xufan vio que Carlota estaba trabajando duro para cambiar su destino. Yo también quiero ayudarla. Lo más importante es los ojos de Xufan brillaron con determinación, no creo que pierda. Tan pronto como cayeron las palabras, Xufan hizo todo lo posible por pensar en esas cosas malas en su mente. Si la persona que entró en las antiguas ruinas con él no es solo Carlota. Y Shai. Decenas de millones de personas en el país Ian estarán en peligro debido a su propia decisión. Poco a poco, caí en un sentimiento de culpa y ansiedad en mi corazón. En realidad Xufan miró a su alrededor y descubrió que, a medida que su estado de ánimo cambiaba, la niebla negra flotaba desde todas las direcciones a una velocidad visible a simple vista. Seis metros cuatro metros, sobre la niebla negra, surgieron gradualmente rasgos faciales distorsionados. La boca creció en forma de O, como si expresara su dolor. Una extraña voz resonó en los oídos de Xufan. Uuuu ese tipo de dolor, como si cayera en el abismo de la perdición eterna, está lleno de desesperación. Xufan mostró su aura dominante al máximo. Quería encontrar la posición de Carlota a partir de los rostros distorsionados. Y la niebla negra se elevó más rápido de lo que imaginaba Xufan. Innumerables manos emergieron de la niebla negra, pero parecían estar cubiertas por una película protectora. Haz que sea difícil para ellos alcanzar la palma de la mano. La extraña voz se volvió más clara y brillante. Dos o tres no pueden respirar, una palma que sobresalía de la niebla negra aterrizó directamente sobre el hombro de Xufan. La temperatura es extremadamente fría. Era como si un enorme bloque de hielo estuviera presionando el cuerpo de Xufan. Los rasgos faciales distorsionados se acercaron al oído de Xufan, susurrando suavemente en su canal auditivo. Mírame luego vino la segunda mano, la tercera mano, todos agarraron los hombros, brazos, pantorrillas de Xufan, finalmente, tiró con fuerza, tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad. Pero justo cuando esta nube de niebla negra intimaba con Xufan, el sentido dominante informado de Xufan también sintió un aura especial de esta nube de niebla negra. Ese es el soplo de vida que tienen los vivos, y va acompañado de fuertes fluctuaciones emocionales. Xufan frunció el seño levemente, se fijó firmemente en la ubicación específica del aliento y, al mismo tiempo, descubrió que este tipo no era carota. Es alguien más. Fingiendo ser un fantasma. En un instante, Xufan gritó en voz alta, todo su cuerpo envuelto alrededor de su espíritu dominante armado, su mano izquierda agarró su puño con cinco dedos y activó la habilidad de la fruta temblorosa, creando una cubierta de bola blanca para envolver su puño. Alejándose a la fuerza de la mano de la niebla negra, dio un paso adelante, apuntó al aliento de vida y lo golpeó. Hacer clic. Hacer clic. En toda la niebla negra, las grietas grandes y pequeñas se extendieron rápidamente. Final de este capítulo, capítulo 258 Xufan, tu mayor debilidad es el miedo a la muerte, 2 más, capítulo 258 Xufan, tu mayor debilidad es el miedo a la muerte, 2 más. La audiencia en la sala de transmisión en vivo de Ian Wu no pudo ver lo que vio Xufan. Desde su punto de vista, Xufan simplemente se quedó allí y golpeó el aire inexplicablemente. No puedo evitar pellizcar un sudor frío en mi corazón. Debido a que vieron a Xufan enfocarse en un punto a través de la pantalla, obviamente vieron algo que no podían ver. Este tipo de imagen extraña los puso extremadamente nerviosos. Desde el punto de vista de Xufan, ya ha usado la habilidad de conocimiento y dominio para bloquear firmemente la posición del oponente. Las grietas que se extendieron en la niebla negra en realidad actuaron en el aire. Parece que está cubierto de niebla negra. Siguiente momento la cúpula que cubría el puño de Xufan estalló directamente, sacudiendo el aire frente a él violentamente, creando una aterradora descarga de aire. Una onda de choque blanca se extendió por decenas de metros, empujando verticalmente como una gran ola. El cuerpo de vida percibido por Xufan fluctuó salvajemente. Desde el comienzo de lo inevitable, gradualmente se asustó. Nunca soñó que el hombre frente a él pudiera encontrar su posición. Y la onda de choque que golpeó tenía un rango extremadamente amplio y una velocidad extremadamente rápida. Incluso si sus ojos vieron el impacto que se dirigía hacia él, su cuerpo aún no tenía tiempo para esquivarlo. Retumbar. Vi el golpe de Xufan atravesando las capas de niebla negra, golpeando al tipo escondido en ella. La fuerza majestuosa era como una montaña, golpeando su pecho con fuerza. Los órganos internos fueron aplastados y dañados. Lo hizo escupir una bocanada de sangre en el acto, rociándola hacia el cielo, como una maldita mariposa bailando. Siguiente momento el cuerpo del hombre fue empujado fuera de las capas de niebla negra por la onda de choque del aire, completamente expuesto a la vista de Xufan y toda la audiencia. Llevaba unas medias negras. Con una máscara de fantasma blanca, solo se expone la cabeza de la escoba negra. Con las manos desnudas en ambos brazos, el cuerpo involuntariamente hizo un personaje grande, aferrándose a la onda expansiva del choque aéreo. Como una cometa con una cuerda rota, voló hacia atrás dos metros y medio de una sola vez y golpeó la pared de roca de la cueva en el suelo con la espalda. Otro bocado de sangre vieja brotó. Su rostro perdió gradualmente su color y se volvió tan pálido como el papel, le tomó alrededor de medio minuto para que el golpe de aire que lo presionaba firmemente contra la pared de roca se disipara lentamente. Golpear. El hombre cayó de la pared de roca como una tortuga tendida en el suelo. La niebla negra que rodeaba a Xufan desapareció repentinamente. Todas las ruinas antiguas volvieron a la calma. Solo Xufan miró a su alrededor, pero aún no vio a Carlota. Entonces, no tuvo más remedio que estirar los músculos y caminar hacia el hombre que creó la niebla negra. Vale la pena mencionar que el hombre frente a él medía aproximadamente 1,9 metros, tenía el aliento de vida de una persona viva, su estado de ánimo fluctuó y su expresión cambió. El guardia de las ruinas que conoció Xufan, el caballero. Son completamente diferentes. Joder, ¿quién es ese hombre? Porque parece que apareció de la nada. Este tipo, parece que tiene algunos medios ocultos, al igual que el caballero de la espada rota. Como era de esperar de Xuxen, no entendí lo que sucedió en absoluto, pero me sorprendió. Espera un minuto, ¿dónde está mi Carlota? ¿Por qué no he visto a mi Carlota? ¿La han matado? Al ver tal escena, la audiencia en la sala de transmisión en vivo discutió salvajemente. Aunque estaba sorprendido por la irracionalidad de Xufan Kian, también estaba preocupado por la seguridad de Carlota. En cualquier caso, Carlota es una belleza por derecho propio y es profundamente amada por los lolicons. Y no solo no tiene el carácter de un niño oso, sino que también quiere ser fuerte en todos los sentidos, y no quiere ser un lastre en el equipo. Una niña tan trabajadora es naturalmente la favorita de muchas audiencias. Algunos incluso cambiaron sus identificaciones por Carlota. ¿Ahora me dices que Carlota fue asesinada? No pueden esperar para apresurarse y matar a ese tipo. Para Xufan, Carlota es sin duda una acompañante muy importante. Al ver a Carlota, Xufan guardó la runeblade directamente. Jugando con sus manos, las articulaciones emitieron un sonido de clic, clic. Su expresión era tan tranquila como el agua, sin ningún tipo de pánico. Paso a paso hacia el hombre de la niebla negra. Al mismo tiempo exudando el aura de un hombre fuerte, rodó hacia el hombre de niebla negra. Espera, espera un minuto. Sintiendo una abrumadora sensación de opresión, la cara del hombre de la niebla negra de repente cambió dramáticamente. Una mirada horrorizada apareció en su rostro ya pálido. El hombre frente a mí, no, ¿cuál es el origen de este monstruo frente a mí? ¿Por qué es tan escandalosamente fuerte? Después de todo, también es un talento de limaje. Solo una persona nacerá de millones de personas. Además como aseguró su posición en la niebla negra, estaba claramente integrado con la niebla negra y ni siquiera podía emitir el más mínimo sonido. ¿Por qué? Increíble. Increíble. Tú, no vengas aquí. El hombre de la niebla negra rodó la garganta, se cubrió el pecho con una mano, resistió el dolor agudo, se sentó derecho desde el suelo frío, su voz seguía temblando. Por ejemplo, si hay algo mal conmigo. Nunca volverás a ver a esa niña en tu vida. Si todavía te preocupas por ella, detente conmigo de inmediato. El hombre de niebla rugió histéricamente. Su fan dio cada paso adelante. La aprensión y el miedo en su corazón agregarán un punto. ¿Es esa niña importante para ti? Antes de desaparecer, lloró y te pidió que la salvarás, ¿aún te acuerdas? Soy yo quien está a cargo de la situación ahora. No tú. Si das un paso más hacia adelante. La mataré ahora. El hombre de la niebla negra le gruñó a Xufan mientras movía su trasero hacia atrás. Sin embargo detrás de él hay una pared de roca sólida. Simplemente no hay salida. De sus palabras, Xufan también obtuvo información importante. Eso es Carlota está viva. ¿Alguna vez has oído hablar de Duolex? Una esclava suculenta de piel suave y sabor delicioso. La comisura de la boca de Xufan se elevó, sacó la lengua y se lamió los labios, como si estuviera disfrutando de la deliciosa comida, y luego apareció una sonrisa diabólica. Él es realmente muy claro en su corazón. Una vez mostró demasiada preocupación por Carlota. Así que detente aquí. Estará sujeto al hombre de niebla negra frente a él. Carlota se convertirá en algo así como un peón, sostenido firmemente en el corazón por el hombre de la niebla. Es un juego psicológico. Y yo mismo, nunca pierde. Porque, cuanto más loco estaba el hombre de niebla negra, y cuanto más usaba a Carlota como amenaza, más demostraba que valoraba muy en serio su propia vida. Él no quiere morir. Esta es su mayor debilidad. Esa niña, si quieres matarla, puedes matarla. De todos modos, es algo para comer. No hace ninguna diferencia para mí si es de vida o muerte. Eres tú, en cambio. Nunca lo deja ir. Después de que cayeron las palabras, Xufan ya había caminado frente al hombre de la niebla negra, envolvió sus brazos alrededor de su brazo dominante, apuntó a su rostro pálido y comenzó a salir locamente. El puño es tan rápido como una tormenta. Incluso hubo varias imágenes secundarias, como más de una docena de puños golpeando al mismo tiempo. ¡Ah, ah, ah, ah! Acompañado por los gritos que hicieron hormiguear el cuero cabelludo, la sangre salpicó el rostro del hombre de niebla negra. ¡Hola, hola, hola, hola! Final de este capítulo, capítulo 259. Tengo una hermana menor que está esperando que regrese. Tres más, capítulo 259. Tengo una hermana menor que está esperando que regrese. Tres más. En menos de medio minuto, Xufan lanzó cientos de golpes. La máscara que cubría su rostro se rompió directamente, y sus rasgos faciales se retorcieron bajo el pesado puño, convirtiéndolo en una forma humana. La sangre salpicó por todas partes, manchando todo el cuerpo del hombre de la niebla negra. Empapó su cuello directamente. Toda la audiencia que presenció esta escena se quedó sin aliento. Siento cierta simpatía por la experiencia del hombre de la niebla negra. A primera vista, parece la cabeza de un cerdo. Varios de los dientes blancos del hombre de la niebla negra estaban astillados. Su rostro era azul o morado. Sus párpados se hincharon en una bola carnosa, cubriendo su visión. Su madre ni siquiera puede reconocer la cara abofeteada. Mirando las manos manchadas de sangre, Xufan se detuvo un poco. Si accidentalmente golpeas a este tipo hasta matarlo. Entonces Carlota podría estar realmente en peligro. Solo te preguntaré una vez, ¿dónde está mi oveja de dos patas? Xufan estiró los músculos en voz baja. Prepárate para la segunda ronda de Uler. Tengo que decir, Xufan realmente tenía ganas de jugar muy bien. Mucho más emocionante que sacos de arena en un gimnasio de boxeo. No, no golpees, el hombre de la niebla negra levantó su mano izquierda temblorosa, sus dientes gotearon y sacudió la cabeza desesperadamente. Si Xufan lo vuelve a vencer. Me temo que realmente no tengo que explicarlo aquí. Realmente no quería morir. Desesperado, el hombre de la niebla negra usó una vez más la habilidad del talento de la línea de sangre. Entre él y Xufan, se levantó una niebla negra. E inmediatamente después, la inconsciente Carlota cayó fuera de ella, inmóvil. Al ver esto, Xufan rápidamente lo confirmó con su conocimiento y arrogancia, y se sintió aliviado cuando descubrió que Carlota estaba en coma y que no había pasado nada grave. Deja de pegarme. Por favor, me equivoqué. Cuando el hombre de la niebla negra vio a Xufan levantar la mano, todo su cuerpo no pudo evitar temblar. La articulación es aún más arrastrada. Si no fuera por el efecto de traducción que viene con la tierra prohibida. Xufan no podía escuchar lo que decía este tipo en absoluto. Pero Xufan no tenía prisa por deshacerse del hombre de la niebla negra. Porque él era la única persona que vio en las antiguas ruinas que podía comunicarse normalmente. Tal vez se pueda obtener alguna información útil. Xufan se agachó hasta la mitad, fijó sus ojos en el hombre de la niebla negra y luego bajó la voz. Yo preguntí. Contestas. ¿Lo entiendes? Para Black Mistman, la voz de Xufan era como un fantasma que regresaba del infierno. Si su respuesta lo hace sentir un poco insatisfecho. Él se suicidará. Bajo la sombra de esta sensación de crisis. El hombre de la niebla negra solo pudo asentir desesperadamente. Sin embargo, frente al rostro hinchado del hombre de la niebla negra, Xufan levantó la mano y lo abofeteó. Bofetada. El sonido es nítido y fuerte. El dominio dominante armado entrelazado hizo que la palma de Xufan fuera tan dura como el acero. Directamente en la cara del hombre de niebla negra, dejando una huella clara en la palma. Este tipo de estilo despreocupado intensificó el miedo interno del hombre de la niebla negra hacia Xufan. Lo hizo más convencido de que Xufan era una persona de mal humor. Pero la audiencia en la sala de transmisión en vivo no pensó que hubiera nada malo en el comportamiento de Xufan. Este hombre de niebla negra no es una buena persona. Le disparó a Carlota y usó su vida para obligar a Xufan a someterse. Al verlo, un villano, siendo tratado de una manera aún más brutal ahora, no siente nada más que amargura en sus corazones. No te pedí que asintieras, dijo Xufan en voz baja, sin dejar de mirar directamente a la otra parte. Min, entiendo, el hombre de la niebla negra se dio cuenta de lo que quería decir Xufan y abrió la boca rápidamente, pero escupió otra bocanada de sangre. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Preguntó Xufan. Mi nombre es Shaluo, y soy un cazador de tesoros. Vine aquí para encontrar el tesoro que dijo el caballero. ¿Shaluo? Xufan levantó las cejas, sintiendo que este nombre es muy diferente del nombre del hombre cuerno de oveja. Y no hay cuernos a ambos lados de su frente. Se parece más a un humano en la estrella azul. ¿No eres el principado de Bernarmar? Xufan pensó por un momento y continuó preguntando. Al escuchar al principado, el cuerpo de Xaluo tembló nuevamente y rápidamente explicó, Soy de Ansu. En realidad aunque Xufan ya había adivinado que Bernarmar probablemente no era el único país en el área prohibida, la respuesta de Xara verificó su suposición. Sin embargo, desde la perspectiva de los cazadores de tesoros, Xaluo no debería ser el guardián de estas antiguas ruinas. Escuché la conversación de los caballeros en la taberna, diciendo que estaban buscando algo en el bosque oscuro. Incluso si, quemas todo el bosque, tienes que encontrar cosas, y cualquier muñequera de esos caballeros, vale más que una docena de monedas de oro, solo pensé, algo que puede hacer que se preocupen tanto debe ser un tesoro increíble, Xara explicó intermitentemente. Aunque también quería hablar con fluidez, no podía contener la pérdida de dientes y, de vez en cuando, la sangre brotaba de su garganta. Entonces, cuando hablas, solo puedes hablar muy lentamente. Para encontrar el tesoro que mencionaron, corría un lugar tan fantasmal, resultó estar atascado aquí y no pudo encontrar una salida. La comida seca que traje conmigo se comió en poco tiempo. Tengo tanta hambre, por eso te disparé, Xara contó todo el incidente con sus entresijos. Debido a esta o aquella relación, he estado atrapado en las antiguas ruinas durante una semana. Al ver que estaba a punto de morir de hambre. Sucedió que volvió a encontrarse con Xufan y Carlota, y nació de la valentía. Eligieron disparar. Por mi culpa, nunca muere. Por favor, no me mates, sálvame como un perro, puedo darte todas las pertenencias de mi cuerpo, tengo una hermana menor, todavía está en casa esperando que regrese. Mientras hablaba, Xara sacó todos los objetos de valor de su bolsillo y los arrojó al suelo uno por uno. Entonces soportando el dolor severo en todo su cuerpo, movió lentamente las rodillas y se arrodilló frente a Xufan. Presionando las palmas de ambas manos contra el suelo, golpeó cuidadosamente su frente contra el suelo. Es como un asiento de Dux Standard. Esta escena repentina hizo que Xufan fuera inesperado. Especialmente cuando Xara mencionaba a su hermana, sus cambios de humor eran muy intensos. Parecía que en este mundo, nada era más importante que su hermana. Y la razón por la que Xara tomó el camino de la cazadora de tesoros también se debe a su hermana. Sus padres murieron en la guerra y fue arrojado a un orfanato desde que era un niño. Ahí es donde conocí a mi hermana actual. Nació con una fuga en el corazón y tuvo que tomar medicamentos para mantener su condición. De lo contrario, existe la posibilidad de un shock en cualquier momento. Y no hay cura para esta enfermedad. Es equivalente a ser condenado a muerte al nacer. Además, se trataba de una niña nuevamente, que fue arrojada a la puerta del orfanato cuando tenía unos meses. Sin embargo, debido a una fuga cardíaca, mi hermana no ha sido delagrado desde que era una niña y, a menudo, la intimidan. Desesperado, no tuvo más remedio que escapar del orfanato con su hermana menor, y dependían el uno del otro hasta ahora. Coincidentemente, Xara escuchó que había un brujo que podía usar magia curativa. Puede curar completamente la enfermedad de fuga cardíaca. No dudó en viajar a través de montañas y ríos para encontrar a la otra parte, pero la otra parte le ofreció un alto precio de 50 monedas de oro. Para Xara, cuyos ingresos son inferiores a una moneda de plata, esta es sin duda una suma astronómica. Pero al otro lado de la balanza, estaba la vida de su hermana. Aquí hay cuatro monedas de oro, 16 monedas de plata y 35 monedas de cobre, que he ahorrado durante el último año, todo para ti, por favor, no me mates, por favor, capítulo 260 no vayas allí, hay monstruos aterradores, cuatro más, capítulo 260 no vayas allí, hay terribles monstruos allí. Cuatro más. Xufan había oído hablar de la enfermedad de fuga cardíaca. Esta es una enfermedad cardíaca congénita, que también existe en Bluestar. Es causada por un desarrollo anormal del corazón fetal. Hay de 6 a 8 pacientes de cada mil bebés recién nacidos. A menudo se requiere cirugía para que sea posible una recuperación completa. Sin embargo, aunque hay existencias sobrenaturales como la fuente de la vida y la magia curativa en el área prohibida, incluso para nobles como Jan. No he visto un par de veces. Sin mencionar a los aborígenes comunes en el área prohibida. La cirugía es la medicina moderna en Bluestar. Por la tierra prohibida con la civilización atrasada. Lo milagroso no es diferente de la magia. Además, Xufan también tiene una hermana menor en Bluestar. Este tipo de empatía hizo que Xufan se sintiera un poco delicado. Pronto, Carlota recuperó gradualmente la conciencia mientras Shara seguía inclinándose y disculpándose. Lentamente abrió los ojos y vio la pared de roca oscura. Todo tipo de recuerdos vinieron a mi mente, recordando lo que acaba de suceder. La mano que sobresalía de la niebla negra lo agarró con firmeza y tiró de ella. Después sus ojos se volvieron negros y no sabía nada. Con un ruido sordo, Carlota se incorporó del suelo, con gotas de sudor apareciendo en su frente. Fue como despertar de una pesadilla. Está bien, Carlota. Xufan giró la cabeza para mirar a Carlota, le dio unas palmaditas en la cabeza, y levantó las comisuras de los labios, revelando una sonrisa tranquilizadora. Carlota parpadeó con sus hermosos ojos, que aún estaban en estado de shock y notó a Shara, que había sido severamente reparada por Xufan. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué pasa con la niebla negra? Carlota no pudo evitar preguntarle a Xufan, ahora tiene muchas preguntas en mente. Esa es mi habilidad para despertar, explicó Shara rápidamente. Para curar la fuga del corazón de su hermana, necesitaba 50 monedas de oro. Cuando lo acorralaron, recurrió a actividades ilegales. Pasa de contrabando una especie llamada Especia. Todo iba bien y había ahorrado más de 20 monedas de oro. Al ver que la fuga del corazón de mi hermana está a punto de curarse. Al final, fue severamente engañado por su propio cabello. No solo todas las monedas de oro cayeron en manos del sheriff. También fue a la cárcel. Desesperado, despertó su talento de sangre en la celda. Puedes esconderte en la niebla negra, para poder atravesarla cerca de hierro, que es tan gruesa como un brazo. Pero su fuga hizo que Anzu publicara avisos de búsqueda por todas partes. Temiendo que lo colgaran, decidió ir de Anzu. Ven al principado de Bernamar. Después de escuchar la narración de Shara, Carlota no pudo evitar sentirse un poco conmovida. Simpatizó con las experiencias de Shara. Señor Xufan, ¿por qué no lo deja ir? Preguntó Carlota tentativamente después de un momento de silencio. Aunque sabía que la gente era siniestra, también sabía que Shara podría estar mintiendo. Sin embargo, también es posible que lo que dijo Shara fuera cierto. Mejor dáselo a Arjan. Que el pueblo del principado investigue la verdad de los hechos. Si Shara los engañó, entonces puede ser castigado. Pero Carlota sintió que Shara debería estar diciendo la verdad. Aunque solo tiene 12 años, ha experimentado la vida y la muerte más de una vez. Habrá una aura única en esas personas sedientas de sangre. Pero en Shara, no podía sentir ese tipo de aliento. Y estaba en todo el cuerpo, y no llevaba armas. Solo debe querer hacerse rico. Mientras estés dispuesto a dejar mi vida aquí, seré una vaca y un caballo en la próxima vida, y te devolveré el favor. Al ver que Carlota suplicaba por él, Shara incluso se volvió para hablarle. Xufan miró a Shaluo, que lloraba amargamente, y luego a Carlota, que estaba sana y salva. De repente, Shara entregó todo el dinero de su cuerpo. Excepto por las monedas de oro, las monedas de plata y las monedas de cobre que acaba de sacar. En sus bolsillos, mangas, botas, collares, gemas, entre ellos, hay incluso botones arrancados de la ropa de Carlota. Especialmente cuando empujaba todas estas cosas valiosas frente a Xufan, la expresión de Shaluo parecía como si le hubiera cortado algunos gatos de carne. Duele mucho. No importa cómo lo mires, esta Shara es más una ladrona que una asesina. Por lo tanto, Xufan solo recuperó lo que pertenecía a Carlota e ignoró al hombre llamado Shala. No importa cómo lo digas, la riqueza en el área prohibida no tiene sentido para un jugador del país Ian como él. Tomó a Carlota y continuó adentrándose más en las antiguas ruinas. Por el contrario, Shara se quedó atónita por un tiempo. Aferrándose a su agotamiento, hambre y dolor severo, luchó por seguirlo. Antes de conocer a Xufan, había probado todas las direcciones, todas las rutas. No pude encontrar una salida. Puedes, darme algo de comer, Shara vaciló un poco, pero finalmente optó por hablar. En cualquier caso, Xufan y Carlota fueron casi la gota que colmó el vaso. Una vez aquí rendirse. No es una pena morir yo mismo. Pero mi hermana, tal vez nunca vuelva a reírse. Xufan miró al magullado e hinchado Shaluo, finalmente sacó un trozo de pan de miel y una botella de agua fresca del anillo y se los arrojó. Vamos. Xufan le dijo a Carlota. No hay niebla negra creada por Shara. Con su conocimiento y aura dominante, podía sentir algo más profundo. Como el caballero de hierro, el demon Rojbemot, una hora emocional llena de resentimiento, flotó en el espacio por delante. Si no me equivoqué, deberían estar los guardias de las antiguas ruinas. En otras palabras, esta es una forma para que Xufan determine su dirección. En cuanto a Shaluo, después de atrapar el agua fresca y el pan de miel arrojado por Xufan, ya no se contuvo. Desenroscó la tapa y tomó un gran sorbo de agua. Luego muerde el pan de miel. Se lo tragó junto con el olor a sangre que reverberaba en la boca. Espera, espera un minuto, después de un rato, Shara se tragó la mitad del pan. Pero cada vez que tragaba, era un dolor para él. Entonces, dejó de comer y volvió a llamar a Xufan. ¿Qué quieres hacer de nuevo? Respondió Xufan con impaciencia. Esa niña no es una oveja de dos patas para ti, sino una compañera importante, ¿verdad? Después de algunas observaciones, Shara finalmente entendió. El Xufan acaba de realizar una actuación impactante frente a él. Rompe por completo su amenaza. El hombre frente a él no solo es poderoso, sino también muy inteligente. Lo más importante es él es un buen hombre. Podría haberle quitado todas sus propiedades, no haberle dejado comida ni agua fresca, y haberse dejado valer por sí mismo. Pero el hombre frente a él no hizo eso. Él es la única buena persona entre todas las personas que he conocido. También era Taza, un hombre al que nunca había visto antes. Al ver a Xufan girar la cabeza, Shara puso sus manos en la línea del pantalón, se inclinó profundamente y expresó su disculpa a Xufan nuevamente. Entonces he estado en esa dirección, hay monstruos muy peligrosos allí, no creo que sea algo que los humanos puedan enfrentar, entonces, no vayas por ese camino. Shara dijo con una cara sería, casi muero a manos de esos monstruos. Final de este capítulo, capítulo 261 La criatura no muerta que guarda las ruinas, el gato de dientes largos no muerto. 5 más. ¿Monstruo? ¿Qué tipo de monstruo? Xufan de repente se volvió sexual. Basado en su conocimiento de ruinas antiguas. Usa una fuerza poderosa para destruir directamente esta antigua ruina. O el caballero de las antiguas ruinas debe ser derrotado antes de que se active el mecanismo y se revele el pasaje para salir de aquí. Dado que Shara dijo que hay un monstruo terrible por delante, significa que eligió la ruta correcta. Es un monstruo como un tigre y una bestia. Shara no sabía exactamente cómo se llamaban. Parece un tigre en el bosque. Pero mucho más grande que cualquier tigre que hubiera visto jamás. La altura de los hombros por sí soles de más de dos metros. Los afilados colmillos eran como un machete, más largos que su antebrazo. Pero sus cuerpos no son musculosos. Debido a que habían estado muertos durante un número desconocido de años, los músculos de sus cuerpos ya se habían podrido y emitían un olor desagradable continuamente. En algunos lugares, incluso se pueden ver los huesos secos creciendo en el cuerpo. Sin embargo, lo espeluznante es, los ojos de esos tipos brillaron con una extraña luz roja y corrieron muy rápido. Y su fuerza también es muy aterradora. Cuando pisas el suelo, dejas una huella de tres centímetros de profundidad. Si no fuera por mi cuerpo real escondido en la niebla negra. Me temo que los han hecho pedazos hace mucho tiempo. Shara dijo nerviosa. Aunque la fuerza de Xufan es muy fuerte, se enfrenta a tantas bestias aterradoras al mismo tiempo. Incluso él podría no ser capaz de soportarlo. Después de mucha deliberación, Shara decidió dejar que Xufan encontrara otra salida. Porque es un buen tipo. Gracias Xufan miró fijamente a Shalu por un momento, pero no esperaba que se lo recordara amablemente, por lo que dejó unas palabras de agradecimiento. E inmediatamente, Xufan dio otro paso adelante. En la dirección que dijo Shara, avanzó. Carlota siguió en silencio detrás de Xufan. Como si no escuché nada de eso. Shara se quedó sola, aturdida en el lugar. No te lo dejé claro. El frente es realmente peligroso, apretó los dientes que le quedaban y su corazón inevitablemente se enredó. Pero al final, dio un paso adelante y persiguió a Xufan. Por si acaso en caso de que Xufan realmente encontrara algún peligro. Su talento de sangre podría ser útil. Por un momento, Shalu se sintió abrumado por el carisma de Xufan. Solo quiero hacer mi mejor esfuerzo para ayudar a este hombre que solo se reunió una vez. Sin embargo, Xufan, naturalmente, no tenía claro los pensamientos de Shaludo. Llevó a Carlota a las profundidades de las antiguas ruinas. Y a medida que Xufan fue más y más profundo, una ola de resentimiento turbulento se precipitó hacia él. Ese odio poderoso. Es como tratar de cortar a una persona en pedazos. Pronto Xufan luego vio aparecer un monstruo descrito por Shara en su campo de visión. A diferencia de las dos ruinas antiguas anteriores, esta vez Xufan se encontró con las criaturas de las ruinas. No es una estatua de piedra, ni es una forma de vida creada por magia. Después de una cuidadosa observación, Xufan sintió que esta criatura reliquia era más como un cadáver resucitado por un nigromante. Mirando a Carlota, no solo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con la ayuda de la fuerte luz de la linterna, Carlota descubrió de repente que los monstruos reunidos aquí no eran solo uno o dos, ni diez ni veinte, bastante. Densamente lleno, cientos y miles. Esta cantidad es de hecho un poco exagerada, incluso Xufan no pudo evitar quejarse. Las ruinas antiguas encontradas esta vez son de hecho muy diferentes de las dos veces anteriores. Xufan de Ian Country, encontró una criatura reliquia. Analizando análisis completo. Nombre. Gato de dientes largos nigromante. Nivel peligroso. Nivel C, el no muerto convocado del infierno por un nigromante en su lecho de muerte, leal y leal, siempre que encuentre un intruso, lo destrozará con todas sus fuerzas, sin dejar a nadie con vida. Además de la voz misteriosa que apareció en el oído de Xufan, esta información también apareció en la pantalla pública en la sala de transmisión en vivo. Maldita sea, ¿llamas a esto un gato? Esa forma de cuerpo, esos colmillos, no importa cómo lo mires, es un tigre, ¿verdad? Oye, estas criaturas no muertas son demasiado repugnantes, incluso puedo ver una baba negra saliendo de su carroña. Gracias a Dios, Xuf, ya vomité mi almuerzo. Buen chico, todos los gatos de dientes largos nigromantes aquí tienen una fuerza de nivel C. ¿No significa eso que su efectividad de combate es casi la misma que la de Olo? En términos de combate individual, no debería ser tan bueno como Olo, que ha despertado el talento de la sangre, pero, hay demasiados gatos nigromantes de dientes largos aquí, y pueden destrozar a Olo en minutos. Joder, morir. Ahí es cuando el nigromante está a punto de morir. Está casi eructando y puede usar un hechizo nigromántico tan poderoso, así que debe haber sido tan increíble en su vida. ¿Podría ser otro miembro del clan de Nila? Probablemente. La audiencia Nian Kingdom habló mucho. Estaba bastante asustado por el gato nigromante de dientes largos que aparecía en la imagen. Manavíllate también con el poder aterrador de los nigromantes que usan la nigromancia y los convocan desde el infierno. No sé si esta vez, también está indisolublemente ligado a la familia de Nila. Sin embargo, algunos espectadores especularon. Ya que estos gatos nigrománticos de dientes largos fueron convocados por nigromancia. Es probable que las cosas que custodiaban fueran la tumba del nigromante. No los caballeros de la vanguardia sin miedo. De repente. Los gatos de dientes largos que custodiaban las ruinas antiguas notaron a Xufan uno tras otro. Volvieron la cabeza al unísono, mirando a Xufan y Carlota. Los ojos que estaban casi vacíos, brillaron con una luz roja sangrienta. Maullar. Maullar. Estos gatos nigromantes de dientes largos rugieron brutalmente a Xufan uno tras otro, pisoteando el suelo con sus extremidades. Toda la tierra tembló violentamente a causa de su carrera. Y Shara también se puso al día en este momento. De un vistazo, vio al gato oscuro y no muerto de dientes largos corriendo hacia Xufan. Ups. Shara gimió para sus adentros. Corrió aquí para rescatar a Xufan y Carlota. Pero quién sabe, cuando trató de usar su talento de sangre, de repente descubrió, debido a que su cuerpo estaba en un estado débil, no pudo crear niebla negra en absoluto. Ahora, no solo no pueden salvar a Xufan y Carlota, sino que se ponen en peligro. Haruka quería esperar a su hermana. La desesperación apareció inevitablemente en el rostro de Shara. En términos de cantidad, probablemente haya más de 1100, Xufan usó su conocimiento y arrogancia para sentir la cantidad de gatos de dientes largos frente a él. Si son arrojados al área de protección de novatos, se estima que cada uno puede convertirse en el señor de las bestias de un área. Y tanto sumado, me temo que no puede tragarse directamente a un monstruo como el ligeramente a Nagie y sacando el runeblade de él. Sócenlo en tu mano. Desde el principio hasta el final, su expresión no hizo muchas olas. Muerte gato de dientes largos, tú, su voz tranquila sonó en este momento. Es hora de volver al infierno. Final de este capítulo, capítulo 262. En un instante, todas las bestias desaparecieron, seis más, capítulo 262. En un instante, todas las bestias desaparecieron. Seis más. El tono de Xufan no mostró ninguna emoción. Una cúpula blanca translúcida apareció en el runeblade. Exuda débilmente una luz tenue. Terribles sacudidas de aire se están gestando constantemente. Próximo segundo. Los fuertes músculos de los brazos de Xufan derramaron todas las descargas de aire envueltas alrededor de la hoja de la espada rota. Auge. En un instante, un fuerte ruido como un estampido sónico resonó en toda la cueva subterránea. Una fuerza majestuosa desencadenó una onda de choque blanca, volando directamente hacia adelante con un impulso arrollador. El rango de cobertura abarca cientos de metros. Sin excepción, miles de gatos nigromantes de dientes largos que corrían hacia Xufan golpearon la onda expansiva blanca. Uno después del otro. Sin miedo a la vida y la muerte. Debido a que ya han muerto, sus mentes y conciencia espiritual se han agotado en años interminables. Sólo quedaba la lealtad absoluta a las órdenes dadas por el nigromante. Incluso si viera a mis compañeros siendo hechos pedazos uno por uno. El gato de dientes largos nigromante detrás no dudó en absoluto. Continué chocando contra el choque de aire causado por Xufan. Entonces completamente aplastado por esta fuerza violenta de los desastres naturales. En menos de medio minuto, una bestia aterradora apareció frente a Xufan, todo sin excepción, no queda nada. De un vistazo, ni siquiera podía ver la figura de un gato nigromante de dientes largos. A lo sumo, era sólo una capa de polvo blanco que cubría la superficie de la tierra y cambiaba el color del camino negro. Parece que nunca ha habido un ejército de muertos vivientes en estas antiguas ruinas. Carlota y Shara detrás de Xufan. En este momento, todos estaban estupefactos. Especialmente Shara, sólo queda una emoción en su mente. Ese fue un shock sin precedentes para el poder de Xufan. Su frente, cuello, espalda y manos estaban cubiertos de sudor frío. Observó impotente cómo esos tipos monstruosos fueron asesinados instantáneamente por la espada de Xufan. Mirando la cueva subterránea vacía, Shara no pudo evitar preguntarse si estaba muerto. ¿Qué Xufan, Carlota? También están estos gatos nigromantes de dientes largos, todos los cuales fueron imaginados por él antes de morir. Todo esto es sólo una fantasía. Realmente no sucedió, porque sólo las alucinaciones pueden ser tan escandalosas. Densamente lleno, miles de monstruos. Enseguida esto se ha ido. Además, el hombre parado frente a él. No se trata de luchar contra ellos hasta la muerte y reírse el último. Para ser un eufemismo, destruye a todos los monstruos. Silvido Shara jadeó desconcertada. ¿Qué clase de poder aterrador es este? ¿Qué tipo de técnica de espada aterradora es esta? Es simplemente increíble. ¿Increíble? ¿Podría ser que estos monstruos, que sólo dan miedo, sean realmente débiles? Imposible. Shara sintió una voz glumiendo en su interior. No era la primera vez que veía a estos gatos con dientes necro. Al buscar una salida en las ruinas antiguas. Se ha encontrado con estas cosas. Casi me matan. Así que es absolutamente imposible que estos gatos nigromantes de dientes largos sean demasiado débiles. Es sólo que este hombre, Xufan, es demasiado fuerte. Como un dios. Shara no pudo evitar sentirse un poco arrepentida. ¿Por qué provoqué a Xufan con una hemorragia cerebral? Si eres amable, explica tu situación. Tal vez pueda pedirle a Xufan que lo saque. Todo está bien ahora, Shara quería darse dos puñetazos. ¿Por qué perdiste la cabeza? Al mismo tiempo. En la sala de transmisión en vivo del área prohibida de Xufan. Maldita sea, ¿no debería haber terminado esto? Esto, tomó menos de un minuto antes y después de esto, todavía estoy nervioso si Xuxen estará en peligro. Joder, hermanos, nos atrevemos a abrir una apuesta en nuestro grupo, apostando por cuánto tiempo le tomará a Xuxen destruir a estos gatos nigromantes de dientes largos, pero se acabó antes de que la gente comience a apostar. Yis, toma un respiro. Como se esperaba de Xuxen, su fuerza se vuelve cada vez más aterradora. Cada vez que hace un movimiento, parece que se avecina a un desastre natural, y parece que esta no es toda su fuerza. De Xuxen. Si lo libera con todas sus fuerzas, me temo que no podrá destruir directamente todas las ruinas antiguas. Siento que Xuxen solo usó la mitad de su fuerza esta vez, la mitad. ¿A quién desprecias? El corte de Xuxen en este momento ni siquiera enredó el flujo de aire negro. ¿Cómo podría haber la mitad? Sería bueno tener un cuarto. Ja ja ja, ese ladrón llamado Shaloo ya está estupefacto, debería estar muriendo de arrepentimiento en su estado de ánimo actual, ¿verdad? Hermanas, soy la única que se enfoca en la espalda del esposo de Xuxen. Se ve tan guapo. Creo que voy a estar soñando de nuevo esta noche. Hermana al frente, algo está mal contigo. Wow. Hermanas al frente, estás aún más equivocada. La escena del grupo del programa Yanguo. Los hermosos ojos del anfitrión Axiaojin se abrieron con sorpresa, nunca soñó que en un instante, todos los gatos muertos de dientes largos desaparecieron. La hizo sentir emocionada por un momento. Vi la cantidad de gatos de dientes largos no muertos en este momento, y comencé a sudar frío por el hermano pequeño Xuxen. Ahora parece que mis preocupaciones son completamente innecesarias. No importa qué tipo de problema encuentre nuestro hermano menor Xuxen en el área prohibida, puede enfrentarlo con calma y convertir el peligro en seguridad. Aunque los jugadores de otros países han comenzado a crecer en el área prohibida, sí se encuentran con estos gatos de dientes largos no muertos. Me temo que estaré en una situación desesperada. El invitado al lado, el hermano Qian, no pudo evitar reírse a carcajadas cuando escuchó las palabras. Creo que el miedo se puede eliminar. En lo que respecta a la situación actual, la crisis que atraviesa el jugador Xuxen supera con creces la que experimentan los jugadores de otros países. Incluso creo que es posible que no puedan imaginar por lo que ha pasado el jugador Xuxen. Sin embargo, en este momento, Chen Binguan, que había estado en silencio durante mucho tiempo, no pudo evitar interrumpir la conversación entre los dos. Aunque puede que no suene bien decir eso, pero otros concursantes aún no están calificados para ingresar a las ruinas antiguas. En opinión de Chen Binguan, sí se usa un laberinto como metáfora. Solo Xuxen ya ha llegado a la etapa intermedia, y no queda mucha distancia para despejar el laberinto. El resto de concursantes, en cambio, han estado en la periferia del laberinto, golpeando y golpeando. Ni siquiera se encontró la entrada correcta. De hecho, Chen Binguan presta atención al progreso de otros jugadores todos los días. Excepto por Xuxen. Actualmente, los dos jugadores más fuertes son Kyoichiro Mori de Neon Country y Brandi Front de Country on Witch de Sanneverseps. Este último también mentalmente retorcido, perdió completamente la humanidad, se convirtió en una criatura parecida a un vampiro. Pero incluso si estos dos jugadores se unen para formar un equipo. No puede lidiar con tantas bestias de nivel Senoh, me temo que ni siquiera puedo manejar una décima parte. Su resultado final es quedar atrapado allí para siempre como Shara. O morir a manos de esos gatos de dientes largos. Sin exagerar la suma de todos los jugadores prohibidos, es probablemente menos de una décima parte de la de Xuxu Fan. Y esto es definitivamente un hecho sangriento. El anfitrión Xiaoyin y el hermano invitado Kian se miraron, incapaces de refutar. Final de este capítulo, capítulo 263 Otro Cofre del Tesoro de Clase B adquirido y actualizado al Avatar de Dios, 7 más, capítulo 263 Otro Cofre del Tesoro de Clase B adquirido. Actualiza al Dios del Cielo. 7 más. Recordatorio del anuncio. Felicitaciones a Xuxu Fan, un jugador de Ian Kingdom, por derrotar a la criatura reliquia Necromancer Longo Tedcat. Evaluando la calificación del concursante esta vez, obtenido. Un cofre del tesoro de nivel B. De repente, una misteriosa voz familiar sonó en el oído de Xuxu Fan. Lo sobresaltó. Un cofre del tesoro de grado B. Antes de que Xuxu Fan pudiera reaccionar, un exquisito cofre del tesoro plateado apareció a sus pies. En mi impresión, las dos primeras ruinas antiguas que encontré derrotaron al caballero en el sarcófago. Acabo de recibir la recompensa. Y hay otras pistas. En cuanto a derrotar al caballero acorazado y al monstruo monstruo de roca. No se dieron recompensas. Podría ser que, hay demasiados de estos gatos nigromantes de dientes largos. Entonces ha alcanzado el nivel en el que puedes obtener recompensas. Xuxu Fan pensó para sí mismo. Pero no se molestó con eso. De todos modos, cofres del tesoro. ¿Quién pensaría demasiado? Esta caja, los ojos de Carlota fueron atraídos por la caja del tesoro en el suelo. Se descubrió que era muy similar a cofre del tesoro que Xuxu Fan había encontrado antes. Todo realizado en plata de ley. Las texturas en él se ven muy bien. Es claramente la letra de un maestro artesano. Y Carlota no pudo evitar recordar las palabras de Lin. Lin dijo una vez que este cofre del tesoro contiene algún tipo de onda mágica antigua y poderosa. No es algo fuera de lo común. Incluso se especula que puede ser el ancestro de la magia que los creó. No lo esperaban estas ruinas antiguas, inesperadamente se encontró con este tipo de cofre del tesoro nuevamente. ¿Ese antepasado de la magia, qué está tratando de hacer exactamente? Carlota frunció el ceño. Parece un poco mayor. Con respecto a su pregunta, Xuxu Fan fingió no saber nada y sacudió la cabeza con impotencia. En cuanto a Xala de pie detrás de Xuxu Fan. Sus ojos también estaban enfocados en el cofre del tesoro. No está dispuesto a mirar hacia otro lado por un momento. El tesoro que dijeron esos caballeros es cierto, desde el punto de vista de Xara, solo este cofre del tesoro se puede vender por mucho dinero. Por no hablar de los tesoros del interior. Debe ser invaluable. Sin embargo, Xara solo tragó un bocado de saliva. Pensando en la aterradora habilidad con la espada de Xuxu Fan. En su corazón, no tenía el menor pensamiento de atreverse a hacer trampa. Solo quiero darme prisa y salir de esta cueva subterránea. No sé qué hay guardado en la caja esta vez, murmuró Carlota con la boca ligeramente abierta. Lo sabrás si lo abres al ver esto, Xuxu Fan abrió la caja sin dudarlo. Instantáneamente. La pista de la misteriosa voz volvió a sonar en el oído de Xuxu Fan. Felicitaciones a Xuxu Fan de Ian Kingdom, abrió con éxito el cofre del tesoro de nivel B. Recompensa. Avatar Incompleto, pieza 2 Descripción de la habilidad. El poder de la luz se envuelve a sí mismo, duplicando su tamaño y fortaleciendo su físico durante 60 segundos. Si puedes recolectar todos los fragmentos, obtendrás la versión completa de God of Heaven. Defecto. El tiempo de enfriamiento es de 24 horas. Recordatorio Especial 1. Este recordatorio no se notificará a otros jugadores ni aparecerá en la sala de transmisión en vivo. Recordatorio Especial 2. Después de que el jugador de Ian Country, Xuxu Fan, use el Dios Celestial Incompleto, pieza 2, se fusionará con el primer fragmento y se actualizará a Dios Celestial, 2 tercios Recordatorio Especial. ¿Significa que se puede integrar automáticamente siempre que se use? Xuxu Fan murmuró para sí mismo. No esperaba obtener una segunda pieza del avatar de Dios de este cofre del tesoro. Y siga las instrucciones especiales. Debería haber tres fragmentos del Dios descendiendo de la tierra. En otras palabras, si quieres desbloquear la versión completa de God of Heaven, debes obtener otro fragmento, a juzgar por la situación actual. Los fragmentos del avatar solo deben obtenerse de los cofres del tesoro de nivel B. Carlota a un lado, naturalmente, no podía escuchar ninguna voz misteriosa. Miró la brillante bola de luz que Xuxu Fan sacó del cofre del tesoro de nivel B con sus hermosos ojos llorosos bien abiertos. Parece una perla nocturna del tamaño de una palma. El área dentro de un radio de 20 metros está iluminada como la luz del día. Está bien, tan hermosa, Shara no pudo evitar exclamar. Era la primera vez que veía algo tan hermoso desde que era un niño. Sus manos de repente empezaron a picar. Corazón palpitante. Quiere arrebatar esta bola de luz. Sin embargo, cuando Xuxu Fan inconscientemente lo miró, Shara refrenó instantáneamente este pensamiento poco realista. Morirás si disparas la bola de luz tú mismo. Xuxu Fan definitivamente se suicidará antes de tocarlo. E inmediatamente. Los movimientos de Xuxu Fan fueron limpios y ordenados, y aplastó la bola liviana en su mano con facilidad. En un instante, la luz que brillaba desde la esfera de luz se volvió aún más deslumbrante. Es difícil ver su brillo. Pronto los fragmentos de la bola de luz aplastados por Xuxu Fan se convirtieron en pequeños renacuajos blancos, moviendo sus colas, luchando para sumergirse en el dorso y la palma de la mano de Xuxu Fan. Como una gota de agua, cayó sobre el lago. Instantáneamente fusionado en uno. Desaparecer. Después de unas cinco o seis respiraciones, todas las bolas de luz entraron en el cuerpo de Xuxu Fan. La luz que brillaba en las ruinas antiguas luego desapareció. Todo vuelve a la calma. Excepto que Xuxu Fan sostenía un cofre del tesoro de plata esterlina en la mano, no parecía haber pasado nada. Ciertamente en el oído de Xuxu Fan y en el anuncio de la sala de transmisión en vivo de Ian Guho. Al mismo tiempo, apareció un nuevo aviso. Felicitaciones a Xuxu Fan de Ian Kingdom, fusionado con éxito con The Incomplete God of Heaven, Fragment 2. Obtenga una nueva habilidad. Dios desciende a la tierra, dos teosios. Descripción de la habilidad. El poder de la luz se envuelve a sí misma, haciéndola dos veces más grande y tres veces más fuerte, con una duración de 300 segundos. Si puedes recolectar todos los fragmentos, obtendrás la versión completa de Avatar. Defecto. El tiempo de enfriamiento es de 12 horas. Toda la audiencia que vio este mensaje quedó atónita en el acto. Buen chico, seré directo, buen chico, si Xuxu Fan no hubiera abierto la segunda pieza del Avatar de Dios, casi lo olvido, Xuxu Fan ha estado usando habilidades incompletas todo el tiempo. El doble de grande, Xuxu Fan mide más de 1,8 metros de altura. Si es el doble, 5,4 metros. Voy a ser un gigante ahora. Son más de 5 metros después de la transformación. ¿No es aproximadamente la misma altura que el caballero en las ruinas antiguas? Maldita sea, estoy deseando que llegue. Dos tercios significa que Xuxu Fan está a solo una pieza de la versión completa del Dios del Cielo. No son tres veces. ¿Siete u ocho metros? Si es la versión completa, debería haber un salto cualitativo en la actualización, ¿verdad? Tal vez 10 metros, y luego no hay defecto de tiempo de enfriamiento. Parece que solo los cofres del tesoro de nivel B se pueden usar para abrir los fragmentos de Avatar. No sé cuándo se recolectará la última pieza. Hermanos, concentrémonos primero en el presente. Dime, ¿qué tan fuerte es Xuxu Fan? ¿Avatar ahora? ¿No hay una criatura similar a un señor en las ruinas antiguas? Creo que Xuxu Fan puede usar a ese tipo para probarlo. Por un momento, la audiencia de Ian Country estaba emocionada. Esperando que el Dios mejorado de Xuxu Fan descienda de la prueba, ¡qué fuerte es! Final de este capítulo, capítulo 264, Extraño Esqueleto en Relieve y Huesos Humanos, un más, capítulo 264, Relieve Extraño, Esqueleto y Huesos Humanos. Un más. No esperaba obtener recompensas por derrotar a estos gatos de dientes largos no muertos, y todavía es un Dios incompleto que desciende a la Tierra. La suerte del hermano Xuxu Fan es demasiado buena. La anfitriona Xiaoyin abrió mucho sus hermosos ojos y apretó las manos con entusiasmo. Estoy sinceramente feliz por la recompensa que recibió Xuxu Fan. De hecho, la apariencia de Xuxu Fan es una de las mejores de todo el reino Ian, y su altura ha alcanzado los 1,83 metros. De acuerdo con el estándar de puntuación en una escala de 10 puntos, Xuxu Fan puede al menos lograr una puntuación de 9 puntos. Un punto menos todavía tiene miedo de estar orgulloso. Lo más importante es que Xuxu Fan no es solo una estrella del tráfico con buena apariencia y altura. El poder absoluto que posee es obvio para todos. Solo al otro lado de una pantalla, puedes sentir una completa sensación de seguridad de él. Las niñas siempre han sido criaturas que valoran la seguridad. Además, Xuxu Fan, como jugador prohibido, ha estado ganando gloria para Ian King Dong. Hoy, sin duda, es un super dios masculino a nivel nacional. Incluso un anfitrión de nivel de diosa como Xiao Ying, que es muy popular en China. También añorando a Xuxu Fan. Tres pies abajo. Es solo que, como figura pública, el presentador Xiao Ying no puede ser tan explícito como muestra el bombardeo. Así que ella está tratando de contenerse. Pero no importa que, cada vez que veía a Xuxu Fan lograr algo en el área prohibida, se sentía feliz por eso. Cuando Xuxu Fan estaba en problemas, también se sentía nerviosa por eso. De hecho, Chen Bing-Huan asintió y expresó su opinión, Xuxu Fan parece haber sido favorecido por el dios de la suerte. Aunque los fragmentos del avatar de los dioses se pueden abrir desde los cofres del tesoro de nivel B, las recompensas por los cofres del tesoro de nivel B no son solo los fragmentos del avatar de los dioses. Solo los tipos se pueden dividir en cuatro categorías, equipo, habilidades, consumibles y materiales. Para cada categoría, hay una gran cantidad de artículos de recompensa. Es posible que ni siquiera tenga una posibilidad entre diez milésima de obtener el segundo fragmento del dios que desciende del cofre del tesoro de nivel B. Después de que cayeron las palabras de Chen Bing-Huan, el director Zhang continuó, Según las palabras del joven, nuestro jugador Xuxu Fan debería ser el emperador de Europa. Aunque el director Zhang es viejo y su cabello se ha vuelto blanco, nunca adopta un aire anticuado. Por el contrario, es accesible y accesible, y a menudo aprende sobre palabras candentes en internet. También abrí mi propia cuenta en Station BC que cuando todos estén jugando, llamarán al afortunado O-Wan. Las personas con caras negras se llaman no jefes. También es por esta actitud. Por lo tanto, el director Zhang ha ganado mucha popularidad entre los grupos de jóvenes. El director Zhang tiene razón. Chen Bing-Huan continuó. Los fragmentos de los dioses que descienden a la tierra parecen ser solo recompensas de nivel B, pero si los dos fragmentos se fusionan, las habilidades han mejorado mucho en todos los aspectos, e incluso la duración no ha aumentado mucho. Aunque no tiene mucho sentido extender la duración. El rey Chen Bing levantó las comisuras de la boca, mostrando una sonrisa orgullosa. En la sala de transmisión en vivo de Yanguo, debido al discurso de Chen Bing-Huan, apareció una gran cantidad de pantallas de balas. No significa mucho el 666. Ja ja ja, creo que Chen Bing-Huan tiene razón. Cuando Xu Shen usó al dios celestial para bajar a la tierra, la batalla terminó en menos de un minuto. Tomó 5 minutos allí. Ah, estoy ansioso por permitir que Dios pruebe mi fuerza. Cuando Xu Fan recibió la recompensa, probaría qué tan fuerte era el nuevo poder. Pero esta vez, Xu Fan no usó al dios para descender a la tierra. A diferencia de otras habilidades, incluso si se acorta el tiempo de enfriamiento, pasarán 12 horas antes de que se pueda volver a utilizar. En lugar de probar aquí, es mejor continuar adentrándose en las ruinas antiguas. Pon a prueba tu fuerza hoy con los caballeros aquí. Ciertamente la premisa es que, de hecho, hay algunos caballeros aquí. Vamos. Xu Fan le dijo a Carlota y continuó caminando hacia las profundidades de las antiguas ruinas. Vale la pena mencionar que después de que Xu Fan se encargó de todos los gatos de dientes largos, el resentimiento aquí de repente se debilitó mucho. Sin embargo, no desapareció por completo. Xu Fan todavía podía sentir la fuerte ira y el odio extendiéndose desde el frente. En cuanto al cofre del tesoro plateado y la espada rúnica. Pero Xu Fan recuperó el anillo. Hay que decir que después de tener este Space Naring, no es necesario llevar decenas de kilogramos de equipaje de mano. Es mucho más conveniente actuar. Shara se quedó sola en el lugar y luchó por un rato. Ha recorrido todo el camino de las antiguas ruinas, a excepción de la dirección custodiada por el gato de dientes largos. Y seguro, no hay salida. En otras palabras, seguir a Xu Fan es su última esperanza. Olvídalo, si ese hombre quisiera matarme, lo habría hecho hace mucho tiempo y no esperaría hasta ahora. Y creo que es un buen tipo. Shalu apretó los dientes y decidió ir con Xu Fan. En cualquier caso, por el bien de su hermana que sufre una fuga en el corazón, debe irse de aquí con vida. Sin embargo, a Xu Fan no le importaba esta persona que lo seguía en silencio. En cambio, continuó dejando de lado su conocimiento y su arrogancia dominante, y estaba alerta a la situación que lo rodeaba. A medida que Xu Fan y su grupo profundizaron, las antiguas ruinas ya no estaban tan abiertas como antes. El espacio se estrechó gradualmente, pareciendo un matrass el enmeyer horizontal. La periferia es un triángulo, y cuando se adentra en el fondo, se convierte en un túnel recto. Apenas lo suficiente para que pase un coche. La altura es de unos tres metros. La circulación de aire aquí es muy buena, murmuró Xu Fan para sí mismo. Tardó unos diez minutos. Simplemente pasaron por el largo y angosto túnel, y entraron al interior de las antiguas ruinas. Tan pronto como entraron al interior, los tres miraron el entorno circundante. Hay mucho espacio aquí. Presenta una forma ovalada muy regular. Obviamente, alguien hizo deliberadamente este lugar en esta forma. Esto, esto es, los ojos de Shalubo se abrieron, completamente sorprendido por la escena frente a él. Siente que hay miles de metros cuadrados de espacio aquí si hay menos que decir. La parte superior está a decenas de metros de altura desde el suelo. Y la cima de la roca aquí parece estar pintada con algún material especial. Está cubierto de todo tipo de reflejos brillantes. Se parece al vasto cielo nocturno. Si no fuera por la luz de Carlota, que sería refractada por la cima de la roca, casi tendría un campo abierto aquí. Afuera, ya era de noche. Es espectacular, murmuró Carlota. En su opinión, el dueño de estas antiguas ruinas creó un cielo estrellado con el poder de los seres humanos. No solo eso, sino que en las paredes de rocas circundantes hay murales con especificaciones uniformes. Uno caja rectangular de unos tres metros de largo y dos metros de ancho. Interno es un hueso humano esquelético. Sin embargo, Sufan cree que es más apropiado describirlo como un relieve que como un mural. Ya sea el marco o el esqueleto en el centro, hay protuberancias obvias. Y hay una ligera diferencia en el movimiento de cada esqueleto y hueso humano. Aquí, ¿cuántos murales así hay? Preguntó Sar con voz temblorosa, tragando un bocado de saliva. Donde quiera que mires, hay tales relieves. No puede evitar hacerlo sentir espeluznante, yo, vamos a encontrar una salida de aquí. Carlota poco a poco tuvo un presentimiento ominoso en su corazón. Final de este capítulo, capítulo 265. El descubrimiento de Carlota del cúmulo estelar de los siete hijos en las ruinas antiguas, 2 más, capítulo 265. El descubrimiento de Carlota, el cúmulo estelar de los siete hijos en las ruinas antiguas, 2 más. Es, respondió Xufan. Desde que entró en este lugar, sintió una sensación de opresión. Parecía que miles de pares de ojos lo miraban. Ese sentimiento es como, los esqueletos y huesos humanos en las paredes rocosas circundantes no son relieves. Pero gente real. Sí. El sentido dominante del conocimiento de Xufan puede percibir las fluctuaciones emocionales similares a las criaturas vivientes de estos relieves. Al igual que los caballeros con armadura de hierro y los monstruos de roca monstruosos que conocí antes. Sin embargo, dentro de este espacio, Xufan no vio el sarcófago erigido. El suelo bajó sus pies es muy plano. Parece una enorme piedra de molino. Auge. Justo cuando Xufan y su grupo estaban observando aquí, tratando de encontrar una salida, un fuerte ruido explotó detrás de ellos. Shaludo fue el primero en soportar la peor parte del impacto, rápidamente se dio la vuelta y se sorprendió al ver que el túnel cuando llegó estaba completamente sellado por una puerta de piedra caída. Hay bastante sabor a ir y venir. Gradualmente, una sensación de crisis de muerte surgió en su cerebro. Temblor. Parece que debería haber un mecanismo sutil aquí, murmuró Xufan para sí mismo. Piense de nuevo con cuidado. Las antiguas ruinas que encontró. De hecho, hay órganos entrelazados. Para bloquear los pasos de los intrusos. Pero Xufan no es bueno resolviendo acertijos. Entonces, cada vez, solo puedes usar el poder de la fruta que tiembla. Destruir completamente el órgano. Espera un momento pero justo cuando Xufan estaba a punto de repetir el viejo truco, Carlota gritó de repente. Desde que entró aquí, sus ojos han estado fijos en la cima de la roca. Hay muchas estrellas en él y varias gemas brillan. Construye un pequeño cielo nocturno. Hermoso. Brillante. A través de una cuidadosa observación, Carlota descubrió de repente, esas gemas brillantes no estaban incrustadas al azar en ellas. El color varía según el tamaño de la piedra. La fuerza de la luz emitida también es diferente. Están ingeniosamente dispuestos de acuerdo con ciertas reglas. Los ojos de Carlota se entrecerraron ligeramente y le contó a Xufan sobre su descubrimiento. Al final, Xufan tenía líneas negras en la cara. Tal como dijo Carlota aquí, las gemas se combinan y organizan de acuerdo con ciertas reglas. ¿Qué puede explicar eso? Xufan levantó la vista y miró el cielo nocturno que dijo Carlota. No puedo ver nada. Mirando a los dos discutiendo sobre la cima de la roca, Chara no pudo evitar quejarse. Vaya, ustedes están tan tranquilos, el túnel por el que entraron fue completamente sellado por Ximen. Estas dos personas no están preocupadas por su situación en absoluto. Incluso si Xufan es poderoso, pero frente a un mecanismo tan extraño. Realmente no está preocupado en absoluto. De repente cuando Chara se sintió incomprensible para la calma de Xufan como el agua, ráfagas de sonidos extraños entraron en su canal auditivo desde todas las direcciones. Suena como si las articulaciones se rompieran cuando se mueven los músculos y los huesos. El sonido se hizo más denso y más claro. Chalú de repente sintió un escalofrío en la columna y gotas de sudor aparecieron en su frente. Y sus ojos se movieron lentamente, mirando en la dirección del sonido. Yo vi, los huesos esqueléticos, que originalmente eran meros relieves, comenzaron a desprenderse de la pared rocosa. Enormes franjas de tierra cayeron de ellos. Parece que estos esqueletos están luchando locamente, tratando de liberarse de la pared de roca. A ellos no es un alivio en absoluto. En cambio, fue incrustado en la pared de roca por personas vivas. No fue hasta que Xufan y los demás entraron aquí que se despertaron uno por uno. En un instante, la testechara se volvió tan pálida como el papel. Mirando con cuidado, estos huesos del esqueleto no son huesos blancos, sino una especie de huesos negros. A los ojos de Xufan, estos tipos parecían estar envueltos en una capa de dominio armado. La longitud de los hombros y las caderas, Xufan entrecerró los ojos a medias, aunque no es un estudiante de medicina, por lo general le gusta ver dramas de suspenso. Desde la perspectiva de hombros y caderas. Estos huesos humanos sellados en la pared de roca son todos masculinos. Mide más de dos metros de altura. Presumiblemente, debería haber sido un valiente guerrero durante su vida. Los cambios de humor comenzaron a hacerse más fuertes. Xufan también notó que a medida que estos esqueletos y huesos humanos se liberaban del alivio, el resentimiento que emanaba de ellos se hacía cada vez más fuerte. Mira la parte superior. Los hermosos ojos llorosos de Carlota se abrieron en estado de shock. Mientras estaba asustada por el esqueleto, también notó, de los cuerpos de estos esqueletos y huesos humanos, flotó un aire gris y negro. Directamente hacia arriba, envuelto en la parte superior de la roca. Bloqueó la luz que debería tener la piedra preciosa. Tiñe gradualmente el cielo estrellado de la noche a un tono negro. Shara retrocedió una y otra vez. No tiene suficiente fuerza física para activar su talento de sangre ahora, y está aterrorizado. No sé qué hacer. Pero a medida que el aire gris y negro envolvía, algunas gemas se hicieron más llamativas. Esto llamó la atención de Carlota. ¿Eso es un cúmulo de estrellas? Carlota parpadeó con fuerza sus hermosos ojos, obligando a su cerebro a calmarse. Aunque el esqueleto y los huesos humanos que se liberaron de la pared de roca le causaron un gran impacto, también sabía en su corazón, demasiado miedo solo lo convertirá en una carga para su fan. Especialmente la niebla negra de Shalú no le enseñó una buena lección. Entonces, en este momento, Carlota no dudó en pellizcar su brazo izquierdo con su mano derecha para sentir el dolor del autoabuso. Libérate del miedo. Miro hacia lo alto de la roca. No mires esos esqueletos. La buena noticia es, cuando los ojos de Carlota fueron atraídos por cierto lugar, de repente lo descubrió. Las seis piedras preciosas más brillantes están dispuestas en forma de cúmulo de estrellas. Cuando era niña, Carlota escuchó a su madre hablar sobre este cúmulo estelar. Cúmulo estelar de los siete hijos. Carlota parecía haber descubierto un nuevo continente. Las seis piedras preciosas que se ven a simple vista son, sin duda, más brillantes que las otras piedras preciosas. Lo más importante es las gemas que vio eran solo seis. Y este cúmulo de estrellas debería tener siete estrellas. Es por eso que se llama el cúmulo estelar de los siete hijos. ¿Qué diablos estás tratando de decir? Su fan todavía tenía líneas negras en su rostro, sintió vagamente que Carlota parecía haber descubierto algunas pistas particularmente importantes. Pero no podía entenderlo en absoluto. Además, la difusión del conocimiento dominante y el conocimiento al menos sintieron que miles de esqueletos y huesos humanos se liberaron de la pared de roca y cayeron al suelo. Entonces luchando por levantarse, caminó hacia los tres paso a paso. El indicio de la voz misteriosa apareció nuevamente en el oído de su fan. Su fan de Ian Country, encontró una criatura reliquia. Analizando análisis completo. Nombre. Huesos humanos de calavera negra. Nivel peligroso. Nivel D. A través de la negromancia, el alma del muerto es aprisionada en el cadáver, para que el muerto experimente lentamente el dolor de la carne y la sangre pudriéndose, generando así un fuerte odio y la idea de destruir todo cosas vivas. Final de este capítulo. Capítulo 266. La ubicación del órgano guía de la sexta estrella brillante. Tres más. Capítulo 266. Orientación del no. Seis brig de estar, donde se encuentra la agencia. Tres más. Uno criatura de grado D. Su fan escuchó el sonido de notificación en su oído, no esperaba que estos tipos tuvieran un nivel de peligro tan alto con solo un hueso negro. Ya sabes, los caballeros de los caballeros de la luz sagrada generalmente están en el nivel D. Y también tienen habilidades de lucha muy poderosas. Posee un rico pensamiento de combate y experiencia práctica. Uno puede imaginar el horror de estos esqueletos y huesos negros. Sin embargo, Su fan sintió cierta simpatía por estos esqueletos. El alma está prisionera en este hueso. No solo hay que soportar el dolor de la carne y la sangre pudriéndose poco a poco, sino también soportar el tormento de los años. No sé miles de años, decenas de miles de años, permaneciendo en esta cueva subterránea sin luz solar. No tiene derecho a vivir ni derecho a morir. Conviértete en una sustancia entre la roca y los seres vivos. Imagínense su experiencia. Hace que la gente se estremezca. Espeluznante. El tipo que usó la nigromancia en ese entonces estaba simplemente loco. No sé si destruir los huesos de estos tipos puede liberar sus almas del dolor. Su fan sacó la rune blade del ring. No hay nada torpe en los movimientos de estos esqueletos. Después de liberarse de la pared de roca, rápidamente se acercaron a Su fan y a los demás. El más rápido estaba a menos de cinco metros de Su fan. Entonces, Su fan no tuvo más remedio que levantar el arma en su mano y agitarla de frente. La hoja pesada atravesó el aire aquí, creando un flujo de aire aterrador, que fue empujado hacia adelante en forma de media luna. Gritar. Los golpes de corte de aire eran como ondas plateadas, pasando a través de un esqueleto tras otro, cortándolos a todos por la mitad. Con un impulso aplastante, golpearon la pared de roca detrás de ellos. Retumbar. Acompañado por un estallido ensuadecedor, esta onda de energía de espada que abarcaba decenas de metros se incrustó directamente en la pared de roca, penetrando tres puntos en la madera, dejando una impactante grieta en forma de línea. Para que cualquier tipo de criatura vea un poder destructivo tan terrible, sentirá miedo en su corazón. Sin embargo estos esqueletos y esos humanos no tienen tales emociones en absoluto. Sus mentes han sido torturadas durante mucho tiempo por los años y dejaron de pensar. Las acciones de hoy están completamente fuera de un instinto de odio. La clave sus almas estaban firmemente aprisionadas en sus huesos. Incluso si fue cortado en dos por Exufan. Tampoco pueden ser liberados. Por el contrario, todavía soportará el dolor de ser cortado por la mitad. De esta manera solo hará que crezca el odio más fuerte. Estos esqueletos todavía se arrastran por aquí, Shalú otragó en secreto. Los pasos continuaron retrocediendo, queriendo mantenerse alejados de estos monstruos. Pero el túnel cuando llegaron fue sellado por Shimen. Convierte este lugar en una habitación secreta completamente cerrada. Ya ni el aire se mueve. El retiro temporal no sirve de nada. Lo encontré. Carlota exclamó de repente. El cúmulo de siete estrellas tiene estrellas muy brillantes, incluso si están separadas por más de una docena de años luz. También se puede ver a simple vista en un cielo nocturno despejado. Era uno de los cúmulos estelares favoritos de Carlota cuando era niña. Mientras cierra los ojos, puede recordar las posiciones de las siete estrellas brillantes. Y según este vivo recuerdo, Carlota logró encontrar la séptima estrella brillante, que no estaba presente en la cima de la roca. También es una estrella conocida como Seven Sons Six. Encendió la linterna a una luz brillante. Ver que la posición es muy plana, y no hay ranuras. Aparentemente no fue por la edad que causó que las gemas cayeran. Fue diseñado deliberadamente así desde el principio. Aunque ese cúmulo de estrellas se llama la séptima estrella, solo las personas con una vista excelente pueden ver la sexta estrella no tan brillante. A los ojos de la gente común, solo se pueden ver los otros seis. O, las personas que lo construyeron no notaron Brig de Star Six. O dejó pistas a propósito. Y creo que es lo último. Carlota confió todas sus conjeturas y luego miró hacia el suelo donde apuntaba la brillante estrella número seis. Tuvo un fuerte presentimiento. Allá debe haber algo importante. Xufan miró la cara lateral de Carlota, sintiéndose muy sorprendida. Inesperadamente, esta pequeña de tan solo doce años tiene la habilidad de descifrar los mecanismos de las antiguas reliquias. Acerque a las personas, inesperado. Vamos, dijo Xufan en voz baja, ya que Carlota tiene tanta confianza, intentémoslo. Pero para evitar que esos huesos del esqueleto lastimaran a Carlota. Xufan apretó la rune blade con su mano derecha y agarró su puño con cinco dedos en su mano izquierda, comprimiendo el aire circundante para formar una cúpula blanca. Apuntando hacia donde se dirigía Carlota, movió su puño al instante. Hacer clic. Hacer clic. La cúpula blanca se hizo añicos en el acto, rompiendo el aire con grietas grandes y pequeñas. En un instante, una onda expansiva de aire varió hacia el frente como una enorme ola rodante. Todos los esqueletos y huesos humanos que se precipitaron fueron destruidos. Retumbar. Hubo ráfagas de ruidos fuertes como truenos. La fuerza majestuosa partió los huesos de los esqueletos en pedazos, aplastando sus costillas, huesos de manos y cránleos, choca contra la pared de Rocaquí. La fuerza imparable abrió bruscamente un camino para Carlota. Chupar al ver esto, Carlota abrió levemente su pequeña boca, respiró hondo, apretó los puños con ambas manos, corrió con todas sus fuerzas y luego contuvo la respiración. Olvídate de esos horribles esqueletos. Naturalmente, Xufan no necesitó decir mucho al ver que Carlota comenzó a actuar. También abrió las piernas y corrió con paso firme. Por último, pero no menos importante, está Chara. En este momento, ya estaba aterrorizado. Solo permanecer al lado de Xufan puede darle una sensación de seguridad. Porque este hombre es realmente demasiado fuerte. Siete u ocho respiraciones, Carlota llegó a la posición directamente opuesta a la sexta estrella brillante. Efectivamente, había un ladrillo de piedra, que era diferente a los demás. El color del espacio que conecta los ladrillos de piedras circundantes es más clavo. Yo voy. Preocupado de que hubiera algún mecanismo especial aquí, Xufan presionó el hombro de Carlota y tiró de ella detrás de él. Con un golpe de revés de su mano derecha, destrozó el ladrillo de piedra roto con la espada rota de Runeblade. Vale la pena mencionar que Carlota y Xufan no pudieron descubrir la diferencia en este ladrillo de piedra, excepto por la guía del cúmulo estelar de los siete hijos. Gracias también a Xi allí por la linterna. La posición a la que se dirige la luz. Brillante como el amanecer. De lo contrario, con solo un par de ojos desnudos, este ladrillo de piedra no se encontraría en absoluto. Hacer clic. Cuando Xufan tocó el ladrillo de piedra, se escuchó un sonido como el de una máquina en macha. Todo el ladrillo de piedra se hundió a una velocidad visible a simple vista. Entonces frente a Xufan y los demás, cuatro o cinco ladrillos de piedra se levantaron, como una mesa de piedra elevada, y aparecieron ante sus ojos. Además, las piedras en la parte superior se agrietaron desde el medio y se deslizaron hacia los lados. Se expuso un escudo triangular hecho de un material similar al metal. Medio metro de largo y treinta centímetros de ancho. Una serpiente venenosa roja está grabada en el centro. Sin embargo, hay un surco obvio en la posición de sus globos oculares. Parece un patrón de flores. Final de este capítulo, capítulo 267 como se las arregló una familia ni la tan poderosa. Cuatro más, capítulo 267 como se perdió una familia ni la tan poderosa. Cuatro más. Xufan y los tres enfocaron sus ojos en el escudo triangular que se elevaba. Si no miras esos esqueletos con dientes y garras, el tiempo parece haberse detenido en este momento. El mecanismo que encontró Carlota ya no cambió. Parece que algo necesita ser incrustado en ese surco. Al final, fue Xufan quien rompió el silencio. Pero entonces de nuevo. Desde la entrada de Xufan en el área prohibida hasta ahora. Nunca había visto nada que encajar en una ranura. Solo podemos destruir a la fuerza el mecanismo aquí. Xufan murmuró y apretó cinco dedos de su mano izquierda en un puño. Envolvió un color dominante armado negro, con la intención de usar su fuerza para abrirse paso. Rompió directamente la plataforma de piedra en ascenso. Espera un momento al darse cuenta de las acciones de Xufan. Carlota lo detuvo rápidamente. Xufan y Shalugo miraron a Carlota al unísono. Solo entonces se dio cuenta de que cuando el escudo estaba expuesto en la plataforma de piedra, Carlota tenía una mirada increíble. Parece que ha visto este escudo antes. Carlota comenzó a respirar rápidamente y su corazón latía con fuerza por el nerviosismo. En este momento, el cofre de Ma Pinkchuan también sube y baja uno tras otro. No por falta de una llave para accionar el mecanismo. La verdad es todo lo contrario. Los hermosos ojos de Carlota se abrieron con sorpresa, y su pequeña boca se abrió ligeramente por la sorpresa. Puso temporalmente el bastón en el suelo, metió la mano en su collar con pequeñas manos ligeramente temblorosas y sacó un collar del interior. Este fue un regalo de felicitación de su madre cuando obtuvo el primer lugar en el examen de Nilaclan. Es un collar de nenúfares plateado y delicado. La forma no es completamente similar a la depresión del escudo triangular, solo se puede decir que es exactamente igual. Pero esto también provocó muchas dudas en el corazón de Carlota. ¿Por qué un collar dado al azar por la madre, será igual a la muesca en el escudo triangular? Sin embargo, la situación actual obviamente no es el momento para enredarse en este tema. Carlota dejó atrás toda la confusión y dio un paso adelante. Caminando hacia el escudo en la plataforma de piedra, arrancó el cordón rojo del colgante y colocó con cuidado el nenúfar en la ranura. Ajuste perfecto. Podría ser que, Xufan entrecerró los ojos y de repente se dio cuenta. Pero antes de que pudiera terminar de hablar. Desde el borde del contorno del nenúfar, un halo blanco emergió gradualmente, extendiéndose hacia todo el escudo. Hasta que todo el escudo es guiado para emitir un halo deslumbrante. Gritar. Instantáneamente. La luz blanca se disparó hacia el cielo, formando un haz de luz blanco puro. Ilumina toda la caverna subterránea. Es como mañana. Xufan, Carlota, Shaludo. Nadie ha visto tal formación. Preocupado de que Carlota estuviera en peligro, Xufan la agarró del brazo y la arrastró hacia él. Al mismo tiempo, todo el cuerpo se envuelve en colores dominantes armados. Sin embargo, el dominador experto de Xufan no pudo sentir ningún soplo de vida del haz de luz. Tampoco puedo sentir cambios de humor. Al contrario, siento que este rayo de luz contiene un aura muy sagrada. Esos esqueletos y huesos humanos se han detenido. Xufan frunció el ceño y miró a su alrededor. Cuando apareció el rayo de luz blanco, todos los cráneos negros, sin excepción, estaban congelados en su lugar. No los ataque más. Incluso la ira y el odio que emanan de ellos. También debilitado en este momento. Pronto ondas plateadas emergieron de las de luz blanca, como ondas ondeando en la superficie de un lago. Barrido en todas direcciones. Todos los esqueletos y huesos humanos tocados por las ondas comenzaron a derramar la oscuridad sobre la superficie a una velocidad visible a simple vista. Volvió a los huesos. En cuanto a Xufan y otros que estaban bañados en capas de ondas. No solo no sintieron la más mínima molestia, al contrario, tuvieron una agradable sensación de estar sumergidos en las aguas termales. Especialmente Xara. Su nariz magullada y sus rasgos faciales hinchados volvieron gradualmente a la normalidad, y sus heridas internas también sanaron rápidamente. Y la sensación de fatiga durante este tiempo. También bajó las ondas. Todo de una vez. El Xara actual no solo siente que toda su vida está viva y bien. En el cuerpo, puedo sentir un flujo constante de poder emergiendo. Es tan, tan increíble. Xara exclamó emocionada. Este rayo de luz es realmente milagroso. Xufan miró la condición de Xara. Siento que el efecto curativo de este rayo de luz es aún más milagroso que la fuente de vida. También están esos esqueletos y huesos humanos. Después de quitar los huesos negros en la superficie, cayeron al suelo uno tras otro. Luego, de sus gorros celestiales, se elevó una bola de luz del tamaño de un globo ocular. Como luciérnagas en la noche. Vuela el cielo estrellado en la cima de la roca. Pero como espuma soplada por agua jabonosa, se hizo añicos en el aire, se convirtió en pedacitos de luz blanca y desapareció. Cada vez que una bola de luz desaparece por completo. Xufan extendió su aura dominante y sintió que una ola de emociones desaparecía en la nada. Pero sucedió en el momento en que estaba a punto de desaparecer. Lo que originalmente era una emoción de resentimiento, se convirtió en alegría y satisfacción por una fracción de segundo. Un contraste tan grande. Hizo que Xufan fuera un poco impredecible. ¿Quién es y con qué propósito? Construido aquí. También diseñó cuidadosamente los órganos aquí. Especialmente el método de hacer huesos humanos esqueléticos. Es simplemente una locura e inhumano. Al mismo tiempo. En la sala de transmisión en vivo de Ian Country. Nadie esperaba que la situación de las antiguas ruinas de repente sufriera un cambio tan drástico. Joder, ¿qué está pasando? ¿Qué es esa luz blanca? No lo sé, pero a juzgar por la imagen, esa luz blanca parece tener el mismo efecto que la fuente de la vida. Espera un minuto, esos gatos nigrománticos de dientes largos, esqueletos y huesos humanos se usan para proteger estas antiguas ruinas, ¿verdad? Pero el mecanismo en estas antiguas ruinas eliminó a estos guardias de un solo golpe. ¿Qué tipo de operación es esta? Siento que este diseño es tan contradictorio. Hermanos, ¿soy el único que se enfoca en el colgante de Carlota? ¿Por qué se puede colocar su colgante en esa ranura y activar el mecanismo? ¿Podría ser porque Carlota es de la familia de Nila? Es muy posible. Las antiguas ruinas que ha visitado Xuxian están inextricablemente vinculadas a la familia Nila. Las personas que construyeron estas instituciones también pueden ser de la familia Nila. Estoy de acuerdo con el hermano de enfrente, el collar de la hermana pequeña Carlota, tal vez sea un tesoro transmitido por los antepasados. Pero aprisionar el alma en los huesos, no importa cómo lo mires, es una magia bastante cruel, ¿verdad? ¿Este clan Nila es bueno o malo? Me siento tan mareado. Con el debido respeto, yo tampoco entiendo. Entonces, esta vez, Xuxian se encontrará con los caballeros del Fairle Spioner Group en las antiguas ruinas. Durante un rato, todo el público inició una discusión frenética. Y llena de curiosidad por el pasado de la familia de Nila. Magia, chaser, alquimia, migromancia, parece que no hay campo en el que no sean buenos. Una existencia tan asombrosa, ¿cómo se perdió a sí mismo? Final de este capítulo, capítulo 268 y gran majestad del imperio Uxi, 5 más, capítulo 268 y gran majestad del imperio Uxi, 5 más. A medida que se liberaron todos los esqueletos y huesos humanos, el rayo de luz que era tan brillante como el día se atenuó gradualmente. Todos volvieron al silencio. Xufan y los demás incluso podían escuchar sus propios latidos. ¿Alguien puede explicar qué está pasando ahora? Shalulo miró de un lado a otro entre Xufan y Carlota. Espero que los dos puedan responder a sus dudas. ¿Qué es esto que pasó? Después de todo, Carlota encontró ese mecanismo y colocó el collar que llevaba puesto en la ranura. Tal vez esta niña que no parece grande sepa algo. Pero, de hecho, Carlota también estaba perdida sobre la situación frente a él. No puedo entender lo que está pasando. Por fin los espero, mi gente. Sin embargo, en este momento, una voz vieja y anciana resonó por toda la habitación secreta. La gente no puede decir de dónde viene el sonido. ¿Quién es? Dijo Xufan en voz baja, y al mismo tiempo llevó su conocimiento y arrogancia al extremo. Un tenue aire muerto apareció en todos los rincones. Xufan rápidamente miró a su alrededor. Vi volutas de aire blanco grisáceo emergiendo de la pared de roca y el suelo, y galopando hacia el mismo lugar. Pronto todo el aire gris y blanco de la habitación secreta se condensó. Delinea lentamente la figura. Entonces el aire gris se disipó. Una anciana con hermosos trajes apareció a la vista de los tres. Tiene arrugas por toda la cara, aparenta tener al menos 70 u 80 años, su pelo claro está planchado bajo la capucha. Toda la persona estaba suspendida en el aire con las piernas cruzadas. Aparece translúcido. Es muy similar a la lín que Xufan conoció por primera vez en Merkmar. ¿No muerto? Xufan pensó para sí mismo. En ese momento, la señorita Lin también parecía haber usado una magia especial para hacer que su alma fuera inmortal. Vagando por las calles de Merkmar. Solo Lin dijo que este tipo de magia es solo un medio para extender el alma por la fuerza. No pasará mucho tiempo. Desaparecerá por completo debido al agotamiento de la energía. Pero esta antigua reliquia tiene al menos miles de años de historia, ¿verdad? ¿No significa esto que el no muerto frente a él tiene una energía extremadamente grande? ¿Podría ser el antepasado de la magia en la boca de Lin? Desafortunadamente, parece haber algún tipo de poder especial en estas antiguas ruinas. La magia puede ser restringida. Evita que Carlota convoque a Lin. ¿Qué quieres decir con miembro del clan? Carlota vaciló por un momento, y finalmente abrió la boca y murmuró. Después de todo, el anciano frente a él parecía tener la mente de una persona normal. Es posible comunicarse. Xufan no tenía prisa por actuar. Aunque era tan dominante y sabio que no podía sentir el aliento de vida del anciano, no sentía la ira y el odio que tenían otras criaturas reliquia. Por el contrario, excepto por el fuerte aire muerto. Lo que Xufan sintió del anciano fue una especie de emoción y alegría. Tal vez ella puede responder a todas las dudas en sus corazones. Mi nombre es el anciano reprimió la emoción en su corazón y dijo de nuevo, Beriana Nila Blu Red. Es el gran magister del imperio Uxi. Tan pronto como salieron estas palabras, Xufan y Carlota se miraron y pudieron ver un rastro de asombro en los ojos del otro. El anciano frente a él realmente también es la familia de Nila. Y ella parecía tener un estatus muy alto durante su vida. ¿El imperio Uxi? Por el contrario, Shalú estaba perdido. Por lo que sabía, nunca había oído hablar del imperio Uxi. Y Beriana Nila Blu. ¿Por qué el nombre suena tan raro? Al darse cuenta de la reacción de Shara, Beriana no pudo evitar sentirse mucho más deprimida. Entonces, esos esqueletos y huesos humanos, así como el gato nigromante de dientes largos, son todas cosas que hiciste. Xufan no pudo evitar preguntar. En su opinión, el método de hacer esqueletos y huesos humanos es simplemente inhumano. Frenético. El gran magister que usa este tipo de magia maligna no debe ser una buena persona. Esos esqueletos son de hecho los guardias que creí. Con respecto a la pregunta de Xufan, Beriana no evadió ni engañó. Es un reconocimiento generoso. Pero Beriana entonces dijo algo sorprendente. Me pidieron que hiciera esto. Cuando dijo estas palabras, Beriana no pudo evitar morderse los labios y sus puños temblaron ligeramente. En este asunto, ella nunca ha sido capaz de perdonarse a sí misma. ¿Qué dijiste? Xufan no pudo evitar sobresaltarse. El alma está prisionera en su propio cuerpo por la eternidad y la eternidad. No solo tienes que experimentar el dolor de que la carne y la sangre se pudran poco a poco, sino que no puedes beber una gota de agua aunque te estés muriendo de sed. Se estaba muriendo de hambre, pero no podía comer. Atrapado en las profundidades del subsuelo donde no se puede ver la luz, no se puede escuchar ningún sonido y no se pueden hablar las palabras. No puedes sobrevivir, no puedes morir. Qué pena capital tan cruel. Es lo que esta gente pidió. ¿Qué estás bromeando? Carlota y Raxasa también tenían expresiones de incredulidad. Frente al cuestionamiento de Xufan, Beriana levantó su rostro envejecido y miró directamente a los ojos del otro. Usa tu propia mirada firme para encontrar su mirada. Ella hizo algo tan cruel, y no había manera de perdonarse a sí misma. Pero ella no se arrepiente. Todos son miembros de la familia Nila. Incluso, la voz de Beriana es poderosa. Como si estuviera orgulloso de esta gente. Cuando Carlota escuchó esto, su rostro palideció de repente. Rápidamente miró a su alrededor, mirando los huesos dispersos. ¿Estas personas son todos la familia de Nila? ¿Es su antepasado? Entonces, Beriana dijo la verdad en detalle. Aunque puedo usar la nigromancia para encarcelar mi alma en esta habitación secreta. Pero si no hay llenado de energía, mi nigromancia solo se volverá más y más débil. A lo sumo cien años, mi conciencia desaparecerá por completo. Así que mi gente está dispuesta a usar sus vidas para que me sirvan de alimento. Para la continuación de mi conciencia, llena la energía. Son hombres leales. Odiaría lo que hice, pero no me arrepiento. Porque eso equivaldría a negar su conocimiento. Y la razón por la que no dudé en hacer esto es para esperar tu llegada. Mi gente. Beriana ha perdido la capacidad de llorar amargamente debido a que se convirtió en un no muerto. Pero por su expresión. Xufan, Carlota y Shara podían sentir dolor. Pensar desde otro ángulo esos esqueletos y huesos humanos han sido torturados durante miles de años en este lugar oscuro. Pero no está tan bien aquí el alma de Beriana, prisionera desde hace miles de años. Si no hay información importante que se debe transmitir a las generaciones futuras. ¿Por qué debería quedarse aquí por nada? En este momento, Xufan no pudo evitar sentir admiración por Beriana y su gente. ¿Pueden decirme sus nombres? Beriana volvió a preguntar. Carlota dudó un momento y luego dijo lentamente. Carlota, Petronilaria. Final del capítulo. Capítulo 269. La historia polvorienta y la destrucción del imperio Wuxi. Un más. Capítulo 269. Historia polvorienta. La destrucción del imperio Wuxi. Un más. La razón por la que Beriana creó tantos esqueletos y huesos humanos no es solo para reponer su propia energía, sino también para mantener la existencia del cuerpo del alma. La razón más importante es proteger este lugar. Si las personas que encuentran aquí no son descendientes del clan de Nila, estos esqueletos y huesos humanos que han condensado el odio de miles de años matarán a los intrusos a toda costa. Vale la pena mencionar que la capa negra de estos esqueletos no es causada por magia. Es el veneno que extrajo Beriana. Una vez que hay contacto físico con el intruso, esa capa de veneno puede penetrar profundamente en la médula ósea. Incluso si no hay contacto, cuando estos esqueletos atraviesen la pared, el veneno de sus cuerpos se volatilizará lentamente. Convierte este lugar en una cámara venenosa. Se puede decir que Beriana ha preparado suficientes patrocinadores. Mientras no sean descendientes del clan de Nila, definitivamente morirán. Entonces nosotros, Shara se sorprendió cuando se dio cuenta de la verdad. Según lo que dijo Beriana, ¿no han estado inhalando el veneno? Puedes estar seguro de esto, ese rayo de luz es el círculo mágico que dejé antes de mi muerte. Solo cuando el órgano es activado por alguien del linaje de Nila, el círculo mágico se activará. No solo puede eliminar las toxinas y heridas de tu cuerpo, sino también permitir que esos guerreros escapen de los grilletes del Necronomicon y vayan al lugar del descanso eterno. Beriana le explicó a Xufan y a otros. Pero esto también hizo que Xufan tuviera nuevas dudas en su corazón. Entonces, ¿cómo estás seguro de que la persona que vino debe ser del linaje de Nila? Xufan levantó las cejas. En su opinión, la clave para activar el mecanismo. Debería ser el collar de nenúfares. Pero ¿cómo podía Beriana estar segura? ¿No le arrebataron este collar de nenúfares a la familia de Nila? Al ver que Xufan y los demás estaban desconcertados, Beriana simplemente respondió primero a sus preguntas. Para activar el mecanismo aquí, hay otra condición además de la insignia de nenúfar. Y esa cosa, a excepción de los que somos del linaje de Nila, nadie más puede tenerla. Mientras hablaba, Beriana miró fijamente a Calota. Parece estar diciendo, deberías adivinar qué es esa cosa, ¿verdad? Calota se quedó atónica por un momento. Luego de repente se dio cuenta, ¿el libro de la omnisciencia? Si quieres decir que además de esta insignia de nenúfar, ¿qué otras cosas son exclusivas del clan Nila? Entonces solo queda este libro de la omnisciencia. Además, ella, que domina los caracteres antiguos, nunca ha podido interpretar el contenido del libro de la omnisciencia. Ella siempre pensó que era porque el libro de la omnisciencia estaba demasiado incompleto. Hasta en Merkmal. Escuche la discusión entre Xufan y Lin. Calota se dio cuenta gradualmente de que el libro de la omnisciencia podría no ser un documento. Al ver a Beriana ahora, estaba aún más convencida de esto en su corazón. Bien Beriana sintió levemente, el libro de la omnisciencia es en realidad una magia única desarrollada por mi hermana Rhea. No necesita ser aprobado por los elementos. En cambio, de forma saqueadora, la energía se obtiene a la fuerza de los elementos. Esta tecnología permite que una persona obtenga una gran cantidad de energía en un periodo de tiempo muy corto. La clave para ganar una guerra, que alguna vez se pensó que podíamos ganar. Habiendo dicho esto, los ojos de Beriana inevitablemente se entristecieron. El poder de esta nueva magia es realmente poderoso. Pero con eso vino un precio mayor. El cuerpo físico de una persona común simplemente no puede soportar una cantidad tan grande de energía elemental. Cinco o seis segundos como mucho. Esta energía elemental atravesará el cuerpo físico. Murió al instante. Aunque no quiero admitirlo, pero en ese momento, esta tecnología no es perfecta. La nueva magia de la que hablas debería ser Chaser. Xufan no pudo evitar preguntar. No está mal Beriana sintió de nuevo. Espera, espera un minuto, el libro de la omnisciencia es realmente un cazador. Y ha estado escondido en mi cuerpo. ¿Por qué no puedo sentir nada? Los hermosos ojos de Carlota se abrieron con sorpresa y su pequeña boca se abrió ligeramente. Aunque Carlota adivinó vagamente la verdad, todavía se sorprendió cuando recibió la confirmación de Beriana. Es tal que según Beriana, realmente tenían un dolor de cabeza sobre cómo heredar a Chaser. Pero finalmente encontró una manera de resolver el problema. Eso es para ocultar la energía Chaser en el texto. La sangre de la familia de Danglila almacenó todas estas palabras en la memoria. Entonces puedes dominar la fuente del Chaser original. En cuanto a por qué Carlota no podía sentir a los cazadores en su cuerpo. Es por la falta de la oportunidad más crítica. En otras palabras, sólo cuando Carlota llegó a estas antiguas ruinas y vio a Beriana. El Chaser en su cuerpo estará completamente activado. Pero antes de eso, tengo algo más importante que decirte. Sobre la destrucción del imperio Uzi y el señor de Rie. En un instante, un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Xufan y Carlota. Aunque no sabe nada sobre este imperio Uzi, sabe sobre el señor de Rie. Son tan familiares. El pulpo Rie encontrado en el pequeño pueblo de Chetli. Que será encontrado en Merkmar. Se ha mencionado el nombre señor de Rie. Y él es el gran dios creído por la iglesia décimo. De ahora en adelante, parece que el imperio Uzi debería ser el predecesor del principado de Bernarmar. Xufan pensó para sí mismo. Donde comienza la historia, murmuró Beriana, aunque había esperado miles de años por este día, pero este momento realmente ha llegado. Aunque tenía miles de palabras en su corazón, no supo cómo decirlas por un momento. Incluso el dominador experto de Xufan puede sentir los violentos cambios de humor de Beriana. Entusiasmado. Comencemos con el imperio Uzi. Según la narración de Beriana. El imperio Uzi en su boca es un país hermoso y rico. Posee al monarca más sabio de todos los tiempos. Es un lugar lleno de justicia y justicia. Tanto los nobles como la gente común pueden emprender el camino de la caballería. Habilidades de lucha. Magia. Alquimia. Ambos florecieron en esa época. Y la existencia de la que el rey Uzi y los hijos de Uzi están más orgullosos. Es el intrépido grupo de vanguardia liderado por Wardahas. Y ella, el quinto elemento liderado por Beriana. Hasta que un día, un profesor llamado Ugesley Robin descubrió las criaturas dimensionales que viajan por el universo. Cuando nos enteramos, estaba al borde de un colapso mental. Ese tipo de poder es realmente aterrador. O yo, o Wardahas, sentimos que Ugesley debería ser detenido. Pero, su colapso mental proviene de su comprensión del mundo. Llamó a la otra parte un gran dios, el señor Derrié. Él cree firmemente que no debe conformarse con la felicidad simple e ignorante, y pasar su vida sin saber nada. Porque esa es sólo una vida ordinaria que las personas sin talento deberían disfrutar. O caer al fondo del infierno. O ve al cielo al otro lado de la dimensión. Entre la realidad desperdiciada y la verdad distorsionada en su boca, eligió la última. Y debido a su elección, trajo destrucción al imperio Uzi. Final de este capítulo, capítulo 270 la audiencia de Ian Kingdom está furiosa, 2 más, capítulo 270 la audiencia de Ian Kingdom está furiosa. 2 más. Después de la narración de Belliana. Sufan y otros finalmente entendieron la relación causal entre el imperio Uzi y el principado de Bernarmar. Bajo la guía de Usler, el señor Derrié llegó al continente prohibido. Sin embargo, para un dios como él. La gente del imperio Uzi básicamente no es diferente de las hormigas a los ojos de los humanos. Como resultado, todo el imperio Uzi quedó devastado. La civilización y la justicia que trabajaron tan duro para construir fueron destruidas en un desastre. Incluso algunas personas consideran al señor Derrié que invadió este mundo como un gran dios. Quiere deshacerse de la carne y la sangre débiles y convertirse en un ascendente. Toda la civilización imperial se ha vuelto precaria. También fue en ese momento cuando su rey Uzi decidió luchar a muerte con el señor Derrié. Sin embargo el señor Derrié es demasiado poderoso. Hemos dominado las habilidades de lucha, la magia y la alquimia. No sirve de nada delante de él. Los pioneros intrépidos y el quinto elemento sufrieron muchas bajas. Cuando Beriana dijo esto, incluso su alma no pudo evitar temblar. Para el imperio Uzi, el señor Derrié, que fue convocado por Ugesler, fue simplemente la fuente del desastre. Menos de un año. El señor Derrié controlaba por completo el imperio Uzi. Y dividió la clase étnica del pueblo de Uzi. Convirtió la sangre de la familia real de Uzi en los esclavos más bajos y los llamó ovejas de dos patas. La oveja de dos patas solía ser miembro de la familia real de Uzi. Calota se sorprendió por la noticia. No esperaba que esas ovejas de dos piernas tuvieran un pasado tan grande. De la realeza a la esclavitud. No puede evitar que la gente se sienta avergonzada. Entonces, ¿por qué la familia real de Uzi en ese momento no reconoció la técnica de Ralli ya como un dios? Chara a su lado no pudo evitar preguntar. Según lo dicho por Beriana. Aunque la gente de Uzi no es más que hormigas a los ojos del señor Derrié, pero, para aquellas hormigas que estén dispuestas a creer en él como un gran dios. El señor Derrié eligió perdonar. Y aunque Chalú es la persona de Ansu, ha vivido en Boromar durante más de un año para evitar ser buscado. También tiene cierta comprensión del poder de la Iglesia Décimo a partir de la descripción de Beriana, sintió que la Iglesia Décimo debería ser un grupo que cree en el señor Derrié como un dios. Hoy, el principado de Bernard Mar también es próspero. Si el rey de Uzi en ese momento estaba dispuesto a admitir que el señor Derrié era un gran dios, entonces podrían tener otro final. Sin embargo, cuando Chara planteó esta pregunta, las expresiones de Beriana y Xu Fan se volvieron muy complicadas. Especialmente Fang Xu. Aunque no es un aborigen en la zona prohibida, ni ha sido testigo de la verdad del año, pero le preocupa la invasión. Él se siente de la misma manera. Porque Ian Kingdom enfrentó la misma situación hace 100 años. Aunque esos tipos no decían ser dioses, insistían en que su raza era superior. Sus genis son mejores. Es exactamente lo mismo que le sucedió al imperio Uzi. Y esas personas también tenían un poder más fuerte al principio. Una nación, por débil que sea, no está dispuesta a ser gobernada y esclavizada por otras naciones. Prefiere luchar por un pedazo de tierra libre y vivir libremente allí. Xu Fan respiró hondo y habló lentamente. Es cierto que el actual principado de Bernard Mar es próspero en la superficie, el país es pacífico y la gente está segura. Pero, sabes que antes del principado, hubo un imperio Uzi? No, no lo sabes. No conoces la civilización del imperio Uzi, ni la historia del imperio Uzi. Ni siquiera sé qué tipo de costumbres ha tenido el imperio Uzi. Lo más importante es que he sido testigo con mis propios ojos de que la iglesia décimo usó un pueblo de más de dos mil personas para alimentar a los herederos del señor de Rie. También he visto a los dioses en la boca de la iglesia décimo, que se llevó la vida de más de cien mil personas en una ciudad de la noche a la mañana. Imagina si tu hermana hubiera estado allí. ¿Todavía puedes decir las palabras ahora? Zufan miró directamente a Shaludo. Lo que dijo lo dejó sin palabras y se congeló en el lugar. Porque el tiempo ha dado la respuesta. Al igual que el reino Ian hace cien años. Si no fuera porque los ancestros en ese momento se levantaron para resistir y expulsar a los invasores. ¿En qué tipo de situación estará Ian Kingdom desde entonces hasta hoy? ¿Se reducirá a la gente Ian a personas inferiores? ¿La brillante civilización, la historia y la cultura que posee Ian Kingdom se convertirán en propiedad de otra persona? ¿Incluso será como una persona como Shala? Todo el mundo solo conoce el principado de Bernarmar. Pero nadie sabe sobre el imperio Uxi. Nadie con una conciencia nacional despierta diría cosas tan estúpidas. Vi que Berriana parpadeó vigorosamente y no pudo evitar preguntarse si tenía algunas alucinaciones. Todavía estaba pensando en cómo explicarlo para que pudieran entender, en ese momento, los pensamientos del rey de Uxi y la gente de Uxi. El resultado fue inesperado, el hombre frente a él parecía haber experimentado la misma experiencia. Al mismo tiempo, todos los espectadores de Ian Kingdom en el estudio de Zufan. Todos tienen muy claro lo que dijo Zufan que sucedió hace cien años. Creo que lo que dijo Xuxin es correcto. Nuestro país de Ian nunca ha sido inferior a nadie más. ¿Por qué deberíamos pararnos en nuestra tierra y dar la vuelta y decir que no podemos hacerlo? Soy yo quien asigna la llave. ¿Puedes hacerlo? MD, la presión arterial subió de repente. En el análisis final, esos llamados dioses no son dioses en absoluto, obviamente son una especie de bestia. Puedo entender completamente los pensamientos del rey Uxi. Entendimiento más uno, si yo fuera el rey Uxi, no podría aceptar que mi pueblo sea gobernado, esclavizado y lavado el cerebro por un gran pulpo, a la mierda. Hace dos días, me encontré con una pregunta sobre U, preguntando por qué Ian Wu sentía que Ian Fan era invencible. Mucha gente dijo que era porque nunca habíamos visto el mundo. Una vez que hayamos estado en Occidente, sabríamos cuánto falló Ian Diner. Ah, también me encontré con esa pregunta. Mi presión arterial subió cuando lo leí. Decía que la comida caliente no es saludable y es propensa a la obesidad. Los extranjeros no la comen. No es una comida popular en Bluestar. Maldita sea, nuestro país de Ian tiene miles de millones de personas, porque tenemos que ser reconocidos por un país con una población de menos de 100 millones. No es solo una comida Ian. A los ojos de esas personas, la luna de nuestro país Ian no es tan redonda como la de países extranjeros. Mi digno reino Ian obviamente no es más débil que otros, pero siempre hay algunos cabrones que quieren arrodillarse y lamer a otros. Por un tiempo, la audiencia en Ian Country se emocionó cada vez más. Entonces, ¿por qué luchar contra los invasores? Porque solo menospreciarán tu civilización como una civilización bárbara, calumniarán tu historia como una historia falsa, y finalmente, etiquetarte como uno humilde. Lava el cerebro a tu descendencia. Al final, se minimiza su cultura y se extraen sus huesos. Y el señor de Rien no solo lo probó, lo hizo. Y, lo está haciendo muy bien. Si no fuera por la cuidadosa planificación de Belliana de todo esto. Nadie sabrá la existencia del imperio Uxi. Final de este capítulo, capítulo 271, cosecha inesperada, el segundo puntero permanente, tres más, capítulo 271, cosecha inesperada, el segundo puntero permanente, tres más. El rey Uzi quiere tratar con el señor de Rien. Como líder del quinto elemento y caballero de Fairles Pioneer, está naturalmente obligado. Sin embargo, antes de la batalla decisiva, los profetas de nuestro clan Mila obtuvieron una profecía. El rostro de Belliana de repente se puso serio. Según ella, la profecía es un campo peculiar. Nadie puede detectar activamente la profecía. Solo puede obtener pasivamente el contenido de la profecía. Se puede decir que el profeta es una persona nacida y escogida. Según su profecía, nuestro rey Uzi finalmente perderá ante el señor de Rien por un estrecho margen. Y el rey Uzi en ese momento ha tomado una decisión. Incluso si supiera el contenido de la profecía, pensó que podría romper la profecía. Sin embargo, sus predicciones nunca se han equivocado. Belliana tembló. Este asunto hizo que su corazón se enredara extremadamente. Su sensibilidad le dijo que debía seguir la decisión del rey Uzi y luchar con él contra el señor de Rien. Sin embargo, su racionalidad insistía en que debía seguir la guía de la profecía. Traicioné a mi rey. Cuando la narración llegó a este punto, Belliana sacudió la cabeza con impotencia, las comisuras de la boca se levantaron, revelando una sonrisa irónica. Ella no sólo traicionó al rey Uzi, sino también a los caballeros que querían pelear con el rey Uzi. Finalmente encontré a Wadahaz. Pídele que evite que el rey Uzi muera sin importar nada. Y Wadahaz no defraudó a Belliana. Después de un poco de pesaje, Wadahaz decidió reescribir la profecía. Evita que el rey Uzi vaya a la muerte. Pero no basta con evitar la inevitable muerte del rey Uzi. Lo que necesitan es el poder para llenar el vacío entre el rey Uzi y el señor de Rien. Tampoco la vanguardia sin miedo. Tampoco es el quinto elemento. Y en el verdadero sentido, algo que pueda derrotar al señor de Rie. Cazador. Belliana dijo en voz alta. Para poder eliminar al señor de Rie, su clan Mila desarrolló la tecnología Chaser. Lo único que lamento es que la tecnología no era perfecta en ese momento. Incluso entre el linaje de Mila, no hay nadie que pueda controlar este poder. Justo cuando comenzamos a sentirnos desesperanzados. Fue Wadahaz quien se puso de pie. Le contó al señor de Rie todo sobre el plan y el tiempo de contraataque del rey Uzi, y le pidió a la otra parte que le otorgara el poder divino. Conviértelo en el héroe que mató al rey Uzi. Belliana se emocionó cada vez más mientras hablaba. Wadahaz es el caballero más leal y justo que jamás haya visto. Pero al final, se convirtió en un traidor ante los ojos del rey Uzi y los otros tres caballeros. Al final, Waldas arrastró al rey Uzi y a los tres caballeros desde el frente con su propia fuerza. Aprovechó la oportunidad para atacar furtivamente y usar magia de petrificación para convertirlos en estatuas de piedra. Y pídele a Waldas que recupere la estatua prefabricada y regrese con el señor de Rie. El resto de la familia de Mila y yo sellamos las estatuas de piedra del rey Uzi y otros en sacófagos, y luego las escondimos en la cripta. Belliana le contó a Xufan y a otros toda la historia en detalle. Entonces, todas las ruinas antiguas fueron construidas por tu clan Mila. Xufan no pudo evitar jadear. Caballero del viento Kenler. Caballero de hieloedes. Sus antiguas ruinas. Sin mencionar que he estado allí, incluso aplasté a los guardias allí. Especialmente Kenler, destruyó directamente todas las ruinas antiguas. Al notar el cambio en la expresión de Xufan, Belliana pareció darse cuenta de algo de repente. ¿Tú, has estado en otras ruinas? Kenler, ¿cómo están Hades y los demás? U, cuando encontré a Kenler, ella ya estaba muerta, dijo Xufan, y sacó la hoja talismán. Vale la pena mencionar que debido a que Xufan usó el libro de fortalecimiento para fortalecer la espada talismán, la apariencia de esta espada rota ha cambiado. Por eso ni Belliana ni Xantes, que él reconocieron que era el arma de Kenler. En cuanto a X, llamó traidores a la familia Mila y quería matar a Carlota, así que Xufan miró a Carlota mientras hablaba. Aunque ahora se sabe que Kenler y Edes son buenas personas, pero en ese momento, dadas las circunstancias, Xufan no tuvo elección. Sí, es así. Sin embargo, Belliana parecía un rayo caído del cielo. Según su plan, tanto Camille como Hades deberían ser fuerzas importantes contra el señor de Rie. Resultado inesperado para Edes, nuestra familia Mila y Waldas son de hecho traidores las palabras de Camille, debería ser la magia que la petrificó y perdió su poder. Una vez petrificado, todas las características de la vida se detendrán. Es equivalente a una técnica de congelación. Como Edes, incluso después de mil años. Él también sobrevivió. Solo puedo decir los planes no están cambiando rápidamente. Cuanto más calculadoras sean las personas, más caerán en nuevos aprietos a causa de tales y tales accidentes. Ahora, Belliana ni siquiera podía estar segura. ¿Sigue vivo su reyuxi? Pero entonces de nuevo aparte de creer firmemente que el reyuxi es inmortal, Belliana no tiene otra opción. En otras palabras, tu propósito es encontrar a alguien que pueda resistir el poder del cazador, luego despertar al reyuxi dormido e ir juntos a derrotar al señor de Rie. Xufan levantó las cejas y dijo. A estas alturas, él sabía toda la verdad. Conoce también el trazado de Belliana. Una batalla decisiva que duró miles de años. Solo el pensamiento de Carlota, que solo tenía 12 años, se convirtió en la existencia más crucial. El estado de ánimo de Xufan era un poco complicado. Según Belliana, Chaser es una fuerza muy grande. En su tiempo, no había nadie que pudiera aprovechar este poder. Entonces, ¿por qué pensó que Carlota podría resistir el poder del cazador? Cuando Xufan preguntó sus dudas. La expresión de Belliana también se volvió complicada. Incluso ella no esperaba que la última persona que encontrará aquí fuera una niña de 12 años. Y Carlota es también la última línea de sangre de todo el clan Mila. Todos los demás miembros del clan han sido exterminados por la iglesia. Eso es lo que dice la profecía. Después de un rato de silencio, Belliana solo pudo pronunciar una frase. De hecho, el clan Mila en ese momento recibió dos profecías. También se debe al contenido de la segunda profecía. Deja que Belliana se decida. Y ahora, no tiene otra opción que seguir creyendo en la profecía. Entonces, Belliana agitó una mano y el escudo triangular colocado en la plataforma de piedra se convirtió en dos partes. Era como si se hubiera abierto algún tipo de mecanismo. Los ladrillos de piedra en el suelo se movieron rápidamente, dejando al descubierto la escalera de piedra escondida bajo tierra. Profundiza en las antiguas ruinas. No solo eso debajo del escudo dividido en dos, se encuentra una exquisita brújula. Puntero permanente. Los ojos de Xufan se sintieron instantáneamente atraídos y soltó. Una vez abrió tal recompensa en un cofre del tesoro de nivel B. Final del capítulo Capítulo 272. La primera recompensa del paquete de recursos del mundo. Cuatro más. Capítulo 272 Otra primicia en el mundo. Recompensas del paquete de recursos. Cuatro más. Bien. Belliana sintió, indicando que lo que sacó fue el puntero permanente que apuntaba al rey Uxie. Una vez que Xufan y otros llegaron allí. Puede despertar al rey Uxie dormido. Lucha a muerte con el señor de Rie. Carlota, a un lado, se volvió para mirar a Xufan. En realidad, no siente nada por el imperio Uxie. Incluso si Belliana dijo tantas cosas, todavía no podía sentir el odio de la subyugación. Incluso ella, que fluye de la sangre de la familia Nila, sigue siendo así. Además, Xufan, que es un viajero extranjero. Si Xufan se niega a participar en el plan de Belliana aquí, Carlota piensa que es normal. Rey Uxie. Xufan murmuró para sí mismo, extendiendo la mano para agarrar el puntero permanente en la plataforma de piedra. Incluso sin las cosas que dijo Belliana. Xufan también planeó tratar con el señor de Lali. Ahora hay un ayudante como el rey Uxie. La naturaleza no es mala. Y dado que Kenler y Edes existen en las ruinas antiguas. Ese rey Uxie también debería ser una criatura en las antiguas ruinas, ¿verdad? Si derrotas al rey Uxie, tal vez puedas obtener ricas recompensas. Por ejemplo, Cofre del Tesoro de Rango S. Sí. En comparación con ayudar al rey Uxie a restaurar el país, las recompensas del Cofre del Tesoro en el área prohibida son más atractivas para Xufan. En cuanto al deseo de Xufan de tratar con el señor de Lali. Por un lado, la razón es que lo que hizo tocó el resultado final de Xufan. Y Xufan también mató a Rili Octopus y que exila. Lalihan sí está completamente anudado. Incluso si no acude al señor de Rie, este tipo hará todo lo posible para tratar con él. Por otro lado, el linaje de Rie no es sólo una criatura de la tierra prohibida, sino también una bestia del nivel de señor. Un lago subterráneo habitado por pulpos Rie. Una mina de plata subterránea ocupada por Kezira. Para el reino Ian, son recursos muy valiosos. Xufan tiene alguna razón para retroceder. Basado en tales pensamientos, Xufan sostuvo directamente el puntero permanente en su mano y miró la dirección a la que apuntaba. Pero quién sabe, en el momento en que Xufan agarró por completo el puntero permanente, una voz misteriosa de repente sonó en su oído. Xufan del reino Ian, obtuvo el puntero permanente a las verdaderas ruinas antiguas, tumba del rey Uxi. Si encuentra la entrada de las ruinas antiguas reales dentro de las 72 horas, obtendrá un paquete de regalo de recursos. ¿Qué? ¿Paquete de regalo de recursos? Xufan no pudo evitar quedar desconcertado. Estaba bastante sorprendido por la insinuación de la misteriosa voz. Al mismo tiempo, la escena del grupo del programa Yanguo. La versión de texto del misterioso anuncio apareció en la pantalla pública en la sala de transmisión en vivo al mismo tiempo. El anfitrión Xiaoyin y los demás podían ver todo con claridad. ¿Ruinas antiguas verdaderas? Xiaoyin dejó escapar una exclamación con sus hermosos ojos abriéndose en estado de shock. Aunque cuando Xufan encontró las primeras ruinas antiguas, el misterioso anuncio mencionó que hay verdaderas ruinas antiguas en el área prohibida. Pero en este momento todavía estaba desconcertada. Parece que Xufan ahora tiene una razón para irse. El hermano invitado Kian respiró hondo. Después de escuchar la disputa entre el imperio Wuxi y el señor de Rie, el hermano Kian sintió mucha simpatía por el rey Wuxi, Beliana y Bodeas. También admiro los sacrificios que hizo la familia Mila por el rey Wuxi. Pero para él, el imperio Wix era un país en la tierra prohibida. La razón por la que Xufan hizo un movimiento con que Xila antes fue porque él estaba allí en ese momento. Si no tomas medidas para destruir al oponente. El que murió fue Xufan. Pero esta vez es diferente. Esta vez, Xufan fue completamente desde la perspectiva de un terceo. De repente, déjalo participar en la disputa entre el imperio Wuxi y el señor de Rie. Puedes irte, pero el hermano Kian no cree que sea necesario. Pero con este paquete de regalo de ruinas antiguas reales y recursos. Esa es una situación completamente diferente. Dado que se puede llamar un paquete de regalo de recursos, significa que se pueden obtener recompensas de recursos de él. El invitado, el hermano Kian, hizo una pausa, como bosques, campos, lagos, etc. Muy probable, Chen Bingguan asintió y estuvo de acuerdo. El paquete de supervivencia anterior es una recompensa por mejorar la capacidad de los jugadores para protegerse. Entonces, de acuerdo con el entendimiento literal, las recompensas en el paquete de recursos deberían ser las que mencionaste, además ahora tenemos dos jugadores en el área prohibida. Los recursos liberados también deberían multiplicarse por dos. Sin embargo, simplemente no sé si podré extraer recursos con un poder misterioso, como la fuente de la vida. Cuando Chen Bingguan dijo esto, Xiao Jing y el hermano Kian exclamaron al unísono. ¿Poder misterioso? En cualquier caso, los preciosos recursos que Xufan encontró en el área prohibida son las cosas que están estrechamente relacionadas con la audiencia de Ian Kingdon. Aunque estarían felices de que Xufan obtuviera el cofre del tesoro y se volviera más fuerte, pero este tipo de alegría, después de todo, tiene que estar separada por una pantalla. Solo puede ver, no tocar. Y Xufan tampoco pudo regresar a Blue Star. Por el contrario, es un oasis manifestado, agua dulce subterránea. Es lo que es real para ellos. Especialmente la fuente de vida que existe en una calle comercial de cierta ciudad. Que los viejos que no saben cuántas batallas ha habido en el campo de batalla rejuvenezcan su segunda primavera. Si es un lago de vida, los recursos del mar de vida pueden despertarse riendo en sus sueños. Incluso la audiencia que sintió que Xufan no debería involucrarse en esas cosas desordenadas del imperio Uxi cambió de actitud en este momento. De hecho, no hay nada de malo en lo que dijo el rey Chen Bin. La fuente de la vida también es un recurso precioso. También se ha manifestado en la estrella azul. No es sorprendente extraer un recurso con un poder misterioso, ¿verdad? Originalmente, no estaba de acuerdo con la participación de Xuxen en el imperio Uxi. Se sintió muy problemático, pero con el paquete de recursos, creo que al menos debería ir a las verdaderas ruinas antiguas, ¿verdad? Por cierto, dado que todas son ruinas antiguas reales, deben ser diferentes de las ruinas antiguas, ¿verdad? Tal vez todas las ruinas antiguas reales puedan manifestarse en nuestra estrella azul. No es imposible. De todos modos, hay un puntero permanente apuntando allí, vamos a echar un vistazo. Realmente espero que Xuxen haga un viaje. El clan Mila sacrificó a todo su clan, y esperó durante miles de años para obtener esta oportunidad ganada con tanto esfuerzo. Es decir, Xuxen también puede beneficiarse, ¿verdad? Ahora se puede decir que Carlota es la compañera de Xuxen. Si hereda el poder del cazador y se vuelve invencible, no podrá proteger a nuestros jugadores que ingresan. El área prohibida en el futuro. No importa lo que pienses, apoyo incondicionalmente la decisión de mi esposo Xuxen. Las semanas de enfrente están pensando en volver a comer aire, por un tiempo, la audiencia en Ian Kingdom habló mucho. Todos apoyan a Xuxen para encontrar el paradero de las verdaderas ruinas antiguas. Después de todo, una recompensa por un paquete de recursos. Es tan fragante. En la zona prohibida. Xuxen respiró hondo y exhaló lentamente, parece que esta vez tengo que dar un paseo. Los ojos de Beriana y Carlota se centraron en Xuxen, y la primera mostró una mirada conmovedora. En este momento, Xuxen estaba pensando en otra cosa. No sé qué tipo de cosas buenas habrá en las verdaderas ruinas antiguas. Da la casualidad de que hay un anillo que no pretende ser nada. Final de este capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.